Tremor Audio Novelas Capítulo 651 Aunque el creyente del espíritu maligno recibió una herida penetrante con la lanza corta de tercer grado, David sabía que la otra parte no murió porque el asistente de la sombra no tomó la iniciativa de absorber la energía del alma. Sin embargo, en lugar de atacar al devastador devastador que resultó gravemente herido en el suelo, tocó su mano derecha en la bolsa espacial al lado de la silla de montar, y una lanza corta de tercer grado apareció en su mano. Casi sin pausa, David arrojó una lanza corta de tercer grado nuevamente, esta vez dirigida al creyente de la muerte Udgens. El creyente de la muerte Udgens sintió una fuerte intención asesina cerniéndose sobre su cuerpo, y supo que estaba cerrado por el nuevo caballero. No podía relajarse antes, y su compañero fue derribado por David con una lanza corta de tercer grado, lo que demuestra que David tiene una habilidad muy fuerte en el uso de la lanza corta. No tenía la intención de probar a David con su cuerpo. El poder de la lanza corta de tercer grado. El creyente de la muerte Udgens agitó la mano y dos esqueletos aparecieron frente a él. Los esqueletos de estos dos esqueletos eran gruesos y sostenían dos escudos a gran escala a cada lado. No es que el creyente de la muerte Udgens no quisiera equipar los dos esqueletos defensivos con mejores escudos, pero su identidad le dificultaba obtener suministros de materiales de grado, y sólo podía obtener materiales de grado o armas arrebatando. Las armas de grado en manos de los creyentes son extremadamente limitadas. Por supuesto, la mayoría de los creyentes no confían en las armas de grado, porque pocos creyentes son buenos en combate cuerpo a cuerpo. Dos esqueletos se pararon frente al creyente de la muerte Udgens, separando la distancia en línea recta entre David y el creyente de la muerte Udgens. La lanza corta de tercer grado golpeó una onda en el aire, rompiendo la onda y golpeando el escudo grande en las manos del primer esqueleto, y el escudo grande de segundo grado se rompió sin ninguna resistencia. La lanza corta de tercer grado salió disparada de los dos esternones del primer esqueleto y golpeó el escudo grande en la mano del segundo esqueleto. De manera similar, este escudo grande de segundo grado tenía un agujero. El creyente de la muerte Udgens sintió que una gran fuerza lo golpeó, su escudo defensivo se rompió instantáneamente, y luego su cuerpo voló hacia atrás con esta gran fuerza, sintió que algo se estaba desgastando. Después de pasar el cuerpo, retire una parte de los órganos internos. Cuando el creyente de la muerte Udgens cayó al suelo, escuchó una explosión espeluznante, que era el sonido de la lanza corta de tercer grado que se rompía en el aire justo ahora, y llegó un poco más tarde que la lanza corta de tercer grado antes de alcanzar al creyente de la muerte Udgens. En el oído. Sabía que era extremadamente peligroso en este momento. En el momento crítico de la vida y la muerte, sus heridas físicas eran absolutamente fatales para otros, pero para el que creía en la muerte, sólo estaba gravemente herido. Mientras pudiera escapar, podría recuperarse lentamente. Entre la luz eléctrica y el pedernal, el creyente de la muerte Udgens tomó una decisión, su aliento desapareció repentinamente, y luego el caballero esqueleto que estaba luchando con el jugador principal de Cajel rompió en un pedazo de hueso, llama de alma también se disipan directamente. Los dos grandes esqueletos de escudos que habían estado parados frente al creyente de la muerte Udgens también se convirtieron en huesos rotos al mismo tiempo. —Barón Arthur, por favor, ayude a proteger a Charlie, está en el establo. El oponente de Lor Cajel cayó al suelo, se relajó y preguntó en voz alta. Durante el discurso, Lor Cajel ignoró la lesión y lanzó una carga contra el creyente restante, tratando de arrastrar al creyente a tal manera para mejorar a David. La mente de Lor Cajel es muy clara. Después de ver los dos tiros de David, comprende que aunque David es sólo un caballero formal, tiene la técnica de lanzamiento de esta mano, y su poder de combate puede ser mucho peor que el de los heridos. El yo es mucho más fuerte. En este caso, para proteger mejor la vida de Charlie, por supuesto, deja que el David más fuerte ayude a Charlie. —Está bien, dijo David Shen en respuesta. Le dio unas palmadizas al caballo, y el caballo pisoteó hacia el creyente de la muerte Udgens en el suelo. El creyente de la muerte Udgens nunca esperó que hubiera dado la falsa impresión de la muerte, y David aún no lo dejó ir. ¿Cómo sabía el creyente de la muerte, Udgens, que David juzgó si el enemigo estaba muerto, no usando sus ojos o aliento, sino si el sirviente de la sombra había absorbido la energía del alma? David derribó a dos cultistas, pero no absorbió la energía del alma, ¿cómo podría hacer que esto piense que los cultistas están muertos? Para hacer que la falsa muerte sea más real, el creyente de la muerte Udgens eliminó todas las defensas y cayó al suelo. Aunque el caballo de guerra bajo David no es un caballo de guerra con el que firmó un contrato, este caballo de guerra también es un verdadero caballo de guerra desarrollado por los caballeros mediante el uso del poder de la sangre durante muchos años. Quizás el caballo de control no sea tan bueno como el caballo contratado, y no puede usar compartir la vida, pero este caballo sigue siendo una supercriatura. Un caballo con al menos un poder de combate de segundo nivel, su gran poder de ataque no es más débil que el golpe completo del caballero. Una herradura pisó fuertemente la cabeza del creyente de la muerte Udgens. La gran fuerza hizo que la cabeza pareciera una sandía rota, y la materia roja y blanca se extendió. El creyente de la muerte Udgens ni siquiera pensó que moriría bajo el caballo de guerra del caballero, y todavía era un caballo andante. El asistente de la sombra se apresuró y absorbió el alma del creyente de la muerte Udgens. David controló el caballo y corrió hacia otro creyente caído que no pretendía estar muerto. El creyente del dios malvado quería levantarse, pero resultó gravemente herido y perdió su habilidad para moverse. Utilizó su último poder para prepararse para bendecir su cuerpo con una armadura de hielo. En este momento, David había acudido a los creyentes de los espíritus malignos. Una flecha espiritual golpeó a los creyentes de los dioses malvados un paso más rápido que los creyentes de los espíritus malignos, por lo que no mostró con éxito la armadura de hielo. Esta es una pausa. El caballo de guerra pisó nuevamente la cabeza del malvado creyente, y el creyente del malvado dios estalló en la cabeza al instante. Matar a dos creyentes caídos es sólo el camino de David. La dirección de su progreso es la misma que la de matar a dos creyentes. Sintiendo que el asistente de las sombras ha absorbido otra alma, David todavía está muy feliz, el alma y la habilidad del creyente del dios malvado están muy interesadas en él. «Xiaobai, huele el olor de Charlie», dijo David con una palmada en el pecho de la armadura del caballero. Apareció la cabeza de una pequeña serpiente, y luego le pasó un mensaje a David. David y Charlie se conocieron. El aliento de Charlie estaba en la memoria de Xiaobai. En este momento, David quería encontrar la posición de Charlie más rápido. La forma más rápida es confiar en Xiaobai. De lo contrario, confiar en el asistente de la sombra para buscar sería una pérdida de tiempo que el seguimiento de Xiaobai. David manipuló el caballo de guerra para correr hacia el establo de acuerdo con la guía de Xiaobai. El cultista Bilbon, con un perro de rastreo, rápidamente encontró un vestido que Charlie había usado en la habitación de Charlie. El perro rastreador olisqueó la ropa e inmediatamente corrió en una dirección. Bilbon, el creyente del malvado dios, sonrió en su rostro, pagaron mucho por Charlie y casi usaron a todas las personas disponibles cerca. Para complacer a esas personas, varios de ellos pagaron un precio enorme. Pero todo esto vale la pena siempre que atrapes a Charlie, debido a la identidad de Charlie, a causa de la sangre en el cuerpo de Charlie. Agarra a Charlie, y luego sacrifica a los grandes dioses, los dioses definitivamente derribarán la gracia, y algunas personas involucradas en este asunto obtendrán grandes beneficios. El malvado creyente del dios Bilbon vio la velocidad del temblor de la cola del perro rastreador y supo que el objetivo estaba muy cerca de aquí. Miró el establo aquí y sacudió la cabeza. Se lamentó de que el aristócrata realmente hizo todo lo posible para sobrevivir. Incluso si compraron la mansión de la mansión principal, no podrían escuchar ninguna información sobre la casa de seguridad. La casa de seguridad es el secreto de la mansión principal. Se estima que nadie más que el maestro Cajel y el ama de llaves lo sabían. Entonces Bilbon, un creyente en los espíritus malignos, tomó prestado el perro de rastreo para encontrar la posición de Charlie. Cuando el malvado creyente espiritual Bilbon estaba feliz, de repente se volvió para mirar la dirección de lucha anterior. En un corto periodo de tiempo, sintió que el aliento de los dos compañeros había cambiado de fuerte a débil, y después de unos segundos el aliento había desaparecido por completo. Maldición, ¿cómo puede haber un maestro aquí? Bilbon, un creyente en el espíritu maligno, maldijo en su corazón. El perro rastreador también sintió el humor del malvado creyente del dios Bilbon, holisqueando algunas veces en el establo para determinar la entrada. Había un gas negro en las manos del creyente Bilbon, y se apresuró hacia la entrada. El suelo fue volcado por gas negro, y las rocas también fueron arrastradas por el gas negro a escombros y voló alrededor. Este gas negro incluso abrió un canal hacia el suelo a lo largo de la dirección de la entrada. El perro de rastreo no sólo encuentra la posición general, que no se puede comparar con la habilidad de la criatura extraordinaria, sino que si sólo se encuentra la posición general, el perro común puede hacerlo. Lo más terrible del perro de rastreo es que puede encontrar y determinar la ubicación exacta del objetivo de acuerdo con la respiración. El malvado creyente Bilbon hizo que el perro de rastreo relocalizara la ubicación de Charlie e incluso a través del sentido del aliento del perro de rastreo, podía ver las actividades de Charlie bajo tierra a través de la percepción del perro de rastreo. Charlie también escuchó el movimiento de arriba, sabía que se acercaba el peligro. No quería morir así, la línea de sangre del dragón blanco nunca había muerto así. Charlie barrió el anillo espacial con su espíritu, una armadura de tercer grado apareció en su cuerpo y una espada de cuarto grado apareció en su mano. Esta espada de cuarto grado no se usa en este momento, también se convertirá en un botín para el creyente del dios malvado, y él sostiene firmemente la espada de cuarto grado en su mano, que también es su mayor esperanza. La otra mano de Charlie agarró tres amuletos mágicos, a saber, desaceleración, debilidad y cegamiento. Su única oportunidad ahora es usar el amuleto mágico en su mano para hacer que el creyente Bilbon aparezca por un momento. Pausa Mientras haya una posibilidad de esta pausa, confiando en la espada de cuarto grado en su mano, puede golpear o incluso matar al malvado creyente Bilbon. Charlie escuchó el sonido que se acercaba cada vez más a él, y su corazón estaba extremadamente nervioso. No sabía que el creyente Bilbon sintió su movimiento a través de la respiración del perro rastreador. En el momento en que se rompió el techo seguro, Charlie sintió entrar una figura, y casi instintivamente arrojó los tres amuletos mágicos en su mano. Tres amuletos mágicos se convirtieron en tres rayos de luz en el aire, golpeando la figura que apareció de repente. Charlie estaba a punto de dar un paso adelante para empuñar una espada de cuarto grado, pero su rostro cambió, porque vio la ropa en la figura, que era la ropa de los sirvientes del palacio de la ciudad. El creyente del dios malvado Bilbon agarró a un sirviente de un lado y lo arrojó primero a la casa de seguridad, permitiendo que Charlie consumiera los tres amuletos mágicos. ¡Ah! Charlie gritó desesperadamente. Quería sacar el talismán mágico del anillo espacial de nuevo, pero el creyente de culto Bilbon no le dio la oportunidad de nuevo. Una niebla negra se precipitó hacia Charlie, haciéndolo suave por todas partes. Aunque su conciencia aún estaba despierta, ya no podía manipular su cuerpo. Se acabó. Se dijo Charlie. El malvado creyente de dios Bilbon entró rápidamente en la casa de seguridad, agarró el cuerpo de Charlie, se volvió y se alejó. Era muy consciente de la situación actual. Un poderoso oponente salió. Ahora que Charlie está en sus manos, la misión se ha completado y no necesita pelear contra la otra parte. Por supuesto, el malvado creyente espiritual Bilbon no quería admitir que tenía miedo, y sus dos compañeros de fuerza similar cayeron en un corto periodo de tiempo, lo que demuestra que la fuerza de la otra parte es aún mayor que él. Cuando David llegó al establo, vio a Bilbon, el creyente de los espíritus malignos, llevando a Charlie en la mano. David se sobresaltó, pero sintió que el aliento de Charlie todavía estaba allí, y sus preocupaciones desaparecieron. No entendía por qué el creyente Bilbon sólo atrapó a Charlie con vida, pero no mató a Charlie, de hecho, el creyente no se mantuvo con vida. David abrió la boca y emitió una onda de sonido de alta frecuencia. No podía usar esas habilidades que exponían fácilmente su identidad, pero la onda de sonido de alta frecuencia era una habilidad muy especial. Además de atacar al objetivo, la onda de sonido de alta frecuencia no puede escuchar el sonido de la onda de sonido de alta frecuencia en absoluto. Ondas de sonido de alta frecuencia es la capacidad de permitir que el objetivo sea restringido por un corto periodo de tiempo, lo que es propicio para rescatar a Charlie, y también permite que el malvado creyente Bilbon no tenga ninguna posibilidad de dañar a Charlie. El creyente del dios malvado Bilbon ni siquiera pensó en la habilidad de David. No estaba preparado para defenderse de los ataques sónicos. Las ondas sónicas de alta frecuencia explotaron en su cerebro, dejando su espíritu en trance. Su espíritu es extremadamente fuerte, y la influencia de las ondas de sonido de alta frecuencia sólo ha provocado que pierda la cabeza brevemente. Este proceso lleva como máximo medio segundo. Cuando Bilbon, el creyente del dios maligno, se recuperó, vio que una espada de tercer grado había llegado frente a él, lo único que podía hacer era colocar una barrera defensiva frente a él. Este es también su medio defensivo para evitar que los oponentes cuerpo a cuerpo ataquen. En su opinión, la fuerza del caballero oficial que muestra David, junto con la espada de grado de tercer grado en su mano, nunca puede romper su barrera defensiva. Fue sólo en este momento que David activó el EPMER SpaceCut, y el nivel maestro EPMER SpaceCut más el gran poder de David, la barrera defensiva era tan delgada como el papel. La espada de tercer grado cortó el cuello del demonio creyente Bilbon, separando su cabeza de su cuerpo, y su cabeza voló en el aire. Capítulo 652 Charlie Knig, ¿estás bien? David saltó del campo de batalla y le pidió a Charlie a que lo abrazara. Su espíritu barrió el cuerpo de Charlie, y descubrió que Charlie no estaba herido, parecía que había sido maldecido. David no investigó mucho sobre la maldición, sólo podía mirar a Charlie impotente. Por supuesto, Charlie no pudo responder a la pregunta de David. Lo único que podía mover eran sus ojos. Los usaba para expresar su gratitud a David. Aunque los ojos de Charlie estaban llenos de lágrimas, eran lágrimas de emoción. Charlie había estado navegando sin problemas desde la infancia, y apenas le habían ofendido, esta vez casi se lo llevaron los creyentes de dioses malvados. No podía imaginar las consecuencias de que los creyentes de dioses malvados se lo llevarán, si lo torturaban hasta la muerte, lo sacrificaban vivo o lo amenazaban con su hogar. De cualquier manera, Charlie se siente mejor que la muerte. Entonces, para el David que lo rescató a tiempo, sólo le agradeció sinceramente. David dejó a Charlie a un lado, y él se paró junto a Charlie para protegerlo. Llegó el sonido de una herradura, y pronto apareció la figura de Lord Cajel. Después de ver el cuerpo del creyente Bilbon y Charlie sentados en el suelo, dio un largo suspiro de alivio. Mientras Charlie esté bien, entonces no importa. Barón Arthur, gracias por su ayuda. Lord Cajel saltó del caballo de batalla y se inclinó ante David con un saludo, expresando su más sincero agradecimiento. Si David no apareciera a tiempo, las consecuencias difícilmente podrían imaginarse. Si Charlie tenía algo mal en la ciudad de Kummer, la ira del escudo de armas del dragón blanco haría insoportable la ciudad de Kummer y toda la estrella de Darsen. Earl Bunker será culpado por el escudo de armas del Witte Dragón, e incluso la ira del escudo de Witte Dragón puede tragarse al Earloth Bunker. City Lord Cajel, no es necesario que pagues demasiado. Mira a Charlie Edmig, está inmóvil. Dijo David con una devolución. Lord Cajel se acercó a Charlie, miró hacia abajo y luego sacó un talismán mágico del anillo espacial, lo activó y esparció una pequeña estrella hacia Charlie. La respiración de Charlie aumentó repentinamente, y luego sus dedos movieron primero, luego sus hombros, y finalmente su cuerpo recuperó su movilidad. Barón Arthur, ¿realmente viniste? No voy a decir nada más. Serás mi amigo de Charlie desde hoy. Charlie se levantó y le dijo a David primero, y luego se volvió hacia la tarjeta. Lord Goyer dijo. Gracias Lord Cajel por lo que sucedió hoy, reportaré a mi familia. Maestro Charlie, esto es lo que debo hacer. Lord Cajel estaba muy feliz en su corazón, pero lo dijo en su boca. De hecho, Lord Cajel envidiaba aún más a David, pero sabía lo que significaba hacer que Charlie reconociera a David y lo tratara como un amigo. Si quieres ser un amigo reconocido por Charlie, significa que David estará entre los verdaderos nobles. Maestro Cajel, ¿qué hay de ese malvado creyente? Le preguntó David al malvado creyente que estaba luchando fuera de Lord Cajel. Ese malvado creyente escapó. Lord Cajel escuchó sonrojarse y respondió sonrojándose. Lord Cajel no pudo dejar al creyente del dios malvado. Por un lado, fue herido por el asedio anterior, y su poder de combate se vio afectado. Por otro lado, también estaba preocupado por la seguridad de Charlie y no estaba dispuesto a luchar. Solo después de que el creyente del dios malvado fue rechazado, vino de inmediato. Es una pena en el corazón de David que un creyente en los espíritus malignos pueda proporcionarle mucha energía del alma. Estoy buscando a alguien que arregle la mansión del castillo ahora, y también le pido al varón Arthur que se quede aquí por un tiempo y espere a que los cabaliers regresen antes de irse. Dijo Lord Cajel inclinándose. No hay problema, me quedaré aquí. David asintió en respuesta. City Lord Cajel, organice una sala de recepción para que la gente prepare algunas bebidas, y por casualidad le dije algo al varón Arthur. Charlie le dijo a City Lord Cajel. Maestro Charlie, usted y el varón Arthur vinieron conmigo. Ni siquiera pensé en un lugar para descansar. Fue mi grosería. Dijo Lord Cajel como un regalo. Lord Cajel los llevó a un lujoso salón y entregó bebidas en persona, y luego se retiró para hacer sus propios negocios. Independientemente del tratamiento del cadáver, el apaciguamiento en la ciudad de posguerra, el apoyo compasivo a los posteriores muertos de guerra y muchas otras cosas, depende de él, el propietario de la ciudad, preguntar personalmente. Antes de que llegara el peligro, solo tu nombre pudo contactarme en mi línea de contacto. Tal vez te contacté en la oscuridad, solo quería dejarte traer una carta a mi familia, pero no pensé en ti. Sálvame sin importar el peligro. Charlie susurró con una bebida en la mano. Charlie puede percibir que la fuerza de David es solo un caballero formal, incluso si David tiene cierta habilidad poderosa, pero no tendrá mucho control sobre muchos creyentes de dioses malvados de tercer nivel, de lo contrario David no se quedará en su villa. En opinión de Charlie, la razón por la cual David se aventuraría al palacio principal de la ciudad era recibir su contacto antes de presentarse. Si David conoce su identidad, esto es comprensible, pero puede estar 100% seguro de que David no conoce su identidad, lo que significa que David disparó simplemente por su amistad anterior. Esto es particularmente recomendable. Cuando se trata de la identidad de Charlie, todos los que se acercan a él casi imaginan su identidad. Este tipo de amistad sin interés hace que Charlie sea extremadamente elegante. Charlie Knig, ¿sabes cuáles son los métodos de lucha de los creyentes de los espíritus malignos? He luchado contra los creyentes de los espíritus malignos muchas veces, y no he podido entender su estilo de lucha. David no quería discutir el rescate con Charlie, lo haría sentir como es porque pidió ayuda, por lo que pidió cambiar de tema. Barón Arthur, he olvidado que usted es de la Federación Interestelar, y no sabe mucho sobre los cultistas. Según la creencia en diferentes dioses malvados, los creyentes de dioses malvados tienen diferentes habilidades. Estas habilidades son más del departamento espiritual. En la antigüedad, se les llamaba brujos, una profesión de lanzamiento de hechizos que ganó fuerza a través de formas dadas por Dios. Los datos históricos registran esa guerra del año, además de la guerra entre los dioses, también existe la guerra entre el caballero y el brujo. Y la guerra entre caballeros y brujos es más prolongada. Hasta la aparición de los Zerac, nuestra ocupación de caballeros ha sido fortalecida por los Zerac, lo que ha fortalecido nuestra propia fuerza y la aparición de los fuertes, y el hechicero cada vez más menos. Además, después de la victoria de la guerra divina, el mundo de los dioses restableció el sistema de alquimia, reclutando talentos espirituales en este sistema de alquimia, de modo que el sistema de brujos que dependen de talentos espirituales ha seguido faltando. Hasta ahora, aunque todavía existen los creyentes de dioses malvados, pero en términos de cantidad, es imposible comparar con caballeros, y sólo puede hacer pequeños movimientos en varios lugares. Charlie le explicó a David. David asintió, finalmente entendió la diferencia entre un caballero y un creyente en los espíritus malignos, es decir, un brujo. Nuestros caballeros deberían agradecer a los Zerug. Es la aparición de los Zerug lo que nos da a los caballeros materiales de alta calidad para fabricar mejores armas y equipos, proteger nuestros cuerpos, aumentar nuestro poder de ataque, y los Zerug nos proporcionan muchos recursos de entrenamiento. La aparición de carne fortalecida acelera la fuerza del caballero y hace que el caballero se convierta en una persona más rápida que el brujo, dijo Charlie con exclamación. Mientras Charlie continuaba explicando, David se hizo cada vez más consciente de algunos de los secretos del gran mundo de Dios. Los caballeros y los creyentes espirituales malvados, es decir, los brujos son dos profesiones diferentes. A los dioses malvados les gusta usar los sacrificios para obtener la adoración de los creyentes. En este proceso, devolverán algunas habilidades a los adoradores. Por supuesto, la premisa es que los adoradores deben tener talentos espirituales. Evil God también usa la existencia de Warlock, a través de la tentación, la persecución, la intimidación, etc., para hacer que las personas crean en Evil God, y Evil God no se preocupa por el bien o el mal del Warlock, siempre y cuando haya suficiente adoración, se le dará a la ocupación de Warlock. En ese momento, los brujos eran pesadillas de la gente común y masacraban en todo el mundo por lo que quisieran, por los artículos sacrificados. La aparición de nuevos dioses, son diferentes de los dioses malvados, y utilizan varias formas sutiles para integrar la influencia de los dioses en la vida de la gente común. El nuevo dios ayuda a la gente común a sobrevivir mejor a cambio de las creencias de la gente común. De esta manera, es más fácil ganarse la creencia de la gente común. El nuevo dios también cultiva poderosos combatientes para servirlo, pero el nuevo dios no da fuerza directamente, sino que transmite el sistema de cultivo del camino de los caballeros. Los brujos que representan a los antiguos dioses ahora son dioses malvados, y los caballeros que representan a los nuevos dioses ahora son deidades ortodoxas, nacidas con enemigos. Los caballeros confían en la fuerza, los brujos confían en el espíritu, dos sistemas de cultivo completamente diferentes. En la colisión de la historia, los caballeros tienen una ventaja absoluta, pero mientras el viejo dios no desaparezca por completo, entonces el brujo nunca desaparecerá. Siempre habrá personas que no se ofendan por el liderazgo de los nobles sin el poder de la línea de sangre. Son tentados por los espíritus malignos, se sacrifican y eventualmente se convierten en brujos. Si el predecesor de David realmente hizo un sacrificio completo, quizás el David de hoy no podría cruzar, y es probable que el predecesor de David se convierta en un brujo, por supuesto, la posibilidad es extremadamente baja, tan baja como igual a cero licenciatura. El manual de sacrificio obtenido por el predecesor de David también es un libro prohibido en el mundo de Dios. El motivo fue agradecer a David por su gracia para salvar vidas. No tuvo ningún escrúpulo en la conversación y respondió a las muchas dudas de David. Hasta que Lord Cager regresó, esta vez fue seguido por el capitán Marquis. El maestro Charlie, el varón Arthur, los caballeros han regresado, y la situación en la ciudad está bajo control. Ahora los caballeros están revisando la ciudad. Creo que el orden puede restablecerse pronto. Informó Cager City. Entonces mi negocio habrá terminado y volveré a la villa. Dijo David después de escuchar a los caballeros regresar. Barón Arthur, he empacado los cadáveres de los tres creyentes de culto de tercer nivel que mataste, y el botín será entregado a tu villa en unos momentos. Además, también reportaré el asesinato de los tres creyentes de culto de tercer nivel. Los méritos que deberían pertenecer a usted también le serán enviados más tarde. Dijo Lord Cager con una sonrisa. Entonces molesta. David también le devolvió la sonrisa. David había escuchado sobre los méritos durante mucho tiempo, pero pensó que sólo obtendría méritos cuando fuera a las estrellas de batalla para luchar contra los Zerg en el mundo de los dioses. No esperaba tener méritos incluso si mataba a tres creyentes. Barón Arthur, por favor reúna el círculo de contacto, usaremos ese contacto en el futuro. Dijo Charlie mientras se despedía de David. David montó en el caballo de guerra y salió del palacio principal. Caminando por la calle, hay muchos caballeros ocupados en la calle en este momento, caminan entre las casas y hay personas sospechosas en todas partes. A David no le importaron estos, regresó directamente a la villa. Tan pronto como se acercó a la villa, vio a Andrew Knick mirando a su alrededor y cuando vio a David, rápidamente corrió emocionado. Maestro Barón, está bien. Andrew Knick hizo una reverencia. ¿Por qué estás aquí? ¿No te dejaste esconderte? Preguntó David Shen. Jason Butler estaba un poco preocupado. Me pidió que fuera a observar la situación. Parece que el creyente del dios malvado fue derrotado. Dijo Andrew Knick con entusiasmo. Andrew Knick puede ver la situación en la calle, aunque no participó en la batalla, David y la familia estaban bien, así que estaba feliz. Que salgan el ama de llaves y los sirvientes de Jason, y el malvado creyente ha terminado. Saludó David. Andrew Knick respondió, se volvió y corrió hacia el sótano. David estaba sentado en el pasillo. Esta vez fue despertado por los creyentes de los dioses malvados. Los dioses no están seguros en el gran mundo. Antes de eso, la ciudad de Salo fue asesinada. Esta vez incluso las grandes ciudades como la ciudad de Giammo hay una crisis si no hubiera venido a ayudar a tiempo hoy, no solo Charlie fue arrestado, sino que incluso Lor Cajel sería asesinado. Una vez que no hay Lor Cajel en la ciudad y no hay poder de lucha en el palacio principal, entonces los creyentes de dioses malvados pueden hacer lo que quieran en la ciudad de Giammo. Quizás la ciudad de Giammo es la próxima ciudad de Salo. David resumió el proceso de lucha de hoy. Disparó tres veces. Las dos primeras usaron la lanza corta de tercer grado. La reacción del poder también es la más pequeña. Al final, cuando mató a Bilbón, un creyente en los espíritus malignos, esa espada también le causó muchas heridas. Afortunadamente, su herida fue curada por la vitalidad del esqueleto del ángel de batalla. Le tomó un poco de tiempo sanar. Después de esta batalla, ha juzgado su verdadera fuerza de combate. La fuerza de David probablemente esté en la etapa del caballero de la tierra, lo que no tiene nada que ver con su rango de caballero, sino la fuerza que su poderosa fuerza mejora a la fuerza. Si cuenta la espada de cuarto grado de David, o la espada de hacha de quinto grado, más el corte de espacio de epemero de nivel de gran maestro y el maestro de hacha pesada de nivel de gran maestro, él puede competir con el caballero de la tierra pico. Pero para el esquíknit más fuerte, no tiene confianza, a menos que pueda sacar la marioneta mantis asesina para luchar por él. Lo que David necesita desesperadamente hacer ahora es aumentar rápidamente la fuerza del caballero para que el cuerpo pueda resistir la reacción violenta del poder. Cuando realmente puede controlar su propio poder, incluso si ya no usa esas habilidades especiales, sólo puede confiar en el poder puro para comunicarse con él. Pinacle y Arpnings están luchando. Capítulo 653 El corazón de David movió y el asistente de la sombra voló a su lado, presionó una mano sobre el hombro del asistente de la sombra. Aún de acuerdo con la distribución previa de la energía del alma, el asistente de las sombras absorbió la mitad de la energía del alma por sí solo, y la otra mitad fue transferida a la fortaleza del alma de David. Sintiendo la lluvia de energía del alma en la fortaleza del alma, David supo que esta vez podría ser grande. Todo creyente en la muerte es un talento espiritual, y dado el don de los espíritus malignos, su fuerza espiritual es más fuerte que la de los alquimistas comunes. Aunque no es tan bueno como David, también es un hombre fuerte de tercer nivel encontrado por David el más poderoso en el espíritu. La energía del alma de los tres creyentes en la muerte le dio a David una notable mejora en el espíritu. Asistente de las sombras, muestra mi panel de atributos. Ordenó David desde su corazón. Frente a sus ojos, apareció un panel de atributos ilusorios. El elemento espiritual anterior alcanzó 8,99, que parecía alcanzar un estado saturado, pero aún no ha sido capaz de ascender a nueve puntos. Es una pena que David escapó del creyente del dios malvado. Si pudiera matar al creyente del dios malvado en ese momento y dejar que el asistente de la sombra absorbiera su alma, sería capaz de elevar su espíritu a las nueve en punto. Sacudiendo la cabeza, ya no lo pensó más, estaba más preocupado por la bola de conocimiento que dejaron los tres creyentes de la muerte esta vez. Antes, no había absorbido la bola de luz de los creyentes de los dioses malvados, pero la técnica de la marioneta, necesidad de creer en el antiguo dios Mencken, no era de ninguna utilidad. Pero eso era sólo un creyente en los espíritus malignos, y quería probar si las almas de los creyentes en los espíritus malignos podían parecer tener bolas de luz útiles. Debido a que la capacidad de los creyentes en dioses malvados realmente conmovió el corazón de David, esas habilidades extrañas son más interesantes que los caballeros que se apresuraron a hackear. Por supuesto, la premisa de esto es que no quiere ser un creyente en los espíritus malignos y convertirse en un enemigo público de los dioses. Asistente de las sombras, enúmera las bolas de conocimiento que tienes hoy. Ordenó David en su corazón. Con sus órdenes, la mente de que permaneció en el asistente de las sombras vio un montón de bolas de conocimiento ligeras, lo que le hizo pensar que además de absorber las almas de los tres dioses malvados de hoy, también absorbió las almas de muchos guardias de la ciudad. La energía del alma de los guardias de estos castillos es muy poca. Al absorber la energía del alma, apenas siente esta parte de la energía del alma. Pero esto no quiere decir que estos guardias no tengan habilidades disponibles. David vio habilidades de combate de bajo nivel como Spear, Nine, Stinks y Epemertir Tengens. Estas habilidades de combate no tienen efecto en David. David eligió uno de ellos y seleccionó las tres bolas de conocimiento de los creyentes de los espíritus malignos. Invocar calavera, necesita creer en el dios de la muerte, esta ligera bola de conocimiento hizo que David se sintiera muy decepcionado, lo que nuevamente requiere creer en espíritus malignos para aprender. Sin dudarlo, pasó a mirar el siguiente, maldición del alma, necesidad de creer en el dios del miedo, otra bola de conocimiento que requiere fe en el dios maligno para aprender. Justo cuando David pensó que volvería con las manos vacías esta vez, no había necesidad de la tercera bola ligera de conocimiento, control de hielo, talento. David pensó en el dios malvado creyente que podía lanzar una pared de hielo con facilidad, o un brujo. Este control de hielo, talento, debería ser propiedad del creyente del dios maligno y el asistente de las sombras lo separó de su alma. Simplemente no sé por qué, la capacidad de este creyente en los espíritus malignos se puede aprender sin creer en los espíritus malignos. De hecho, los talentos espirituales tienen una probabilidad muy baja de tener un cierto talento espiritual, y este creyente de dioses malvados tiene hielo de control, talento natural, al nacer. Después de creer en Evil God, Evil God fortaleció directamente sus talentos cuando le dio sus habilidades. El dios malvado también necesita ahorrar energía. Cuando se encuentra con un creyente tan natural, sólo lo fortalecerá de acuerdo con el talento original. Por lo tanto, el control de hielo, genio, que dio David no requería la creencia del dios malvado para aprender. De hecho, el crecimiento de este tipo de creyentes en los espíritus malignos es mayor que el de otros creyentes en los espíritus malignos. Sin embargo, debido a la supresión de los espíritus malignos durante incontables años, muchas herencias del sistema de brujos han desaparecido, y no se requiere ningún método de cultivo para controlar el hielo, talento natural. David estaba muy feliz en su corazón. Cuando su corazón se movió, el asistente de las sombras movió la bola de conocimiento de control y se, talento, en su cuerpo. Esta vez, la bola de luz de conocimiento control de hielo, talento, se movió hacia su cuerpo y no le permitió entrar en la ilusión. La bola de conocimiento de control de hielo, talento, entró directamente en la fortaleza del alma de David, y luego se dividió en dos partes, una de las cuales formó un patrón de control de hielo que se unirá a la pared de la fortaleza del alma. La otra parte se convierte en un mensaje y es aceptada por David. Después de un tiempo, David digirió esta información y sabía todo sobre control de hielo, talento. El patrón de control de hielo es la base del talento del patrón de control de hielo. Este patrón de control de hielo se crea naturalmente y aparece junto con los talentos espirituales naturales de los creyentes de los espíritus malignos. Por supuesto, el patrón de control de hielo actual no es el patrón de control de hielo original, sino el patrón de control de hielo optimizado por el dios maligno. Evil God tiene una profunda comprensión del hielo. Está lleno de los detalles del patrón de control del hielo y fortalece el control del patrón de control de hielo en el hielo, de modo que el hielo de control, talento, del creyente del dios del mal se elevó directamente al máximo talento. El dios maligno también otorgó el método de control del creyente en el hielo, pero desafortunadamente no le dio el método de cultivo correspondiente. Esto también está relacionado con la forma en que el dios malvado controla a los creyentes. El dios malvado necesita que estos creyentes dependan de él. Si se les da a los creyentes, especialmente a este tipo de creyentes con un método especial de cultivo de talentos, entonces el creyente probablemente se librará de él después de obtener el método de cultivo. Es importante saber que los creyentes de dioses malvados están en un gran mundo, y aquellos que pueden convertirse en creyentes de dioses malvados tienen un deseo extremo de poder. Si hay un método de cultivo que no necesita ser un enemigo público de los dioses del mundo, a quien le gustaría convertirse en un creyente en el dios malvado, tomó el método de cultivo para esconderse y practicar. El dedo de David se aligeró, el patrón de hielo en el bastión del alma brilló, y luego apareció una niebla blanca delante de su dedo que se extendía hacia adelante. La velocidad de avance de Baigou alcanzó rápidamente la pared frontal, y una fina capa de hielo apareció inmediatamente en la pared tallada con hermosos diseños. Todavía necesito más práctica. David sacudió la cabeza, no satisfecho con su experimento. Era sólo que pronto pensó en una pregunta. ¿Se exhibiría esta habilidad, se confundiría con creer en espíritus malignos? Pensando en esto, David no pudo evitar parecer miserable. Pensó que podría haber otra forma de luchar contra el enemigo. ¿Quién sabe que eventualmente se convertirá en una técnica secreta tabú? David salió de la habitación e iba a cenar, cuando llegó al pasillo vio una caja apilada en el suelo. Maestro, esto es del palacio principal de la ciudad, y es su botín. Butler Jason se inclinó ante David para informar. Su voz estaba llena de orgullo, y el botín fue enviado por el palacio de la ciudad, lo que indica que David debe haber hecho cosas importantes en el palacio de la ciudad y desempeñado un papel muy importante en el ataque de los malvados creyentes. De lo contrario, David no sería especialmente asignado botín. El botín está aquí. David lo sabía y asintió. David todavía tiene mucha curiosidad acerca de los artículos sobre los creyentes de los dioses malvados. Es importante saber que la mayoría de los artículos mágicos en el mundo de los dioses requieren el poder de la línea de sangre. Los creyentes de los dioses del mal no tienen poder de línea de sangre, sólo talento espiritual. Dio un paso adelante para abrir la caja, que contenía dos bastones, un colgante de cristal, tres anillos espaciales y una bata con capucha, tres pares de zapatos y un par de guantes. David recogió el bastón y no pudo reconocer la figura anterior como maestro alquimista, lo cual no es sorprendente. Aunque tiene la habilidad de maestro alquimista, es sólo el conocimiento dominado por el maestro alquimista dentro del alcance. Hay demasiados patrones en el mundo de los dioses, algunos alquimistas pueden dominar, algunos son naturales e incluso creados por dioses, nadie puede entenderlo completamente. Al sentir el patrón en el bastón, un extraño aliento siguió a su espíritu para invadir su alma, lo que inmediatamente lo desconectó del bastón. David dejó a un lado el bastón y volvió a coger el colgante de cristal, esta vez se sintió algo íntimo. Cuidadosamente movió su espíritu cerca del colgante de cristal. El colgante de cristal tiene una cierta conexión con el patrón de hielo en la pared de su fortaleza del alma. Tiene la sensación de que usar este colgante de cristal puede mejorar su habilidad de control de hielo. Bastante aunque la habilidad de control de hielo no se puede usar de manera casual, la habilidad de control de hielo aún puede jugar un papel decisivo cuando sea necesario, por lo que colocó satisfactoriamente el colgante de cristal en su cuello. Cuando el colgante de cristal se cuelga en el cofre, la conexión está aún más cerca. Este es un objeto mágico hecho especialmente para mejorar la capacidad de controlar el hielo. David recogió los tres anillos espaciales y el espíritu barbió los tres anillos espaciales y descubrió que los tres anillos espaciales requerían talento espiritual para abrirse. Él mismo es el maestro de alquimía, y sabe mejor que otros que para permitir que el anillo espacial sea abierto por talentos espirituales, necesita dibujar muchos más patrones de conversión que el anillo espacial ordinario, lo que hace que el valor de estos tres anillos espaciales sea mucho mejor que anillo espacial de poder de sangre ordinario. En cuanto a los artículos dentro del anillo espacial, David no lo miró. Algunos materiales no de alta calidad, algunos amuletos mágicos y una gran cantidad de monedas de oro. David usó su espíritu para sacar las monedas de oro de los dioses, las apiló en el suelo frente a ellas, las apiló con dos bastones, y transfirió el amuleto mágico y esos materiales a su anillo espacial, y finalmente arrojó los tres anillos espaciales nuevamente dentro de la caja. En. Luego sacó la bata con capucha de la caja y descubrió que la bata resultó ser un objeto mágico, hecho de algún material desconocido, pero con una energía creciente. El patrón del escudo defensivo se dibuja en la túnica, lo que puede inspirar el escudo defensivo cuando el usuario está en peligro. Debería haber tres túnicas así, pero las otras dos ya fueron destruidas bajo el poder de la lanza corta de tercer grado de David. David volvió a mirar los tres pares de zapatos y descubrió que también fueron bendecidos con patrones especiales, que pueden hacer que las personas ganen cierta velocidad. Los guantes tienen patrones de aislamiento, que pueden aislar sustancias tóxicas y dadinas. Volvió a meter los tres pares de zapatos en la caja. Los zapatos usados por otros, incluso si eran objetos mágicos, no le interesaba, pero este guante todavía era útil en alquimia. Jason ama de llaves, recoge estos dioses de monedas de oro y guarda el resto en el almacén. Le dijo David a Jason, ama de llaves. Maestro, estos artículos son tus logros, representan tu fuerza. Después de que el castillo sea reparado, se colocará en el castillo para mostrar tu fuerza. Butler Jason miró estos trofeos con ojos brillantes y propuso. Aunque Jason Butler no sabía lo que sucedió en el palacio principal de la ciudad, pero todos los creyentes de los dioses malvados atacaron el palacio principal de la ciudad, y podemos ver la gravedad del asunto. Este ataque no ha sucedido en al menos 100 años. Después de eso, la familia Luce regresará a la aristocracia. Con estos trofeos para mostrar la fuerza, definitivamente puede hacer que los aristócratas lo vean de manera diferente. Este también es un tipo de cara, que puede hacer que los nobles respeten la cara de la familia Luce. Lo manejas, pero estos niveles de botín son muy altos, y todos son pertenencias de los creyentes del dios malvado de tercer nivel. Debes tener cuidado. David no importa, solo confesó. Cuando Jason Butler escuchó las palabras de David, su rostro cambió repentinamente. Anteriormente, solo pensaba que era un botín para los creyentes de primer y segundo nivel, pero no mostró ningún problema. Pero estos son los trofeos de los creyentes de tercer nivel de los espíritus malignos, y deben estar preparados para ser exhibidos, de lo contrario, si los creyentes de los espíritus malignos saben que se convertirán en la causa del desastre. David no prestó atención al enredo de Jason Butler. Fue al restaurante a cenar y volvió a la habitación para seguir estudiando su nueva habilidad. Una noche sin palabras, a la mañana siguiente, David terminó su práctica y estaba a punto de ir a la clase de etiqueta de Eupemia. De repente sintió la presión del cielo. Es el fuerte de cuarto nivel. David ha visto a los Zerg y Skiknik de cuarto nivel. Su marioneta Mantis Asesina y Sonic Blast y Rombedle son todos Zerg de cuarto nivel, y tienen una respiración muy fuerte para los Zerg de cuarto nivel. Familiar. Afortunadamente, no sintió la malicia del hombre fuerte de cuarto nivel en el cielo, de lo contrario, ordenaría a todos en la villa que regresen a la casa de seguridad nuevamente. David se acercó a la ventana y miró al cielo. En el cielo, una enorme nave espacial con cuatro capas desciende lentamente. Más que esta enorme nave espacial es un caballero montado en la parte posterior de un águila voladora dorada. La presión vino del caballero. Caballero del cielo. Murmuró a David. Las monturas voladoras son muy raras y raras. Existe una regla por defecto en el mundo de los dioses, es decir, solo el Skiknik de cuarto nivel es elegible para usar monturas voladoras. Por supuesto, también hay factores de seguridad, porque el Skiknik puede volar brevemente en el aire, lo que hace que el Skiknik no se caiga directamente debido a problemas con la montura voladora. Es importante saber que aunque la montura voladora es conveniente, siempre encuentra varios problemas, especialmente cuando se lucha en el cielo, una vez que la montura voladora no puede soportar el peso, la montura voladora debe guardarse. Capítulo 654. Existe un contrato para compartir la vida entre el caballero y la montura. Este contrato es unidireccional. El caballero puede absorber la vida de la montura para curar su lesión cuando se lastima. En la batalla, una vez que el caballero resulta herido y absorbe la vitalidad de la montura voladora, es probable que la montura voladora no pueda volar nuevamente, entonces el caballero necesita aterrizar solo. Aunque la montura voladora puede volar, su velocidad y flexibilidad son mejores que las del caballo de guerra, pero la vitalidad de la montura voladora no se puede comparar con el caballo de guerra. Los caballos de guerra han experimentado innumerables años de mejora. Después de ser transformado por el poder de la sangre, la vitalidad es fuerte, y es casi el líder entre las criaturas extraordinarias del mismo nivel. Aunque la montura voladora también se ha transformado en criaturas extraordinarias por el poder de la línea de sangre, este aspecto de la vitalidad se ha convertido en una debilidad de la montura voladora debido a defectos inherentes. Esta es la razón por la cual las monturas voladoras solo pueden convertirse en monturas Ski Reader. La seguridad y la rareza de las monturas voladoras determinan esta regla. David pensó en la montura voladora y el caballero del cielo, pero estaba lleno de envidia en sus ojos. Aunque también puede usar una armadura de exoesqueleto para volar, ¿cómo puede compararse con la montura voladora con su propia alma? La velocidad que la montura voladora brinda al Ski Reader es un ejemplo típico de avance, retirada y defensa. La enorme nave espacial no aterrizó por completo, sino que se detuvo sobre el palacio principal. Por supuesto, con el volumen de la nave espacial, no hay lugar para que atraque la ciudad de las estrellas. La curiosidad de David surgió y el sirviente en la sombra salió volando. A una distancia de 100 metros en el cielo, algo de la situación se podía ver en el palacio principal lejano. Vi la escotilla trasera de la nave espacial abierta de par en par, y un carro salió volando de ella. El carruaje fue jalado por seis caballos voladores con alas. El carruaje también era un carruaje de alquimia. A una distancia tan larga, David no podía juzgar quién era mejor o peor que su carruaje de alquimia, pero los caballos que tiraban de los dos carruajes de alquimia eran muy diferentes. Pegasus es una especie de criaturas extraordinarias, y su velocidad es extremadamente lenta entre las criaturas voladoras. Es por eso que casi ningún superhéroe como el Ski Reader elige al caballo volador como una montura voladora, lo que necesita es una montura voladora con una velocidad extremadamente rápida. Montura voladora. Pero Pegasus no es inútil. En cambio, se ha convertido en la ostentación de los mejores aristócratas. El carruaje de alquimia conducido por el Pegasus volador es casi el disfrute de viaje de más alto nivel de la gente común. El caballero del cielo también descendió hacia la mansión del castillo con el carruaje de alquimia. David pareció ver las figuras del maestro del castillo y Charlie a través de los ojos del asistente de la sombra. David especula que este tipo de ensayo debería estar relacionado con Charlie. Mientras pienses en la actitud del orca gel hacia Charlie, puedes conocer la identidad extraordinaria de Charlie. No continuó observando, y la clase de etiqueta estaba por comenzar. A mitad de la clase de etiqueta, David tuvo que interrumpir la clase porque llegó el capitán marqués del palacio principal de la ciudad. He visto al varón Artur. El capitán marqués respetuosamente le hizo un saludo caballeroso a David. Originalmente como el estado del capitán marqués como caballero de la tierra, incluso si hay una brecha en el título, no es necesario que sea tan respetuoso. Pero el capitán marqués no se atrevió a ser un poco público frente a David, porque vio los cuerpos de tres malvados creyentes, y la fuerza de cualquiera de los tres creyentes de tercer nivel era similar a la de él. Frente al hombre fuerte, este hombre fuerte es más alto que su caballería, lo que hace que tenga que mostrar suficiente respeto, que es respeto por el hombre fuerte. Capitán marqués, no sé qué está pasando, le preguntó David a un noble regalo. Yo, en nombre del orca gel, te invité a almorzar en el palacio del señor, y resultó que alguien quería verte. Respondió el capitán marqués con envidia. David inmediatamente pensó en el águila voladora dorada. No había ninguna ola en su corazón por ver a un caballero celestial. Había visto muchos jugadores fuertes en el nivel cuatro, y no sentía mucho acerca del nivel cuatro. Pero desde la invitación de City Lord Cajel, no es fácil de rechazar, y mucho menos no quiere ofender a un skipnit. Esta vez, David salió y no prestó atención a la apariencia, convocó al caballo que caminaba y fue al palacio principal con el capitán marqués en el caballo. El capitán marqués miró al caballo de guerra de David y, como caballero de la tierra, podía sentir la especialidad de este caballo de guerra. Todavía tiene mucha curiosidad acerca de la capacidad de David de poseer un caballo así. Es raro ver esos caballos, que generalmente sólo aparecen en las familias nobles de gran poder. Aunque el capitán marqués tenía dudas en su corazón, no lo demostró. Barón Arthur. Tan pronto como entró en el palacio principal de la ciudad, Charlie estaba esperando a David en la puerta. Cuando vio a David, lo saludó de inmediato. Charlie Knig, nos vemos de nuevo. David guardó el caballo y le devolvió la sonrisa. Lo siento, te causé problemas esta vez. Le dije a mi tío que me salvaste. Tío no lo creía. Podría ofenderse cuando te viera. Por favor, perdóname. Se inclinó Charlie. ¿Tu tío, es ese el que vino de arriba? Preguntó David, señalando la enorme nave espacial en el cielo. Sí, el caballero del cielo montando un águila real. Es el varón Blackmer. Escuchó que estaba en peligro y vino a llevarme de regreso. Dijo Charlie con una sonrisa irónica. ¿Parkmer tiene alguna opinión sobre mí? Preguntó David, todavía perplejo. Para saber que había rescatado a Charlie y que era el benefactor que le salvó la vida de todos modos, el varón Blackmer no le dio las gracias ni lo avergonzó. La razón principal es que solo eres un caballero formal, y puedes matar a tres creyentes de tercer nivel, por lo que tu tío piensa que tienes la intención de acercarte a mí, y ella tiene motivos ocultos para mí. Explicó Charlie. De hecho, después de escuchar la experiencia de Charlie y Lord Cager, el primer pensamiento del varón Blackmer fue que el varón Arthur tenía un problema. Este es un buen juicio, porque el varón Arthur es solo un caballero formal, pero fácilmente mató a tres creyentes de tercer nivel. La identidad de Charlie es especial, por lo que a menudo hay cosas que le pasan a Charlie. Muchas personas quieren estar cerca de Charlie de varias maneras para buscar sus propios intereses. El varón Blackmer pensó que el varón Arthur podría ser uno de ellos, y que también era el acercador más malicioso. Piénselo, para acercarse a Charlie, matar a tres creyentes de tercer nivel e invertir un costo tan alto, se requiere mucho. Pero puedes estar seguro de que tu tío no te hará daño, y siempre estaré a tu lado. Charlie vio a David que no hablaba, pensando que estaba preocupado y rápidamente aliviado. Charlie llevó a David a un salón, donde estaba sentado un joven rubio, y parecía que solo era unos años mayor que Charlie. Pero a través de las vicisitudes en los ojos del joven rubio, David sabía que la edad real del joven rubio definitivamente no era tan joven en la superficie. Tío, este es el varón Arthur. Charlie le presentó al varón Blackmer. Varón Arthur, ven a sentarte aquí. El varón Blackmer dio un paso adelante y le dijo a David con una mano. Casi instintivamente, David movilizó la fuerza de su cuerpo, y 100,000 kilogramos de fuerza explotaron y se pararon frente a él. El poder es bueno. Dijo el varón Blackmer ligeramente, sintiendo la obstrucción en su mano. Su mano se fortaleció y pronto reprimió la fuerza de David al ver que la mano estaba a punto de atrapar el hombro de David. Tan pronto como David apretó los dientes, el poder Titanic explotó y el patrón Titanic en el bastión del alma brilló con luz. Su poder se había duplicado a 200,000 kilogramos. El varón Blackmer de repente sintió que el poder en su mano se había duplicado. Casi lo hizo feo. Afortunadamente, su control del poder fue excelente. Después de sentir el cambio en el poder de David, ajustó su poder de inmediato. Es imposible para David dejar que el varón Blackmer se apodere de sus hombros, es decir, que ponga su vida en manos de la otra parte. Entonces, cuando sintió que el poder del varón Blackmer había aumentado a 200,000 kilogramos, su corazón fue atravesado, y el dispositivo especial de levantamiento de energía se encendió, y su poder aumentó inmediatamente más de 10 veces, alcanzando más de 2 millones de kilogramos. El repentino aumento de la fuerza causó que Bar Black sacudiera su cuerpo. Si es mejor que la fuerza, el varón Blackmer ya ha perdido. El varón Blackmer también respondió rápidamente, sintiendo que si no había acción, este poder era suficiente para enfermarlo. Ya sabes, hay una silla detrás de él, y una vez que das un paso atrás, puedes romper la silla, lo cual es realmente vergonzoso. El varón Blackmer barrió el anillo espacial, y luego se agregó una armadura de caballero a su cuerpo. Con la adición de la armadura de caballero, estabilizó su cuerpo nuevamente. Pero los ojos del varón Blackmer estaban llenos de sorpresas, y pronto descubrió que David no tenía razón. David explotó su fuerza con todas sus fuerzas, y el resultado fue que muchos músculos del cuerpo se rompieron debido a enormes tensiones. Aunque hay tratamiento del esqueleto del ángel de la lucha, tomará casi 10 segundos recuperarse. Esta vez, David explotó con 2 millones de kilogramos de poder. El varón Blackmore en el lado opuesto usó la armadura de caballero para bloquear esta enorme fuerza, y también hizo que David tuviera más poder para defenderse. El varón Blackmer también descubrió que David estaba herido, rápidamente detuvo el poder en su mano y luego dio un paso atrás y abrió la distancia entre los dos. Solo quería probar la fuerza de David para determinar si era un creyente falsificado, con el propósito de acercarse a Charlie. Aunque esta posibilidad es extremadamente pequeña, los cultistas no tomarán la vida de 3 cultistas de tercer nivel para acercarse a Charlie, pero mientras exista una posibilidad, el varón Blackmer quiere descubrirlo. Justo después de la colisión de poderes, el varón Blackmer entendió la fuerza de David. También sé por qué David puede matar solo a 3 creyentes de tercer nivel, debido al poder de David, y David parece tener un equipo de poder. El varón Blackmer no quería saber qué equipo poseía David, solo necesitaba saber que David era un caballero, que David salvó a Charlie. Con el gran poder mostrado por David, no es un problema matar a 3 creyentes de los dioses malvados de tercer nivel a un precio determinado. Lo siento, varón Arthur, gracias por salvar a Charlie. El varón Blackmer se inclinó para saludar a David. El varón Blackmer dijo que reconoció a David y admitió que David había rescatado a Charlie. Nada, acabo de hacer algo dentro de mis capacidades. David también se alivió del dolor y saludó. Varón Arthur, ¿estás bien? Preguntó Charlie cuando vio la situación de David y rápidamente dio un paso para apoyarlo. Charlie se volvió para mirar al varón Blackmer con una mirada culpable. El varón Arthur no sufrió demasiadas lesiones. No sé qué equipo usó para mejorar la fuerza. Su poder excedió por mucho la capacidad de su cuerpo para soportar, lo que causó que la fuerza doliera, explicó el varón Blackmer a Charlie. Camino. Estoy bien, le dijo David a Charlie con una sonrisa. Varón Arthur, será mejor que use menos equipo de encendido, de lo contrario, causará daños permanentes en su cuerpo y afectará la promoción futura. Dijo Varón Blackmer a David nuevamente. Prestaré atención. David asintió y dijo. Escuché que has sido ascendido a caballero formal por más de diez días después de que terminó la iluminación. Es un desperdicio de tales calificaciones que darte en la estrella Dassen. Te invito a convertirte en secretario invitado de la familia Mine. Puedes convertirte en un caballero de la Tierra a menos de tres años. En cuanto al Ski Reader, depende de tus esfuerzos. Mientras te conviertas en un secretario invitado de familia, no tienes que preocuparte por los recursos. Incluso si te conviertes en un Ski Reader, también estarás preparado con una montura voladora para ti. El varón Blackmer probó el de David después de la fuerza, Shin se engama el corazón del material, dijo. Tad San Shin es demasiado remoto, por no mencionar los recursos aquí, incluso el entorno de cultivo no es bueno. Cuando el varón Blackmer quería venir, lo que dijo que era un plan para solicitar a David era difícil de rechazar, y quien no quería tener un mejor ambiente de cultivo. Barón Blackmer, mi familia es la familia Luce. David no dijo mucho, pero dijo el nombre de su familia. El varón Blackmer sacudió la cabeza sin poder hacer nada. Después de escuchar el nombre de la familia Luce, supo que la idea de querer solicitarla había sido mal calculada. La familia Luce es una familia antigua, no importa cuán débil sea la familia antigua, no se unirá a otra familia, incluso si esta familia es la familia principal. David también se sorprendió mucho cuando escuchó lo que dijo el varón Blackmer sobre la familia Main. Recientemente aprendí mucho conocimiento noble de Ufía, y escuché sobre la situación de la familia Main. La familia de Main es uno de los señores del mundo divino y tiene tres estrellas administrativas. Lord Gold, el dueño de la familia de Main, también es uno de los principales poderes del mundo divino. Una familia como la familia Main con al menos un territorio estrella administrativo es, en cierta medida, un país pequeño. Es sólo que ningún señor se atrevió a establecer un país, pero de hecho el poder es igual al estado, y cada territorio aristocrático superior es igual a un principado, y el propietario es el rey. El propietario tiene derecho a tomar decisiones sobre todos los asuntos en el territorio, e incluso la ley es hecha por la familia principal en el territorio. Capítulo 655 es una pena. El varón Blackmer miró a David con emoción. Si tal genio caballero se queda en un lugar remoto como Darson, puede que no pase mucho tiempo para que el genio se vuelva ordinario. El varón Blackmore ahora no tiene dudas acerca de David, y si tales genios se encuentran entre los creyentes de los dioses malvados, no estarán expuestos en la etapa inicial de crecimiento. El varón Arthur, para agradecerle por salvar a Charlie, la familia de Main le ha preparado un regalo para usted, por favor no se rinda. Dijo el varón Blackmer sabiendo que no podía reclutar a David. Antes de venir aquí, Lord Gold, el padre de Charlie, le confesó, siempre y cuando se confirmara que David no estaba cumpliendo un propósito con motivos ocultos, entonces la familia de Main debería mostrar su debido agradecimiento. Este agradecimiento ha atraído al varón Arthur a la familia Main. La familia Main les proporcionará recursos suficientes para que el varón Arthur crezca rápidamente. Para saber que a una edad temprana, puedes matar a tres creyentes de los espíritus malignos de tercer nivel uno contra tres, y su potencial seguramente será enorme. Pero dado que David alejó a la familia Main, el varón Blackmer sólo pudo agradecerle a David de otra manera. Esta es la expresión que la familia de Main debe hacer. Dado que David salvó al primer heredero de la familia de Main, la familia de Main tendrá que agradecer a David por igualar su comportamiento, de lo contrario, lo que otras familias superiores pensarán de Main. Familia varón Blackmer, no salvé a Charlie Eckning por una remuneración. Saludó David. Varón Arthur, por favor acéptelo. Comparado con la amabilidad que me salvó, un regalo no es nada. Dijo Charlie. David vio que la actitud de varón Blackmer es muy firme, Charlie también tiene el mismo significado, calculó en su corazón, tal vez la otra parte sólo quiere pagar esta relación de esta manera. Seguía renunciando, pero en lugar de eso hizo que la familia de Main pensara que quería cargar a Entu. Bueno, aceptó el regalo David asintió con la cabeza. Ja ja, esto es genial. Dijo Charlie felizmente. David estaba un poco sorprendido por la reacción de Charlie y recibió un regalo, ¿cómo podría Charlie estar tan feliz? Varón Arthur, esta es una lista de regalos, esperando que los reciba en cualquier momento. Dijo el varón Blackmer con un suspiro de alivio. Para ser honesto, fue uno de los principales propósitos de la visita del varón Blackmer esta vez para poner fin al rescate de David por Charlie. Charlie es el primer heredero de la familia Main. Aunque ahora no tiene un título de caballero, debe hacerse cargo de la familia Main en el futuro. En ese momento, la identidad de Charlie será completamente diferente de la del presente. Si David evita que la familia de Main devuelva este favor, después de que Charlie se haga cargo de la familia de Main, la familia de Main querrá devolver el favor. El precio será enorme. Independientemente de si David tenía esa idea, el varón Blackmer tuvo que considerar esta posibilidad. Según el propio pensamiento del varón Blackmer, si tuviera esta oportunidad, no consumiría a la humanidad ahora, sino que siempre se quedaría y esperaría el mayor valor. La actitud de David hizo que el varón Blackmer se sintiera muy cómodo, porque David no conocía el contenido del regalo y estuvo de acuerdo. De esto, se puede ver que la mente de David para salvar a Charlie es muy simple. El varón Blackmer sonrió y le entregó una lista de regalos a David, quien la tomó. Cuando David recogió la lista de regalos, el contenido de la lista de regalos lo sorprendió. En la lista de regalos están los regalos del varón Blackmer y Charlie, una mansión Kinya en Bama Star, y una villa en la ciudad principal de Bama Star. Después de este período de estudio, David no es sólo un hombre blanco que acaba de llegar al gran mundo. La estrella de Bama es un planeta especial con una superficie pintoresca y un clima agradable. Es uno de los planetas más adecuados para la supervivencia. El estado político de Bama Sim también es muy especial. Ningún noble es único en el planeta y la superficie terrestre está dividida por cientos de nobles. Siempre ha habido un dicho en el mundo divino de que vivir en Bama Star puede vivir más tiempo, lo que hace de Bama Star una pensión de hombre de negocios noble y rica, el valor de la tierra es extremadamente caro y sigue siendo valioso estado. Ser propietario de una villa en Bama Star es un anhelo de muchos nobles y un símbolo de estatus. David no esperaba que la familia Moines no sólo tuviera una villa en la ciudad principal de Bama Star, sino también una mansión. El entorno único de Bama Sim genera ingredientes de alta calidad, por lo que el valor que el patrimonio de Bama Sim puede crear está más allá de la imaginación. La familia de Mine le dio a David un pollo dorado para poner huevos. Incluso si David era extremadamente rico, la generosidad de la familia lo sorprendió. Barón Arthur, elegí este regalo. Dijo Charlie con una sonrisa. Algunos son demasiado caros. David miró la lista de regalos y sacudió la cabeza. No es nada. La villa y la mansión son mis regalos de diez años. Raramente voy, sólo te lo doy. Explicó Charlie con una sonrisa. Esta vez, David estaba realmente sin palabras. El regalo de cumpleaños de diez años de Charlie era varias veces más valioso que los activos de la familia luce combinados. Gracias. David tocó la lista de regalos. Prometí aceptarlo antes, aunque el valor del regalo superó sus expectativas, nunca pudo ser devuelto. El ambiente de cultivo de caballeros sobre Bama Star es bueno, y también es un lugar de reunión para muchos recursos de caballeros. Usualmente puedes vivir allí, lo cual es muy útil para tu cultivo de caballeros. Continuó Charlie. Charlie Ednig, tienes corazón. Respondió David con una sonrisa. El almuerzo fue muy sultuoso. Lord Cajel calculó que tomó mucha energía prepararlo. Varios alimentos de los que David ni siquiera había oído hablar se colocaron sobre la mesa. David mantuvo los nobles modales que aprendió de su comida. No dijo mucho. Sonrió todo el tiempo. Aunque los platos eran nuevos, simplemente los probó. No solo David, sino todos en la mesa durante la comida. Tal vez otras personas están acostumbradas a este tipo de etiqueta, pero David no quiere participar en la segunda vez. En este ambiente de comedor, no tiene la intención de probar la mejor comida. Después del almuerzo, el varón Blackmer se despidió y nadie se atrevió a objetar sus palabras. Charlie subió al carruaje de alquimia tirado por caballos, y el varón Blackmer montó su águila voladora dorada de regreso a la enorme nave espacial en el espacio. Varón Arthur, enviémoslos juntos al portal. El maestro de la ciudad Cajel llamó a David, que estaba a punto de regresar, e invitó. David no pudo evitar mirar a la nave espacial, cómo la enorme nave espacial podría pasar por el portal. Debes saber que el portal de Kinmosity no es demasiado grande, y es absolutamente imposible pasar una nave espacial tan grande. David solía pensar que la nave espacial provenía de un gran portal en un planeta cercano, pero este no es el caso cuando se escucha a Lord Cajel. Esto despertó su curiosidad, así que montó a caballo y fue al portal junto con Cajel. La velocidad de la nave espacial en el cielo no es rápida. Parece saber que la partida de Lord Cajel y David casi se están moviendo a la misma velocidad que los dos. Una vez más, David vio el portal. El portal aparentemente enorme parecía más pequeño frente a la nave espacial de la familia principal. La nave espacial voló lentamente hacia el portal. Al acercarse al portal, la nave espacial disparó una luz blanca hacia el portal. La abertura alrededor del portal se expandió hacia arriba, formando un portal de gran tamaño. Nave espacial ingresó al portal de gran tamaño, y luego el portal fue restaurado. ¿Qué tal, cada vez que utilizas este método para pasar por el portal, necesitas consumir una gran cantidad de criptónita para proporcionar energía, y me siento extravagante cada vez que lo veo? Le dijo Lord Cajel a David con una sonrisa. No es solo para recoger a los Charlie Cavaliers, ¿por qué necesito un espectáculo tan grande? David también preguntó si no entendía el comportamiento de la familia Maine. Este es el mejor aristócrata, esta vez sigue siendo un viaje simple, si ves la escala del viaje oficial, entonces es de lujo. Respondió Lord Cajel con una sonrisa. David sacudió la cabeza. Cuando llegó por primera vez al mundo de los dioses, cuando llegó a Darsan, vio que el mundo de los dioses estaba al revés. Todo aquí es extremadamente primitivo. Excepto por el portal y el templo, es casi difícil ver un superimperio que coincida con los innumerables planetas del mundo divino. Pero hoy acaba de ver el rincón de la familia principal de la familia principal del mundo de los dioses, y sintió el espíritu del superimperio. David nunca ha visto esta técnica de usar portales en la Federación Interestelar. Además del carruaje de alquimia tirado por caballos, la supergran nave espacial y el aterrador Caballero del Cielo, David ha visto lo que puede competir con la Federación Interestelar. Potente todo esto llena de curiosidad a David sobre el mundo real de los dioses, quiere ver el lado real del mundo de los dioses, no el remoto Darsan. Al regresar al castillo, David convocó a Jason Butler, Alvin Butler y Andrew Knitt. Tengo dos propiedades, King Jam Manor en Bama Star y una villa en la ciudad principal. Necesito llevar a alguien para que lo tome. Esto será acompañado por Jason Butler, Alvin Butler, el mantenimiento del castillo. Y tú serás responsable de todo aquí en la villa. Declaró David Shen. Mansión y Villa de Bama Star. Jason Butler escuchó las palabras de David, una expresión increíble en su rostro. Este tipo de industria, incluso entre los nobles, se considera una industria de alta calidad. Y David regresó a la familia Luce en poco más de diez días, lo que provocó que la industria de la familia Luce se multiplicara muchas veces. Antes de que fuera solo una divina moneda de oro, la industria actual de Bama Star es patrimonio de la familia. Cuando Jason Butler escuchó la noticia, inmediatamente la calculó en su mente. A diferencia del punto de vista de David, el ama de llaves de Jason considera el costo de la villa en la ciudad principal de Bama Star, y es necesario criar una villa, especialmente una villa que consume condiciones como Bama Star. Diez veces más villas en la ciudad. Afortunadamente, hay una mansión, no importa cuán grande sea la mansión, siempre que haya salida, es suficiente para mantener el funcionamiento de la villa, e incluso puede haber un excedente. Maestro, esta persona que le envió la industria es realmente cuidadosa. Me temo que no puede mantener el consumo de la villa Bamaxim. Le enviaré una mansión que puede apoyar el consumo de la villa. Butler Jason no pudo evitar suspirar. David sonrió, no tenía la intención de decir que Charlie es el heredero de la familia Maine. Maestro Barón, me gustaría seguirlo hasta Bama Star. Andrew Knick vio que David arregló las tareas de los dos mayodomos, no lo arregló, no pudo evitar inclinarse y preguntó. Esta vez te irás para proteger a la familia. Saludó David. Maestro Barón, mi tarea es proteger su seguridad. Andrew Knick no quiere dejar pasar esta oportunidad, pero es Bama Star, dijo en voz alta. Maestro, llevémoslo, solo para conducir un carruaje por ti. Necesitas ser decente en el pasado para recibir la industria. Butler Jason se inclinó. Bien, Andrew Knick me seguirá. David asintió y aceptó, y luego se volvió hacia el mayordomo de Alvin y le dijo. Si la familia tiene algo difícil de resolver, puedes ir al palacio de la ciudad para encontrar a Lord Cahel. O sea paciente cuando regrese. Sí, maestro. El mayordomo de Alvin se inclinó. El rostro de Andrew Knick estaba extremadamente excitado. Si no fuera por el mayordomo de Jason mirándolo, no podría controlar la expresión de su rostro. Andrew Knick, prepara el carruaje, comenzaremos ahora. David miró la hora. Era demasiado temprano, así que era mejor comenzar ahora. Sí, Lord Barón. Respondió Andrew Knick en voz alta, luego se volvió y salió corriendo. Jason Butler pensó en encontrar un maestro ceremonial para Andrew Knick. La familia era demasiado pobre antes. Estaba un poco ocupado y no tenía mucho tiempo para enseñar la noble etiqueta de Andrew Knick. No importa si la familia Luke se ubicó en el pasado, pero a medida que la familia Luke se fortalezca, debe considerar este aspecto. No solo Andrew Knick, sino también los sirvientes de la familia tienen que ser reentrenados y recibir requisitos más estrictos. Aún en el carruaje de alquimia, David estaba sentado en el carruaje, Andrew Knick y Jason Butler estaban sentados en el capó, y los tres caballos blancos se dirigieron hacia el portal. Al llegar al portal, Jason Butler tomó el noble escudo de armas de David para negociar con el administrador del portal y pagó las regalías por Jason Butler y Andrew Knick. David estaba un poco sorprendido. Antes de usar el portal para alcanzar la estrella, el costo de usar el portal era solo una divina moneda de oro. La tarifa de transferencia es tan alta como 50 monedas de oro. Esta tarifa no es para la gente común, incluso la nobleza de la ciudad la eliminará. Aunque David le dio muchas monedas de oro al ama de llaves de Jason, todavía estaba muy dolido cuando estaba acostumbrado a pagar la tarifa de entrega. Sin embargo, pensando en el propósito de este viaje a Bama Star, este tipo de dolor de carne ha desaparecido mucho. En comparación con la mansión y la villa de Bama Star, lo que son 100 monedas de oro de dioses. Capítulo 656 Después de pagar 100 monedas de oro divinas, el administrador del portal instaló el portal e hizo un gesto pasajero a David. ¡Tiff! Gritó Andrew Knick. Los tres caballos blancos se dirigieron hacia el portal azul. Aunque hubo algunas dudas cuando estaban a punto de tocar la superficie azul del portal, se movieron hacia el portal con el control de Andrew Knick. A través del portal, los ojos de David parpadearon, y cuando miró por la ventana, la escena había cambiado. David sintió por primera vez el cambio de temperatura, la temperatura aquí es de unos 25 grados, que es la temperatura más cómoda para el cuerpo humano. Luego está el aire. Hay algo de energía libre en el aire. Inhalar el aire aquí hace que las personas se sientan claras y llenas de vitalidad. Querido maestro, ¿estás aquí para viajar? Soy Julius, el guía turístico, y puedo ahorrarte tiempo y energía. El carruaje de alquimia acaba de salir del portal, y un joven delgado vino y se inclinó ante el carruaje. Cuerpo dijo. ¿Dónde está este lugar? ¿A qué distancia está de la plaza central de la ciudad principal de Bama? Le preguntó David a Shenshen cuando escuchó que había una guía, y sólo la necesitaba. Los tres no sabían nada sobre la situación de Bama estar. Después de llegar aquí, tenían que ir a una tienda a comprar un mapa, y luego encontrar el lugar para ir de acuerdo con el mapa. Ahora es mucho más fácil tener un guía turístico, sólo llame al guía turístico para que lo guíe. Adulto, esta es la ciudad principal de Bama, y la plaza central está en el centro de la ciudad principal. Vas allí para encontrar el lugar correcto. Hay los restaurantes más deliciosos en Bama, el teatro más grande, la mayoría de las tiendas y la mayoría un hotel lujoso, adecuado para nobles como tú. Los ojos del guía turístico de Jules se iluminaron, le gustan esos huéspedes, incluso sin preguntar el precio, directamente al tema. Por supuesto, el guía turístico de Jules no se atrevió a hacer un precio arbitrariamente. Cuando vio el carruaje de alquimia, vio el emblema de la nobleza en el carruaje, y no podía darse el lujo de chantajear a los nobles. Ama de llaves Jason, tienes a tu guía Jules para que suba al auto y lo lleve a la plaza central, ordenó David. Jason Butler dio paso a la capucha, y el guía turístico de Jules sabía que era imposible para él entrar en el auto. Asintió y sonrió a Jason Butler y Andrew Knink y se sentó en la capucha. En este sentido, este carruaje tiene un noble escudo de armas, por lo que se pintó un canal verde en el suelo. Dijo el guía de Jules al Andrew Knink. A través de los ojos del asistente de la sombra, David vio que el suelo de la calle estaba dividido en diferentes carriles con múltiples colores, y había dos carriles separados por líneas verdes en el centro del camino. Ninguno de los carruajes sin el logotipo de la noble heráldica entró en el pasaje verde, y solo caminó en el pasaje blanco al lado de ellos. Para sorpresa de David, todavía hay muchos autos voladores en el cielo, estos autos voladores son algo así como carruajes tirados por caballos, pero un poco más grandes que los ordinarios. Dado que no se requiere que los caballos sean jalados, son propulsados por patrones especiales, por lo que este tipo de automóvil de velocidad es muy similar al automóvil de levitación interplanetaria. No hace falta decir que este es también un tipo de carro de alquimia, solo para hacer un carro de alquimia, incluso si David es un maestro alquimista, tomará mucho tiempo y muchos materiales completarlo. No esperaba ver este automóvil alquimista extremadamente lujoso en la ciudad principal de Bama. David pensó que su carruaje alquimista podría ganar algo de cara para sí mismo. No esperaba que realmente subestimara el lujo de los nobles. De hecho, muchos de los alquimistas en el gran mundo se han vuelto muy profesionales. Tome la velocidad de la alquimia, por ejemplo, para hacer tal velocidad de la alquimia, hay casi 100 patrones. Si un solo alquimista dibuja esto un patrón, sin mencionar lo difícil que es dominar estos casi 100 patrones, se dice que la tasa de fallas es extremadamente alarmante, y el producto final tendrá un costo increíble. Sin embargo, el mundo divino no ha usado este método para fabricar productos de alquimia complejos durante mucho tiempo, sino que dividieron los productos de alquimia complejos en docenas de pasos, que fueron completados por diferentes alquimistas. Cada alquimista solo necesita dominar dos o tres patrones de alquimia, ya que solo se necesitan aprender dos o tres patrones de alquimia, junto con la experiencia de generaciones de alquimistas profesionales, los dos o tres alquimistas dominan la tasa de éxito del patrón es extremadamente alta e incluso puede alcanzar una tasa de éxito del 100%. Este método es más como una línea de ensamblaje, y un alquimista que domina diferentes patrones de alquimia es como un trabajador en la línea de ensamblaje. Entre los alquimistas, solo menos de una décima parte de los alquimistas esperan ir más allá y convertirse en maestros alquimistas. Debido a problemas de calificación, más alquimistas no tienen la esperanza de convertirse en maestros alquimistas. Este tipo de alquimista es la fuerza principal en la línea de montaje, haciendo un trabajo no creativo. Por supuesto, hay proyectos aún más grandes. Los artículos de alquimia como Starship no pueden ser fabricados por fábricas de alquimia ordinarias. Solo unas pocas fábricas de alquimia a gran escala pueden fabricarlos. El lujo de la ciudad principal supera con creces la imaginación de David. Las calles anchas muestran la civilización aquí. Los coches de alquimia que vuelan en el cielo de vez en cuando también siguen ciertas reglas para que el tráfico de la ciudad sea ordenado. A ambos lados del camino hay esculturas de piedra con patrones en ellas, lo que le permite a David saber que estas esculturas no solo son decorativas sino que también tienen otros usos. Las tiendas a lo largo del camino son mucho más altas que las tiendas en la ciudad de Gimo. Los estándares de construcción de las tiendas aquí son similares a los del Templo de la Riqueza en la ciudad de Gimo. Por supuesto, son completamente diferentes en estilo. El número de caballeros en el camino también es muy grande. David, el caballero que montaba a caballo, vio docenas de ellos, incluida la figura del caballero de la tierra. Esto también hizo que David no pudiera evitar lamentar la prosperidad de la ciudad principal de Bama. En la ciudad de Kenmore, solo había dos caballeros terrestres en la ciudad principal, y aquí se podía encontrar a los caballeros terrestres en el camino. Señor, la plaza central está frente a usted. La guía de Jules señaló hacia el frente. De hecho, sin la guía de Jules, a través de los ojos del asistente de la sombra que vuela en el cielo, David ha visto un cuadrado circular en el centro de la ciudad enfrente. Este cuadrado redondo es muy grande, y en el medio hay un grupo de fuentes que consta de cuatro fuentes escultóricas. El este de la plaza es el área comercial. Además de las tiendas fijas, hay algunos puestos en la plaza, lo que hace que el este de la plaza sea extremadamente animado, y muchas personas compran artículos allí. El lado oeste de la plaza es una zona residencial. No hay puesto en esta dirección. Solo los nobles, tres carruajes tirados por caballos entran y salen aquí. Llévanos a la 35 a plaza central. Ordenó David Shen. ¿Quieres visitar a tus amigos? No. 35 Central Plaza, esa es la villa al lado de la plaza central. Es una de las mejores villas en la ciudad principal de Bama. Tu estado de amigo debe ser extraordinario. El talento profesional del guía turístico de Jules, incluso hablar con David, el noble, es mucho. David ignoró al guía turístico de Jules. Bajo la guía del guía de Jules, el carruaje de alquimia llegó a un prado al lado de la plaza central. A primera vista, la hierba aquí tiene a alguien para cuidarla, y la temperatura aquí hace que la hierba mantenga el verde esmeralda más hermoso, lo que hace que las personas se sientan extremadamente cómodas de un vistazo. A unos 30 metros hacia adentro de la hierba hay una villa, y un letrero está colgado en la puerta de la villa, que dice el número 35 de la plaza central. David miró la villa que le pertenecería, y luego miró la plaza central frente a la villa, sabía que había calculado mal el valor de la villa. Este tipo de ubicación geográfica es posiblemente la mejor ubicación en la ciudad principal de Bama. No hace falta decir el valor de las villas aquí. David caminó por el carruaje de alquimia y no había camino a la villa. No quería que el carruaje de alquimia atropellara sobre una hierba tan hermosa, así que decidió caminar hacia la villa, que de todos modos sólo tenía 30 metros. Debes saber que esta villa será suya en el futuro. Naturalmente, debes apreciar tus propias cosas. Adulto, de hecho, el carruaje puede seguir avanzando. La vitalidad de esta pradera es muy fuerte y no será aplastada por el carruaje. Dijo el guía turístico de Jules a David. No, vamos. David ya había bajado del carruaje y no quería volver al carruaje y caminar los últimos 30 metros. Al pisar la hierba suave, llegó a la villa, se abrió la puerta y salió un hombre de mediana edad con uniforme largo. Honorable Arthur Barón, soy el jefe de la familia Meín, esperándote aquí. La cabeza de mediana edad se inclinó ante David. Te molesto, me entregas con mi mayordomo. Dijo David ligeramente con un saludo. Cuando el guía turístico de Jules escuchó a la familia de Meín, su boca se abrió de par en par. Nadie en el mundo pertenece a los dioses, y casi nadie ha escuchado el nombre de la familia de Meín. Para David, que podría estar relacionado con la familia Meín, sus ojos brillaron con asombro. David no prestó atención al traspaso entre Jason Butler y el gerente de mediana edad, este tipo de cosas no le molestaron. Caminó hacia la puerta abierta de la villa, sin mencionar nada más, la puerta sola era extremadamente extraordinaria. La puerta está hecha de un material de madera, y David mira con los ojos del maestro alquimista. Solo en la puerta, se dibujan más de diez patrones con diferentes funciones. Estos patrones pueden fortalecer esta puerta y también tienen la función de detección y advertencia. David tocó la puerta de la villa con la mano, y de repente sintió que había flujo dentro de la puerta. El material de esta puerta es muy simple. Puede dejar que la energía fluya dentro y casi puede usarse como material alquímico. El tamaño de la puerta de la villa se cuenta como material de alquimia, incluso si es el peor material de alquimia, existe una gran cantidad de puerta, su valor también es un número sorprendente. Al entrar por la puerta de la villa, vio un salón realmente lujoso. Esta es una sala luminosa, las baldosas en el suelo forman un patrón hermoso y algunos de los materiales emiten una ligera luz, lo que hace que el suelo parezca brillar. Las paredes están cubiertas de relieves y el material es una roca brillante, lo que hace que las paredes brillen. La parte superior de la sala está incrustada con muchas gemas, y el fondo de las gemas también brilla. La luz es refractada por las gemas, lo que hace que la sala tenga un color más magnífico. Toda la sala no usó una lámpara, pero logró un mejor efecto que la lámpara. También hay dos decoraciones de armadura en la sala. Desde la perspectiva de David, estas dos armaduras son dos armaduras de tercer grado. David no pudo evitar suspirar de nuevo. Era sólo la decoración del salón, que usaba la armadura de tercer grado vista en la casa del tesoro del Castillo de Luce. David reconoce los materiales utilizados en las mesas y sillas de la sala, y todas las mesas y sillas están hechas de hierro negro. La madera de hierro negro se usa principalmente como material de entrenamiento de armas en la Federación Estelar, y su precio no es bajo. Es sólo que David no sabe si la madera de hierro negro también se produce en el mundo divino. Si no se produce, entonces el valor de esta madera de hierro negro está más allá de la imaginación. Para saber que incluso si se envía un pedazo de pluma de la Federación Estelar, sólo el costo de envío hace que la pluma valga mucho dinero. Luego, David visitó las habitaciones de la villa, y cada vez que veía una, no podía evitar maravillarse. No es muy visible en el pasillo, pero en el resto de las habitaciones, los patrones de alquimia están en casi toda la villa. Los patrones en el suelo y las paredes pueden proteger el polvo y también aumentar la dureza del suelo y las paredes, por lo que las personas no pueden destruirlos fácilmente. Los patrones en el techo de la habitación se pueden controlar para cambiar el brillo y el color de la fuente de luz a voluntad. El patrón en el baño puede mantener el agua que sale a una temperatura adecuada, y el agua caliente se puede encender de inmediato. La cocina también tiene patrones, que pueden proteger la cocina de los vapores, y puede usar la llama en cualquier momento sin fuego. Hay muchos lugares donde se usan patrones, y toda la villa es más como un gran objeto de alquimia. David había escuchado que los nobles superiores aplicaban la alquimia a todos los aspectos de la vida, pensó que era una exageración, pero todo lo que tenía delante le decía cuán lujosa era la vida de los nobles superiores. Para saber que el patrón de la alquimia no es sólo un patrón, también necesita criptónita para proporcionar energía. El consumo de criptónita es comparable al aceite de la lámpara y más caro que la madera. David incluso vio una sala de entrenamiento en el sótano. El suelo y las paredes de la sala de entrenamiento estaban reforzados con materiales especiales de alquimia. Se dibujó una gran cantidad de patrones de refuerzo, haciendo que la sala de entrenamiento sea extremadamente fuerte y conveniente para que entren los caballeros. No quedan sirvientes en la villa, o tal villa con muchos patrones requiere muy pocos sirvientes. Debido a que la villa no necesita limpieza y la seguridad está garantizada, sólo es necesario considerar las necesidades de la vida. Maestro, las formalidades se han completado. Transferirá a los sirvientes de su casa o encontrará a otro sirviente aquí. Butler Jason inmediatamente dio un paso adelante y preguntó cuando vio a David regresar al vestíbulo. Los criados de la familia ya no son suficientes, así que trata de encontrar criados aquí. Pensó David por un momento. El declive anterior de la familia Luce permitió que algunos sirvientes fueran despedidos, y ahora sólo puede mantener a la familia en funcionamiento. Luego transfiere a los sirvientes de la familia, inevitablemente afectará el castillo de la familia. El gerente se fue después de la entrega. Dijo que después de que se completen las formalidades, su noble heráldica puede controlar esta villa. Además, pagué al guía turístico y lo dejé ir. Continuó Jason Butler. David asintió y sacó la heráldica aristocrática. Con el poder de la línea de sangre barrida, sintió que la heráldica aristocrática tenía una cierta conexión con los patrones de la villa. Puede controlar todos los patrones de la villa a través del emblema aristocrático. Por supuesto, para un uso más conveniente, muchos patrones tienen controles de operación adicionales. Por ejemplo, el chef puede ajustar el tamaño de la llama a través del control de operación. Capítulo 657 Hoy es un poco tarde, y David no fue a recibir Kim Yamanor. Cuando estaba oscuro, la plaza central era muy brillante, incluso más gente que durante el día. David también estaba interesado. No trajo a Andrew Knink y Jason Butler, y entró sólo a la plaza central. Jason Butler no le pidió a Andrew Knink que se mantuviera al día. Por un lado, David pudo matar sólo a tres creyentes de tercer nivel, y su poder de combate fue suficiente para protegerse. Por otro lado, fue Bamaestar. Bamaestar puede ser el planeta con la mayor cantidad de nobles. Una gran cantidad de nobles se reúnen en este planeta para mejorar la seguridad aquí. Incluso hay una leyenda de que hay cinco filas de templarios en Bamaestar, y la influencia de la familia Ruth es muy débil, por lo que Jason Butler no sabe la verdad de este rumor. Sin embargo, hay muy pocos creyentes en la estrella Bama, especialmente la ciudad principal es un área restringida para los creyentes. David pasó junto a la hierba frente a la villa, y no había rastros de aplastamiento en la hierba, y no era de extrañar que no se construyera un camino a la villa. Al llegar a la plaza central, las cuatro fuentes de esculturas son más llamativas que durante el día. La luz del fondo del agua hace que las bolas de agua salgan de la fuente cristalinas y brillantes. La mayoría de las plazas centrales de la noche son peatones, y la mayoría de ellos son nobles, incluso si no son nobles, sino también personas extremadamente ricas. Esto se puede ver por el uso de peatones. El lado oeste de la plaza es en su mayoría gente caminando, algunos traen mascotas, y algunos hablan y se ríen con la gente, una escena alegre y pacífica. David miró la escena frente a él y se sintió extremadamente amable. Era como una plaza cultural en el pasado en varias ciudades. Los peatones eran educados y el ambiente era excelente. Caminando por la plaza, escuchando la suave charla y la risa a mi alrededor, mi mente y mi cuerpo no pudieron evitar relajarme. Caminando hasta la fuente, el ruido de la fuente se podía escuchar débilmente desde el otro lado de la fuente. David pasó entre las cuatro fuentes de esculturas, y la humedad fresca hizo que la gente se sintiera extremadamente refrescante. Justo fuera del alcance de la fuente de la escultura, sonidos ruidosos aparecieron en los oídos como una ampliación, y había escenas animadas frente a mí. Hay acrobacias, cantos, bailes, bocadillos, etc. Si el lado oeste de la plaza central es un lugar elegante, entonces el lado oeste es un paisaje secular. David no pudo evitar suspirar por los pensamientos del diseñador de la plaza, usando cuatro fuentes de esculturas para separar el este y el oeste, y usando el sonido del agua de la fuente para proteger el ruidoso este y mantener el oeste frente a un ambiente relativamente tranquilo. La gente aquí puede elegir su método de ocio favorito y siempre encontrar una forma interesante de relajarse en la plaza central. David se dio la vuelta y admitió que le gustaba mucho. David no tardó mucho en caminar. Regresó a la villa en una hora. Cuando caminó hacia la hierba frente a la villa, vio a Henry Knink parado en la puerta. Maestro varón, el vizconde ver vino a visitarlo, pero Jason Butler estaba con usted. Henry Knink se adelantó para informar. ¿Vizconde ver? ¿No deberías haberlo tratado antes? David frunció el ceño y preguntó extrañamente. Acaba de llegar a la ciudad principal de Van a estar hoy, no habrá una persona que lo sepa. Además, aunque la familia Luce es una familia antigua, ha experimentado un largo declive. De hecho, en la vejez del varón Luce, había poco contacto con la aristocracia. Sin mencionar el lado de Van a estar, hay muy poco contacto con el círculo aristocrático de la ciudad de Kindergarten de las en estar. No he oído hablar de eso antes. Henry Knink sacudió la cabeza hacia atrás. Lo sabré cuando te vea. Dijo David con una sonrisa. Desde que vine hoy, no había sirvientes en la villa, y la villa parecía extremadamente desierta. La enorme villa sólo estaba ocupada por David, Jason Butler y Henry Cavaliers, en ese momento había invitados, ni siquiera un sirviente. Cuando David entró en la sala de recepción, vio que Jason Butler estaba de pie, con un noble de mediana edad sentado en el asiento principal y dos caballeros formales de pie detrás del noble de mediana edad. Los ojos de David se entrecerraron. Había aprendido la etiqueta de la nobleza. Naturalmente, sabía que el asiento principal de la sala de recepción era usualmente el asiento del anfitrión. Sólo cuando conocía a los invitados distinguidos con muchas identidades más allá del anfitrión, el anfitrión dejaba salir el asiento principal. Sentado directamente en el asiento principal como un noble de mediana edad, incluso el maestro de David no lo saludó de antemano. Hola, varón Arthur. El vizconde ver se levantó y saludó a David con un noble ritual. Aunque el vizconde ver despreciaba al varón Arthur, que parecía una erupción, todavía tenía que hacer la noble etiqueta. Por supuesto, se sentó en el asiento principal, pero pensó que debía sentarse aquí, y no pensó que su noble etiqueta estuviera equivocada. Hola, vizconde ver. David no le faltó el respeto, también le devolvió una noble ceremonia. Varón Arthur, por favor perdóneme por su visita apresurada. El vizconde ver se sentó y dijo con una sonrisa. David no habló y se quedó allí mirando al vizconde hebreo. Siéntate, tengo algo que discutir contigo. El vizconde hebreo vio a David de pie y extendió su mano como un maestro. Vizconde ver, hablemos en el vestíbulo. Dijo David con una sonrisa. Cuando terminó de hablar, se volvió y salió, ignorando al aturdido vizconde hebreo. El mayordomo Jason se inclinó ante el vizconde hebreo y mostró una mirada de disculpa, se volvió para seguir a David. No entendió la idea de David, pero la decisión de David que debe obedecer, ya sea correcta o incorrecta, David es el jefe de la familia Ruth. ¿Cómo se atrevió? El vizconde ver aplaudió fuertemente sobre la mesa y gruñó en su boca. Maestro vizconde, el varón Arthur es tan grosero, nos vamos. Preguntó suavemente el caballero que estaba parado detrás. Deje que hacer, iba a darle más monedas de oro de los dioses. No esperaba que fuera tan desinteresado. Al hablar del precio, les dio menos monedas de oro de los dioses. Dijo hebreo hebreo, levantándose y saliendo de la recepción. El vizconde ver, por supuesto, está enojado, y David es muy obvio, ya que no lo recibe en la sala de recepción, lo que significa que David no lo trató como un invitado. Recepción de invitado en el vestíbulo, a menos que el número de invitados sea grande, de lo contrario la identidad de los invitados es muy baja, no vale la pena que el anfitrión lo lleve a la sala de recepción. Cuando el vizconde hebreo llegó a la sala, vio que David ya estaba sentado en la sala. Vizconde ver, por favor siéntese. David sonrió y saludó. En la actualidad, ¿por qué el vizconde hebreo no entendía por qué David estaba enojado? Cuando el vizconde hebreo quería venir, era vizconde. Visitó activamente al varón David y abandonó el trono. Pero por las siguientes cosas, el vizconde ver aguantó. Barón Arthur, escuché que te hiciste cargo de esta villa. Realmente me gusta esta villa. Hay trescientos coma cero 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 monedas de oro divinas aquí. Simplemente no trajiste a tus sirvientes y equipaje. Solo firma el acuerdo y vete. El conde vizconde saludó al caballero detrás de él. El caballero dio un paso adelante y sacó tres cofres del tesoro del templo del tesoro estándar de la bolsa espacial. Cada cofre del tesoro del templo del tesoro estaba lleno de exactamente cien coma cero cero monedas de oro divinas. El caballero abrió las tapas de los tres cofres del templo del tesoro estándar, revelando las divinas monedas de oro en su interior. La luz dorada brillaba, teniendo oro a pocos metros del cofre del tesoro. El vizconde ver miró a David con una mirada lista para ver un buen espectáculo, y esperó la mirada sorprendida de David. Antes de venir, probablemente conocía el origen del varón Arthur. Una familia antigua, casi aislada, recibió hijos ilegítimos de una unión interestelar distante antes de que se pudiera heredar el título de varón. También fue por suerte que después de que la remota estrella Dassen rescatara a Charlie, la familia Mayner regaló la vida 35 en la plaza central. Después de escuchar esta noticia, el vizconde hebreo se apresuró sin pensar. Si no necesitaba ir al templo de la riqueza para recoger una gran cantidad de monedas de oro de los dioses, podría venir antes. La familia del vizconde ver ha tenido un gran éxito en las actividades comerciales a lo largo de los años, y ha acumulado mucha riqueza en sólo unas pocas décadas. Después de poseer la riqueza, la familia ha cultivado muchos caballeros. El vizconde hebreo es un caballero de la tierra que regresó de la estrella de batalla y usó sus méritos a cambio del título de vizconde. Aunque tanto el título como la riqueza están disponibles, el patrimonio de la familia no es tan fácil de compensar. Al igual que el lado de Bamaestar, el vizconde ver gastó mucho dinero, pero sólo encontró una pequeña villa en el límite del distrito este. Pero el vizconde ver no estaba satisfecho con este resultado en absoluto. Quería llevar a la familia a la gloria y necesitaba una industria que mostrara la herencia de su familia. Villa 35 en Central Plaza, propiedad de David hoy, es la propiedad más ideal, con esta propiedad, el vizconde hebreo puede usar esto para contactar a los nobles cercanos y golpear su reputación. Debe saber que la pequeña villa donde vive hoy el vizconde ver, sin mencionar la recepción, es que las cenas comunes son un poco inmanejables. El vizconde ver también estaba avergonzado de entretener al resto de la nobleza en ese tipo de lugar, especialmente aquellos que no estaban familiarizados con él no irían a ese tipo de lugar para participar en actividades. Vizconde ver, ha cometido un error, no tengo planes de vender la villa. David no se sintió atraído por las 300,000 monedas de oro divinas como había imaginado, pero dijo con asombro. Sin mencionar a David, incluso Jason Butler no se vio afectado por las 300,000 monedas de oro divinas. La familia Luce actual no es la familia Luce anterior. Las monedas de oro de Dios en manos del mayordomo de Jason son más de 100,000, sin mencionar que hay cerca de un millón de monedas de Dios en el lado de David. Barón Arthur, su suerte es muy buena, y puede obtener este regalo de la familia principal, pero ¿sabe cuánto consumo diario de esta villa necesita? He preguntado sobre la situación de la familia Luce, para ser honesto, su industria incluso si no puedes mantenerte con vida, y mucho menos esta villa, es mejor usar esta villa para algunas monedas de oro divinas, y puedes hacer que la familia Luce se quede por más tiempo. Dijo. Si no hay nada más, descansaré. David sacudió la cabeza y dijo. Este es el significado obvio de despedirse. Agregue 500,000 dioses de monedas de oro, este es el precio más alto que puedo hacer. El vizconde Ver apretó los dientes y dijo. Por ejemplo, la villa en la ubicación de Central Plaza no. 35, nadie la venderá en absoluto, y es imposible decir su valor, pero el valor aquí es definitivamente más de 500,000 monedas de oro. Incluso si David quiere vender públicamente la villa, alguien tomará más de un millón de monedas de oro divinas. La mayor ventaja de esta ubicación es la promoción del estado de nobleza, puedes conocer muchos nobles nobles. Es importante saber que los propietarios de todas las villas en el área oeste de la plaza central no son nobles ordinarios, y no hay necesidad de mencionar el patrimonio neto aquí, porque los que tienen poco patrimonio neto no pueden aparecer aquí, y el poder familiar detrás de los nobles aquí es enorme. Al igual que las mejores familias que tienen villas aquí, siempre y cuando estas familias contacten a alguna de ellas, serán de gran ayuda para la familia. No vendas. David también estaba molesto, y se volvió hacia el mayordomo de Jason y le dijo. Envía. Barón Arthur, tiene que pensar si ofende a mí, al caballero de la tierra y a mi familia. El vizconde Ver se levantó y dijo con toda su fuerza. Para ser honesto, el ambiente hebreo es realmente aterrador. Cada caballero que puede volver vivo de la estrella de batalla no es simple, sino que proviene de la vida y la muerte. Vizconde Ver, sus acciones son registradas por el círculo estampado, amenazándome como el maestro en mi villa. Realmente eres tuyo aquí. Recordó David a la ligera. El vizconde hebreo tuvo un brote repentino, y se volvió para mirar el diseño del salón y encontró muchos rastros de patrones de alquimia. Esto lo hizo más interesado en esta villa, definitivamente vale la pena comprarla. Seiscientos mil dioses pertenecen a las monedas de oro, y mi amistad. Dijo el vizconde Ver, agravado. ¿Tu amistad? David no pudo evitar reírse. La amistad de un vizconde, la amistad de un caballero de la tierra, fue tan ignorada por ti. Dijo el vizconde Ver con cierto enojo. El vizconde Ver está muy orgulloso de ser un caballero de la tierra, tal vez el caballero de la tierra se puede ver en todas partes en la estrella de batalla. Pero hay un lugar de reunión para los caballeros de élite de todo el mundo divino. En el mundo divino, todavía hay muy pocos caballeros terrestres. Especialmente los caballeros terrestres que regresan de la estrella de batalla son más respetados. Vizconde Ver, tal vez no sabe por qué la familia Mayne me dio esta villa. Dijo David a la ligera. ¿No es afortunado salvar al maestro Charlie? Dijo la expresión de envidia y celos en el rostro del vizconde Ver. Porque maté a tres creyentes de tercer nivel, rescaté al caballero de Charlie a de los creyentes de tercer nivel. Dijo David a la ligera. El alumno de hebreo hebreo se contrajo bruscamente, y no pensaría que David estaba mintiendo, porque este asunto pronto se extenderá, y ahora es sólo un tiempo más corto, y la situación específica aún no se ha superado. No hay secretos en el círculo aristocrático. Cuando el rescate de Charlie estaba con Lorca Gel, entonces el conde de Bunker por encima del Lorca Gel lo sabría, y entonces más nobles lo sabrían. Barón Arthur, piense en eso otra vez y enviaré a alguien a preguntar de nuevo. El vizconde Ver dudó y dijo con voz grave. Capítulo 658 El vizconde hebreo se fue en desgracia, y David no estaba contento. Desde la aparición del vizconde Ver, David sabía que venir a Bamaestar no era tan pacífico como se esperaba. El valor de la villa 35 en la plaza central también está más allá de su imaginación. Por la actitud del vizconde Ver, podemos ver que esta villa es muy atractiva para el vizconde Ver. Este es sólo el vizconde hebreo, y me temo que habrá otros nobles que vendrán a preguntar, algunos pueden ser más nobles que el vizconde hebreo. Jason ama de llaves, hay noticias de que esta villa no se venderá. Esta vez los sirvientes de la villa eligen lo mejor y luego compran un lote de decoraciones de alto nivel para complementar el diseño de la villa, dijo David al ama de llaves Jason. Sí, maestro. El mayordomo Jason entendió lo que David quería decir. Esto es para mostrar a los nobles a través de mucho consumo que la familia Luce tiene suficiente riqueza para mantener la villa y no venderá la villa debido a la riqueza. La razón por la que vino el vizconde hebreo fue porque la familia Ruth anterior estaba demasiado deteriorada y surgió la idea de comprar. Al llegar a la primera noche cuando no había ningún sirviente en el mundo de Dios, David se sintió fresco. Por supuesto, Jason Butler quería servirlo, pero él se negó. A la mañana siguiente, Andrew Knink condujo al mayordomo de David y Jason en un carruaje de alquimia y salió de la villa. El carruaje de alquimia se detuvo por primera vez frente a una librería en la plaza central. David entró en esta librería renovada con un ambiente muy cultural. Estimado señor distinguido, ¿qué puedo hacer por usted? Le preguntó un empleado a David cuando vio que David traía a Jason Butler. David descubrió que el saludo del empleado era muy normal, y parecía haber sido estudiado especialmente. Este tipo de etiqueta noble es similar a los ojos de la gente común, solo una reverencia, pero a los ojos de los nobles es muy diferente. Este empleado utiliza el ritual de servicio estándar. Necesito un mapa de Bama Star. David se inclinó ligeramente. Tenemos varios mapas para elegir, ¿necesita verificarlos uno por uno? Preguntó el empleado con una sonrisa. ¿Es diferente? Las palabras del empleado despertaron la curiosidad de David. Vino al gran mundo de los dioses y vio el mapa aquí. El método de dibujar el mapa aquí está lejos de la ciencia de la Federación Interestelar. Por supuesto, puede ser que no haya una buena opción para la estrella de Ashen donde está. Tenemos los mejores mapas de alquimia, algunos mapas de madera pintados y algunos mapas de piel de oveja pintados de nuevo. El empleado se inclinó. Ven a un mapa de alquimia y luego a un mapa de piel de oveja pintada. Decidió David. David no preguntó por el precio, porque era una cosa decente hablar sobre el precio en tal ocasión en la etiqueta noble, que fue hecha por las personas a su alrededor. El empleado también lo sabía. Se dio la vuelta y tomó una caja de madera y un mapa de piel de oveja envuelta diagonalmente en cuero y se la entregó a David. David tomó el mapa, se dio la vuelta y salió de la librería. No le importaba el resto, solo tenía que esperar en el carruaje de alquimia. De vuelta en el carruaje, abrió por primera vez la caja de madera, revelando una pizarra blanca en su interior. David usó su espíritu para acercarse a la losa de piedra y descubrió que no había respuesta. No pudo evitar reírse. La mayoría de las cosas utilizadas por los nobles se activaron usando el poder de la línea de sangre. Para movilizar el poder de la vena de sangre en la losa de piedra, apareció un punto de luz en la losa de piedra blanca, y el mapa apareció continuamente alrededor del punto de luz. David entiende que este punto de luz es la ubicación de este mapa de alquimia, y el mapa que aparece alrededor es el mapa de la plaza central. Luego trató de acercarse y alejarse del mapa nuevamente. Si lo hace, puede ver que la librería con la descripción del texto está al lado del punto de luz. Después de alejarse, la ciudad principal también se vuelve más pequeña y aparece un mapa más amplio. David encontró la ubicación de Kinyamanor en el mapa, donde estaba a unos 100 kilómetros de la ciudad principal, no muy lejos de ser dicho, y no muy cerca de ser dicho. Está pensando si también debería comprar un auto de alquimia para viajar. No es que no pueda hacerlo él mismo, sino que los patrones del auto de alquimia necesitan investigación física. Aunque el conocimiento sobre alquimia que David ha obtenido es muy amplio y complejo, es sólo el conocimiento de un alquimista. Los artículos de alquimia como Alchem y Spedin son producidos por fábricas profesionales. En este sentido. Por lo tanto, no hay patrones relacionados de alchem y Spedin su memoria, y es una pérdida de tiempo estudiar nuevamente. Ahora que David ha recibido la riqueza de la familia Mayne, puede ocultar por completo la riqueza de 5 millones de monedas de oro divinas que obtuvo después de destruir a la familia Atkins. Todavía estaba pensando en cómo convertir esta enorme riqueza en riqueza legal. Se mantuvo alejado de la estrella de Darson y gastó algunas monedas de oro divinas aquí, lo que no llamaría la atención. David le entregó el mapa de piel de oveja a Andrew Cavaliers. Andrew Cavaliers recientemente necesitaba el deber de un cochero. Este mapa de piel de oveja es exactamente lo que necesita. Después de un rato, Jason Butler se recostó en la capucha y Andrew Kning condujo el carruaje de alquimia hacia el profano de la ciudad principal. La avenida fuera de la ciudad principal está cubierta de azulejos planos, que no es peor que la superficie de la calle dentro de la ciudad de Kenmore. Usted sabe que esta es la carretera fuera de la ciudad. Este no es el lugar donde David admiraba, lo que más lo atrajo es el paisaje. Siempre he escuchado a la gente decir que el paisaje de Bamaestar es bueno, y realmente me di cuenta del significado cuando estaba en la escena. Tome el camino que tomó David, a ambos lados del camino hay grandes árboles llenos de hojas de color lila, mirando al mundo que es completamente púrpura desde lejos y cerca. Todos los tipos de aves voladoras están cantando en el bosque, y de vez en cuando hay pequeños animales caminando, una escena de vitalidad. En la nariz, puedes oler una variedad de respiraciones naturales, con fragancias florales, la fragancia de los árboles, el olor de las frutas y el olor de la tierra, lo que te hace sentir que has entrado en un mundo fascinante. Esta sigue siendo la vista desde el suelo. Cuando David miró el entorno circundante en el cielo a través de los ojos del asistente de la sombra, el pintoresco paisaje fue aún más fascinante. No es de extrañar que innumerables nobles hayan venido a Bamaxim para vacaciones y jubilación. El ambiente aquí es difícil de describir con palabras. Si hay un paraíso en el mundo, entonces este es el paraíso. A cien centavos de distancia, los tres caballos blancos se apresuraron todo el camino, es decir, con la adición del carro de alquimia para reducir el peso de la carrocería del automóvil, tardó casi dos horas en llegar al destino bajo la influencia del viento. Hay un letrero al lado de la carretera que dice gire a la derecha que llama nor 500 metros. Según las señales, el carruaje de alquimia giró a la derecha y entró por un camino. En cuanto al sendero, el material del terreno sigue siendo roca. David no sabe qué tan fuerte es la tecnología de construcción de carreteras del gran mundo, pero el terreno desde el sendero principal hasta este sendero es increíblemente plano. Incluso si el patrón de absorción de impactos no se dibuja en el carro, no habrá mucha vibración. Si este tipo de camino se coloca en la Federación Interestelar y tiene métodos mecanizados de construcción de caminos, incluso se puede obtener fácilmente un camino liso. Pero el nivel básico del mundo divino es demasiado atrasado, y David también está muy sorprendido de poder hacer ese camino. Pronto llegaron 500 metros, con una puerta de madera de unos 10 metros de altura por delante y una pared de madera de unos 5 metros de altura a ambos lados, que ocultaba todo lo que tenía delante. David salió del carruaje de alquimia y llegó a la puerta. Había un patrón complicado en la posición alta de una persona de la puerta. Era una combinación de detección y llamada. Sacó su tarjeta de noble heráldica, la colocó en el patrón, activó el patrón con el poder de la línea de sangre y luego produjo una fluctuación de energía en el patrón. Después de esperar unos 5 minutos más o menos, la puerta se abrió y un hombre de mediana edad con sudadera salió del interior. Honorable Arthur Barón, King Yamanor Claude Manachar lo ha visto, se me ha ordenado que le entregue King Yamanor. Claude Manachar se inclinó ante la cortesía. Claude está a cargo, llévame y preséntame a King Yamanor. David sonrió y ayudó a Claude a cargo. Sí, Lord Arthur. Crowder se enderezó, pero aunque era heterosexual, todavía se inclinó un poco. Este es un cuerpo que funciona durante mucho tiempo y es muy diferente de aquellos que no hacen trabajo manual. King Yamanor cubre un área de 2000 hectáreas, de las cuales la mayor parte es el lago King Yamanor. King Yamanor fue construida alrededor del lago King Yamanor. El gerente de Claude mencionó King Yamanor, y estaba completamente orgulloso de ello. Cuando David se enteró de las 2000 hectáreas de tierra, no pudo evitar sorprenderse. No se puede decir que esta área sea una mansión común, sino más bien una granja. ¿Cuántas personas trabajan en King Yamanor? David está muy preocupado por este problema. Si no hay un agricultor que esté familiarizado con este tipo de mansión, es fácil tener problemas con el agricultor. Maestro Uy, incluyéndome a mí, hay un total de 43 hogares con 116 personas que viven en King Yamanor. Entre ellos, hay 40 agricultores, 10 pescadores, y el resto son mujeres y niños. Algunos de los trabajos de las mujeres son sirvientas, algunas cocineras y jardineras. Cuando Crowder dijo esto, miró la expresión de David. Es normal que una familia viva en una mansión como esta. Esta es la gente que depende de la mansión para sobrevivir. Nacieron en la mansión y murieron en la mansión. Todo sobre ellos rodea la mansión. Es sólo que todos pertenecían a la familia Mayne antes, y Crowder estaba preocupado de que David tuviera alguna idea, y no estaba dispuesto a pedirles la mano de obra que dejó la familia Mayne. El manejo de Crowder es muy claro. Si David no los quiere, sus 43 hogares perderán su fuente de vida. Perder sus trabajos en Pan Maestar les hará imposible sobrevivir. La familia original de Mayne ya no los aceptará. El significado de su existencia es Kinyamanor. Kinyamanor se regala. Naturalmente, ya no pertenecen a la familia Mayne. Mientras trabajes duro, los arreglos anteriores seguirán siendo los mismos, y sólo arreglaré que la gente venga y revise tu trabajo. David vio las preocupaciones de Crowder y dijo con una sonrisa. Tenga la seguridad de que estamos muy familiarizados con Kinyamanor. Todo el trabajo se transmite de generación en generación, y no habrá problemas. Le aseguró entusiasmado el gerente de Crowder. Cuéntame sobre la producción de Kinyamanor. Preguntó David mientras caminaba. La producción de Kinyamanor es principalmente las semillas de loto del lago Kinyá. Hay un loto llamado loto de corazón cálido que crece en el lago Kinyá. Este loto florece una vez por temporada para producir una semilla de loto. La semilla de loto de corazón cálido es un postre en la mesa noble. Los ingredientes principales, la producción de cada temporada pueden proporcionarle a la mansión un ingreso de alrededor de 100.000 dioses de monedas de oro. David todavía está muy satisfecho con esta situación de ingresos, la familia Luce finalmente tiene una fuente estable de ingresos. Probablemente, cuando Charlie envió la villa y la mansión, pensó en darle a David una fuente estable de ingresos. La pobreza de la familia Luce no es ningún secreto. ¿No hay otros productos excepto Warmeart? David continuó preguntando nuevamente. Todavía hay algunos cultivos que sólo pueden garantizar la autosuficiencia, y los cultivos finos también están preparados para la familia y no se venden a los extraños. Respondió el gerente de Crowder. David y Crowder caminaron por un camino recto y rocoso hasta un edificio de madera de dos pisos. Este es el edificio principal, y a veces los adultos de la familia Main vendrán de vacaciones y vivirán aquí. El gerente de Crowder presentó a David. David asintió y entró al edificio. No hay lujo en las villas de la ciudad, sino más del gusto original. Por supuesto, los detalles aún se pueden ver en la aplicación de una gran cantidad de patrones, por lo que estos dos pisos también son elementos alquímicos. David llegó al patio detrás del edificio y se sentó aquí para ver el lago Kinya en la boca de Crowder. La superficie verde del lago es como un espejo, y las nupes blancas en el cielo se reflejan en la superficie del lago como si estuvieran pavimentadas en la superficie del lago. Hojas verdes de loto y flores de loto de varios colores flotan en la superficie del lago, y una ráfaga de viento trae humedad y fragancia del agua de loto. David caminó hacia el lago, donde un escalón impermeable estaba hecho de madera impermeable, que podría usarse como muelle y como piscina. Extendió la mano y agarró un poco de agua del lago, y sintió una energía muy débil en el agua. Por supuesto, esta energía extremadamente débil se puede sentir debido a que David está infinitamente cerca de las nueve en punto. Esta energía extremadamente débil es algo similar a la energía emitida por el esqueleto de Ángel Luchador en el cuerpo de David. Todas son energía vital, pero la energía vital del agua del lago es demasiado débil. Probablemente esta sea la razón por la cual el Warmeard Lotus se convertirá en el mejor material para postres. El consumo a largo plazo de Warmeard Lotus naturalmente tendrá un efecto que prolonga la vida. Pensó David. Sin mencionar el efecto del loto cálido del corazón, que a menudo es remojarse en el agua de este lago, también tendrá grandes beneficios para la piel, que es mucho más segura que esos cosméticos, es mejorar la piel en esencia. Luego, David usó su primer almuerzo en Quinyamanor en el restaurante del edificio principal, y cuando vio la vajilla, David una vez más se lamentó del ubicuo lujo discreto de la familia Maine. Los cubiertos son todos cubiertos de plata con patrones tallados, que no se cuentan, y el patrón de envenenamiento también se dibuja en los cubiertos, de modo que cualquier toxina aparecerá inmediatamente. Tenga en cuenta que estos son todos los elementos de alquimia colocados afuera, pero aquí sólo hay vajilla ordinaria. Sólo entonces David entendió la vida de los nobles superiores. Esto es sólo unas vacaciones temporales para la familia Maine. Incluso las villas en la ciudad principal son sólo el décimo regalo de cumpleaños de Charlie. No es una industria preciosa. Capítulo 659 Por la tarde, David volvió al lago Quinyá y tuvo la sensación de que parecía que el lago Quinyá le daba un sentimiento amable. Primero recordó sus recuerdos anteriores, y no encontró nada relacionado con el lago Quinyá, ni siquiera en los recuerdos algo vagos de su vida anterior, ni en una belleza tan fascinante. David está muy seguro de que si realmente hay algo relacionado con ese paisaje en su memoria, lo recordará con firmeza y no quedará completamente impresionado. Se preguntó de dónde vino esa familiaridad con el lago Quinyá. Jason Ousekeper, por favor, pídele a Crowder que venga por un momento. David se volvió hacia Jason Ousekeper, que no estaba muy lejos. Después del mediodía, Jason Butler aclaró la situación del personal de Quinyá Manor y volvió a firmar el contrato con estas personas. A partir de hoy, no sólo Quinyá Manor pertenece a David, sino que incluso estos 43 hogares y 116 personas pertenecen a la familia Ruth y se convierten en sirvientes de la familia Ruth. Los sirvientes domésticos son diferentes de los sirvientes ordinarios. Los sirvientes ordinarios tienen una relación laboral, mientras que los sirvientes domésticos están vinculados a la familia. En el pasado, la relación entre las 116 personas y la familia principal era la relación de los empleados domésticos, pero esta relación de los servidores domésticos vinculaba a Quinyá Manor. Esta vez, David le pidió directamente al ama de llaves Jason que agrupara a 116 personas con la familia Luce, pero no con la mansión Quinyá. Por un lado, la familia Luce era demasiado pequeña, a diferencia de la familia Main que tenía tantos sirvientes no requiere un manejo tan meticuloso. Por otro lado, también mostró una actitud hacia las 116 personas de que la familia Luce no las abandonaría. Entonces, cuando Jason Butler trajo a Crowder, la cara de Crowder estaba llena de alegría. Crowder está a cargo, quiero jugar alrededor del lago Quinyá, tú lo arreglas. Dijo David con una sonrisa. Maestro, hay un crucero en el lago Quinyá, que está estacionado en el muelle. Soy bueno en el agua, y no necesito encontrar a alguien más para conducir el bote. Crowder retrocedió. David no está sorprendido de que haya cruceros aquí, pasear en bote aquí en el lago también es una especie de placer de ocio, y naturalmente es necesario preparar cruceros. El crucero es un pequeño bote con capacidad para más de 10 personas, que se adhiere al estilo discreto y lujoso de la familia Main. El crucero aparentemente ordinario también es un elemento de alquimia, y sigue siendo un elemento de alquimia que puede ser manipulado por personas comunes. Los materiales de alquimia necesarios para este tipo de artículo de alquimia, incluso el David de hoy sería muy problemático, y mucho menos hacerlo. David pensó en los ocupados granjeros que usaban herramientas agrícolas simples en las tierras de cultivo y, mirando el bote de alquimia frente a él, no pudo evitar sentirse triste. La brecha entre los aristócratas y los civiles es aún mayor que la brecha entre los ricos y los pobres en la Federación de la Estrella. Las personas pobres en la Federación de la Estrella también son ricas en disfrute espiritual, ya sean ricos o pobres. El contenido de ocio y entretenimiento no es muy diferente. Pero los dioses pertenecen al gran mundo. Los civiles viven en una sociedad primitiva, pero los nobles disfrutan de la comodidad que brinda la civilización de la alquimia. Por supuesto, como un noble con intereses creados, David simplemente lo pensó y no tuvo ningún pensamiento al respecto. Mientras abordaba el bote, David se sentó en la suave silla del crucero, pero el mayordomo Jason encontró el armario del vino en el crucero y le sirvió una copa de vino tinto. David tomó un sorbo de vino tinto, aunque la calidad de este vino era excelente, su mente no estaba por encima del vino tinto, ni de la belleza del lago Kinga. Después de que el crucero entró en el lago Kinga, su amabilidad se profundizó. La mente de David se colocó en el lago, y dejó que su espíritu se fuera por completo, a menos de 100 metros, todo dentro de su envoltura espiritual. Raramente usa el espíritu de esta manera, porque tal uso del espíritu causará un gran consumo de espíritu. Pero dado que su espíritu está infinitamente cerca de las nueve en punto, la acumulación de su espíritu ha sido extremadamente grande, por lo que puede soportarlo durante medio día. El espíritu de David encierra a un pez pequeño, un pez muy común, pero también tiene una energía vital muy débil en el pez, que es sólo un poco más alta que la energía vital contenida en el agua del lago. Si este pescado se come regularmente, también tendrá ciertos beneficios para el cuerpo. Pero la energía de la vida es demasiado débil, y los efectos producidos después de comer este pescado son muy difíciles de sentir, de lo contrario, la especialidad del lago Kim ya no es una especie de corazón cálido. David soltó al pequeño pez por el espíritu, y el pequeño pez huyó en pánico. Amo, es un cálido corazón de loto delante. Le recordó suavemente el gerente Claude cuando vio la encantadora admiración de David. Cuando David miró hacia arriba, la hoja de loto verde no estaba muy adelante, y más de 10 flores de loto también entraron en su rango espiritual. Su espíritu barrió la hoja de loto, que estaba conectada al lodo en el fondo del agua a través de un largo tallo. Descubrió que la energía vital contenida en la hoja de loto era más intensa que la de los peces pequeños. Su espíritu barrió nuevamente el loto y encontró un loto que dio a luz semillas de loto. Tan pronto como el espíritu de David se acercó al loto, sintió una energía vital más fuerte que antes. Una energía vital tan rica se puede comparar con la energía vital de las aves de corral, como pollos y patos, y esta energía vital es más suave. David también entiende por qué las semillas de loto reconfortantes se convertirán en los mejores ingredientes para el postre. La energía vital producida por una semilla de loto es más fácil de absorber que la de un pollo. La nobleza es un grupo de personas que básicamente tienen poder sanguíneo. El cultivo del caballero consumirá mucha energía física. Esta semilla de loto conmovedora que puede complementar la energía vital no es sólo un postre. No es una exageración decir que es un recurso de cultivo auxiliar. Una vez más, David lamentó la generosidad de la familia de Maine. Cuanto más detallado conocía la villa y los recursos de la mansión, más se sorprendió. Sin mencionar a otros, el suministro de tales ingredientes de grado superior sólo es suficiente para que las familias nobles comunes sirvan como industrias de herencia. Claude está a cargo. No es este loto de corazón cálido producido sólo por Kinga Lake. El loto de corazón cálido también se produce en otros lugares. David se volvió y le preguntó al gerente de Claude. Nguan Xirlian está ampliamente distribuido en Bama Star, pero sólo el Ningxirlian producido por Kinga Lake es el alimento principal. El Ningxirlian producido aquí siempre ha suministrado a los mejores nobles en Bama Star, y todavía hay pocos algunos de ellos llegarán a varios restaurantes y se convertirán en súper dulces. Dijo el mayordomo de Claude sobre Warmeard, lleno de orgullo. David prestó atención a la particularidad del loto del corazón cálido en el lago Kinga. Se estima que el loto del corazón cálido en el lago Kinga tendrá un efecto tan especial, que debería estar relacionado con la energía vital en el lago Kinga. Este loto de corazón cálido parece tener la capacidad de absorber la energía vital, y a medida que el loto de corazón cálido cultiva la próxima generación de semillas de loto esenciales, por supuesto, contiene más energía vital. Maestro, elegí dos loto reconfortante para usted e hice una sopa de semillas de loto. Puede probarlo usted mismo. Propuso Crowder Manager con una sonrisa. Entonces gracias. Respondió David con una sonrisa. Crowder dirigió el bote cerca de Warmeard Lotus, y seleccionó hábilmente dos enredaderas de loto maduras del bote, y usó el anzuelo que vino con el bote para derribar la vid de loto. Cambió otro cuchillo de plata, cortó cuidadosamente el loto y sacó las semillas de loto. Las semillas de loto de corazón cálido son de color verde esmeralda, y sólo hay nueve semillas de loto de corazón cálido en un solo loto, y dos plantas con forma de loto sólo pueden sacar dieciocho semillas de loto de corazón cálido. Maestro, el efecto de esta conmovedora semilla de loto es demasiado fuerte. El caballero informal sólo puede comer nueve piezas como máximo. Eres un caballero formal y puedes comer dieciocho piezas. Demasiado consumo a la vez puede causar hemorragias nasales e incluso mucha pérdida de sangre. Claude se encargó de las semillas de loto mientras explicaba. El crucero tiene un equipo de alquimia especialmente diseñado para manejar las semillas de loto reconfortantes. Crowder puso las semillas de loto reconfortantes y luego presionó ligeramente el interruptor. David sintió una ola de energía, y luego, cuando Crowder se encargó de sacar las semillas de loto que se estaban calentando, las semillas de loto que ya estaban calientes ya habían arrancado la cáscara, e incluso se quitó el núcleo del diente. Crowder sacó las semillas de loto conmovedoras en un recipiente de plata, agregó el agua del lago y tomó los terrones de azúcar de un lado, y colocó el recipiente de plata en la estufa lateral, que también es un elemento de alquimia, y todavía está diseñado para calentar el corazón. La sopa de semillas de loto es despota. Nadie necesita controlar el fuego, siempre y cuando el interruptor esté encendido, todos se entregan al horno de alquimia. Después de unos minutos, las llamas se extinguieron, y Claudio abrió el recipiente de plata, y llegó un olor dulce. David es un maestro de cocina. Se olisqueó la nariz y supo que esta cálida sopa de semillas de loto tiene un sabor excelente. Se estima que en el proceso de hacer esta estufa de alquimia, al menos un maestro de cocina podrá hacer este tipo de sopa automática de semillas de loto conmovedora. Crowder se hizo cargo de un tazón de plata e iba a servir la conmovedora sopa de semillas de loto de David. Si la gente común come sopa de semillas de loto de corazón caliente, ¿cuánto pueden comer a la vez? Preguntó David en voz alta. Maestro, de acuerdo con la condición física, generalmente dos son los mejores, respondió Crowder. Entonces tú y Jason Butler también tienen dos semillas de loto reconfortantes, pruébalas juntas. Dijo David con una sonrisa. Maestro, esto está fuera de servicio. Jason Butler lo persuadió rápidamente. Hay tantas reglas en este lago, esta conmovedora semilla de loto es de gran beneficio para los cuerpos de la gente común, puedes evitar la enfermedad después de tomarla. David agitó sus manos en un tono incuestionable. Siempre y cuando la energía vital en esta semilla de loto reconfortante se tome adecuadamente, puede mejorar la inmunidad de las personas comunes y hacer que las personas comunes sean saludables. Jason Butler ha trabajado duro para la familia Luce durante todo el año, y hay muchos pequeños problemas en su cuerpo. David lo ha visto por mucho tiempo. Esta semilla de loto conmovedora es la mejor medicina para Jason Butler. David no será tacaño. Cloud está a cargo. David simplemente barrió su cuerpo con su espíritu, y puede estar seguro de que no ha tomado semillas de loto de corazón caliente, de lo contrario su cuerpo no tendrá tanta tensión. Crowder está involucrado en el trabajo de parto, y el daño del trabajo puede mejorarse de inmediato tomando semillas de loto de corazón tibio. De hecho, no solo Crowder había tomado semillas de loto de corazón cálido, sino que todos en el Kinyamanor nunca habían tomado semillas de loto de corazón cálido. En el contrato firmado, hay asuntos relacionados. Este contrato involucra votos, además de aquellos que se atreven a robar las semillas de loto conmovedoras, todo será estrangulado. Saber que el valor de las semillas de loto de corazón cálido es demasiado alto en comparación con la gente común, por supuesto, para evitar que alguien robe. Por supuesto, las personas que pueden vivir en Kinyamanor han experimentado múltiples proyecciones y, unidas a Kinyamanor, ya han considerado inconscientemente Warmeard Lotus e Ed como la preciosa propiedad privada del propietario, y nunca codiciarán. Gracias maestro. Crowder Manager se inclinó con Jason Butler. Claudia había preparado un cuenco de sopa de semillas de loto de corazón caliente para David de antemano. Por supuesto, el número era catorce, y los cuatro restantes se dividieron en partes iguales. David se puso una sopa de semillas de loto conmovedora en la boca, que es diferente de la energía vital detectada. Cuando esta energía vital entró en el cuerpo, inmediatamente sintió que esta energía vital resonó con el esqueleto del ángel luchador. En este momento, solo pensó en por qué hay una sensación de intimidad, no es que tenga una conexión con la energía vital en el lago Kinyá, sino que hay una conexión entre los huesos del ángel luchador y la energía vital en el lago Kinyá. Este descubrimiento conmovió el corazón de David, tal vez hay algo en este lago Kinyá relacionado con el esqueleto del ángel luchador. Queriendo entender esto, dejó el resto de sus pensamientos y comenzó a saborear el sabor de la cálida sopa de semillas de loto. Desde el punto de vista de David, esto solo está cerca del nivel de la conmovedora sopa de semillas de loto Coking Master. El sabor de los ingredientes principales, la conmovedora semilla de loto en sí, eleva directamente este postre a un gran nivel, lo que lo hace cercano a la cocina maestra. La sopa de semillas de loto de corazón cálido nivel ha alcanzado un sabor cercano al nivel de maestro de cocina. David incluso tiene una idea, si él personalmente cocina, cómo será la última sopa de semillas de loto. Jason Butler y Claude Butler también comenzaron a saborear la sopa de semillas de loto con solo dos semillas de loto reconfortantes. Afortunadamente, había muchas sopas, pero también llenaban un tazón. El mayordomo Jason también ha sabido delicioso. La antigua familia Luth también es noble. Algunos platos que la gente común no puede probar, ha tenido la suerte de probarlos. Pero después de la entrada de la calurosa sopa de semillas de loto, Jason Butler no pudo evitar desaparecer por un tiempo. Este tipo de manjar superior que solo los nobles superiores pueden probar. La sensación de que el manjar estalla en la lengua lo hace tambalearse. Pero lo que lo sorprendió aún más fue que cuando comió una semilla de loto conmovedora, una corriente cálida se extendió desde su boca a todo el cuerpo, entonces su cuerpo no pudo evitar luchar, y luego se abrieron los porros de todo el cuerpo, sintió al extremo congiud. No podía esperar para tomar la segunda semilla de loto reconfortante, y el calor volvió a aparecer. Tenía la ilusión de que su cuerpo parecía 10 años más joven en este momento. Cuando Jason Butler todavía quería seguir comiendo una semilla de loto conmovedora, descubrió que no había semilla de loto conmovedora en el tazón. Nunca bebió el resto de la sopa y cerró los ojos con satisfacción. Crowder también tomó las semillas de loto tibias por primera vez. Aunque había escuchado las semillas de loto cálidas innumerables veces, cuando en realidad comía las semillas de loto tibias, se dio cuenta de que las evaluaciones anteriores eran demasiado pálidas. La parte posterior de su arduo trabajo durante todo el año ha sido levemente doloroso. Después de comer las cálidas semillas de loto, había una corriente cálida que fluía a través del dolor. El dolor se debilitaba cada vez más bajo la corriente cálida hasta que se hizo imposible sentirlo. Después de que se comieron las dos semillas de loto conmovedoras, se sintió tan relajado como si hubiera dejado su carga. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas Capítulo 660 Claude Mayordomos, ve allí y mira. David ordenó a los comisarios Crowder que continuaran navegando en el lago Kinga. El entusiasmo de Crowder estalló con un entusiasmo sin precedentes. Con la orden de David, navegó alrededor del lago Kinga Lake. Incluso si la orden de David no tenía razón, también era tolerante. David todavía está usando el espíritu para sondear el lago Kinga. Ha determinado que el lago Kinga tiene una cierta conexión con el ángel de batalla, de lo contrario el esqueleto del ángel de batalla no se verá afectado por su propia percepción. Ese tipo de intimidad no es su verdadera percepción. Por supuesto, no le preocupaba si el esqueleto del ángel de batalla sería inesperado, porque vio desaparecer al ángel de batalla. Quizás el esqueleto del ángel de la lucha es especial, pero David no puede entenderlo. David giró la cabeza para ver al emocionado mayordomo de Crowder, y el mayordomo Jason mayordomo aún sonriendo, sacudió la cabeza con una sonrisa. Puede adivinar el secreto de las cálidas semillas del loto del corazón. Se estima que toda la vida tiene un favor natural para la energía vital. La energía vital tiene una fuerte atracción por el alma vital, y cuando la energía vital se integra en el delicioso calor original. Después de combinar las semillas del loto del corazón, el delicioso sabor y la atracción del alma se combinan para producir este sabor irresistible. U. El espíritu de David sintió que la energía vital en el agua del lago era relativamente fuerte, y rápidamente la marcó en el mapa de alquimia. La función de este mapa de alquimia es como la navegación de la Federación Interestelar. Siempre que se marque un lugar en él, este punto se puede encontrar nuevamente en cualquier momento en el futuro. Por la tarde, marcó cinco lugares en el mapa de alquimia, todos los cuales han cambiado áreas de energía vital. Es sólo que no es un buen momento para investigar. Marcó la ubicación sospechosa en el mapa de alquimia y vino a investigar cuando no había nadie allí. Por la noche, David no regresó a la ciudad principal, se quedó en el pequeño edificio de Quinyamanor. Este movimiento de David hizo que varios nobles que habían ido a la villa no. Treinta y cinco en la plaza central quisieran visitarlo, y estas personas se fueron aturdidas. David no sabía lo que estaba sucediendo en la vida principal de la ciudad. Después de terminar la cena, regresó a su habitación para descansar. Después de ver a Jason Butler organizar el trabajo del sirviente a través del asistente de la sombra y descansar, abrió la ventana y saltó. David eligió ponerse una armadura dorada de exoesqueleto, por supuesto, abrió el sistema de fusión ambiental y voló al lago Quinyá. En el aire, sacó el mapa de alquimia, luego amplió el mapa de alquimia y escaneó el mapa del lago Quinyá en el sistema de armadura del exoesqueleto dorado. Después de completar esta operación, devolvió el mapa de alquimia al anillo espacial. Para ser honesto, hace tiempo que está acostumbrado a usar el mapa de navegación interestelar. En el caso de elegir, elegirá el mapa interestelar más conveniente. Las cinco ubicaciones marcadas también se escanearon en el sistema de mapa blindado del exoesqueleto dorado durante el escaneo. Entonces David se sumergió en el agua y corrió hacia la primera área sospechosa. El rango de fluctuación de la energía vital en esta área no es grande, solo alrededor de 10 cuadrados. David buscó desde la superficie del lago hasta el fondo del lago. No se encontró nada. Encendió la capacidad del subterráneo para ingresar al subterráneo para su inspección. 10 metros más abajo del fondo del lago, todavía no encontró nada, lo que lo decepcionó. David nadó a otra posición objetivo, y no hubo descubrimiento en las tres posiciones, lo que hizo que David tuviera que preguntarse si estaba equivocado. En la cuarta posición del objetivo, cuando usó la habilidad subterránea para entrar al fondo del lago 5 metros, claramente sintió la anormalidad del esqueleto del ángel luchador en su cuerpo. El esqueleto del ángel de la lucha parece estar anhelando, y el objetivo anhelante está cerca. La fusión de David y el esqueleto del ángel de batalla no es alta, y él no puede controlar completamente el esqueleto del ángel de batalla, de lo contrario puede entender lo que el esqueleto del ángel de batalla quiere expresar. Ahora David solo puede adivinar que ha estado bajando a 10 metros bajo tierra, y cada metro más profundo, el deseo de luchar contra el esqueleto del ángel se profundiza. Es una pena que con la habilidad subterránea de David, solo pueda llegar hasta el punto más profundo, pero David puede estar 100% seguro de que el artículo que está buscando está por debajo de esto. Decidió usar el método más estúpido. Sacó la espada de desaceleración de cuarto grado y usó la espada de desaceleración para cavar. Tan pronto como fue más profundo que 10 metros, el efecto de la habilidad subterránea se perdió, y sintió que la tierra y las piedras en la parte superior de la cabeza estaban presionadas contra él. Afortunadamente, hay una armadura dorada de exoesqueleto, y el motor construido con materiales de tercer grado le da a la armadura exoesqueleto una super energía, que puede estimular un escudo de energía para bloquear la gran fuerza de la tierra sobre ella. Cuando llegó a 30 metros bajo tierra, David pudo escuchar el silbido del escudo de energía fuera de la armadura dorada del exoesqueleto. El escudo de energía podría colapsar en cualquier momento. Si la armadura del exoesqueleto se usa para resistir a la fuerza la presión causada por 30 metros de tierra y rocas subterráneas, David está preocupado de que pueda resistir por un tiempo más corto. Debe saberse que el lodo en el fondo del lago es un limo extremadamente suave. Si se trata de lodo ordinario, existe una cierta fuerza de apoyo durante la excavación, que puede compartir algo de presión para él, pero el lodo es una presión completamente descendente y no hay ningún tipo de soporte. Justo cuando David pensó en cavar un poco y regresar, el slowdown EP de cuarto grado en su mano tocó un objeto duro. David se sorprendió primero, luego feliz. Para su sorpresa, incluso usó la velocidad de ralentización de cuarto grado para tocar el elemento. Si el elemento no es lo suficientemente fuerte, el resultado es que el elemento se destruye directamente. La buena noticia es que el objeto no ha sido destruido por el slowdown EP de cuarto grado, o se debe decir que la dureza del elemento no puede ser destruido por el slowdown EP de cuarto grado. David extendió la mano y agarró el objeto en el barro, que era un montón de huesos extraños conectados entre sí. Es extraño debido a la comprensión de David de los huesos humanos. Simplemente no puede ver qué parte del hueso es, y mucho menos un ser humano, y ninguna criatura en la criatura que conoce tiene este tipo de hueso. Quería poner los huesos extraños en el anillo espacial, pero descubrió que los huesos extraños incluso tenían una fuerza repulsiva en el anillo espacial. Esto sorprendió mucho a David, sabiendo que el anillo espacial estaba en su mano, pero el viejo varón Luce le dio un anillo espacial más avanzado para compensarlo, incluso en los objetos espaciales de la familia de Luz, no hay mejor elemento espacial que este anillo espacial. Y los huesos extraños no se pueden incluir en el anillo espacial, lo que significa que el rango de los huesos extraños es mucho más alto que el del anillo espacial, tan alto que el espacio abierto por el anillo espacial no puede soportar la punta de los huesos extraños. David siente la energía vital que es homóloga a sus propios huesos de ángel de lucha de los huesos extraños.Parece que este extraño hueso es parte de los huesos de ángel de lucha. Justo cuando lo pensó, el extraño esqueleto en su mano desapareció en una imagen virtual en su mano, y luego la armadura dorada del exoesqueleto en su cuerpo se apretó dentro. La cara de David cambió, no podía dejar que la armadura del exoesqueleto de oro se dañara tan profundamente bajo tierra, que estaría expuesto a una gran presión. Sin dudarlo, se conectó mentalmente con la espina del ejército superordinario en la pantorrilla, que introdujo el poder del espacio en el cuerpo y luego inspiró el talento del estallido espacial. Su cuerpo se movió instantáneamente de 30 metros bajo tierra a 20 metros bajo tierra. Oficina. La presión reducida le permitió a David moverse con más flexibilidad, y se movió todo el camino para acabar, y pronto llegó a 10 metros bajo tierra. Tan pronto como llegó a 10 metros bajo tierra, estaba dentro del alcance de la habilidad de underground, David abrió underground, y luego levantó la armadura dorada del exoesqueleto. También fue su acción rápida, al momento siguiente que levantó la armadura dorada del exoesqueleto, un par de alas de hueso aparecieron de repente detrás de él. Este hueso tiene alas de 2 metros de ancho, el hueso que David no conocía la función, ahora finalmente lo sabe. David pensó en el ángel de batalla en el espacio de su alma. En ese momento, el ángel de batalla tenía un par de alas. Pensó que era sólo una especie de alas enérgicas. No esperaba que el ángel de batalla tuviera un par de alas reales. Dejó el suelo hacia arriba y volvió a salir a la superficie. Cuando salió de la superficie, tuvo la sensación de que podía seguir subiendo. Este sentimiento surgió de repente, como si el cuerpo le dijera a David que podía hacerlo. David siguió la sensación de su cuerpo, pensando en seguir subiendo, y luego su cuerpo voló hacia arriba y salió volando del agua. Nunca pensó que algún día podría volar con su cuerpo sin depender de nada más. Por supuesto, bajo la premisa de que el par de alas de hueso también puede considerarse como parte de su cuerpo, pero él no sabe nada sobre el par de alas de hueso. David se levantó 10 metros sobre el lago y, en lugar de ascender, flotó en el aire. Sentía que había nacido para volar en este momento, mientras quisiera, podía volar lo que quisiera. Si quieres hacerlo, David se sumerge, vuela contra el agua y luego se levanta de nuevo. Rueda en el aire, y los huesos y las alas son parte de su cuerpo como su brazo. También operaba las alas esqueléticas mientras hacía sus brazos. El vuelo autónomo le hizo olvidar el tiempo. Después de volar durante media hora, se sintió un poco feliz. David se detuvo nuevamente a 10 metros. Se miró a través de los ojos del asistente de la sombra. Un par de alas de hueso lo hicieron parecer extraño. Si salía así, definitivamente sería considerado como un monstruo. Aunque los huesos y las alas son muy buenos, tiene la capacidad de volar, pero la repentina aparición de huesos y alas le impidió salir, e incluso en su propia mansión, no podía ver personas. Sería bueno si pudiera guardar mis alas. Pensó David, y las alas de hueso detrás de él desaparecieron instantáneamente. David, que había perdido sus alas de esqueleto, también perdió su capacidad de volar y cayó al agua desde 10 metros de aire. Ja 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 ja. David se rió a carcajadas en el agua, sin ningún rastro de ira. Sin embargo, rápidamente apartó su sonrisa y pensó en la razón por la cual Kinya Lake puede producir los ingredientes de alta calidad de semillas de loto conmovedoras, porque las alas de hueso cayeron en el fondo del lago. Sin huesos y alas, ¿cuánto tiempo puede soportar la magia del lago Kinya? Si Kinya menor es de otra familia, David sería perezoso para quitarle los huesos y las alas. Pero Kinya menor es suyo, el origen de este ingrediente de primer nivel no puede desaparecer en sus manos. Deje que David envíe las alas del esqueleto al suelo, sin mencionar que ahora no puede dividir las alas del esqueleto del cuerpo, incluso si puede separar las alas del esqueleto. Estas son alas que pueden volar, aunque feas, pero siempre que puedan volar. Feo es un poco feo. Si no lo necesita, puede ocultarlo en cualquier momento. El papel clave es salvar vidas. ¿Puedes dejar una bola de energía vital bajo tierra, para que puedas mantener la energía vital del lago Kinya por un período de tiempo? Pensó David, trató de obtener energía vital del esqueleto del ángel de batalla, pero estaba decepcionado, y como antes, su energía vital no tomará la iniciativa si no resulta herido. No. David pensó repentinamente en su sentido de control del cuerpo justo ahora. Las alas del esqueleto eran como sus propios brazos. Pensando en esto, pensó en la aparición de alas de hueso nuevamente, y luego las alas de hueso se extendieron desde su espalda, y su cuerpo tenía la capacidad de volar hacia arriba nuevamente. Pero David no voló, sino que trató de hacer que las alas de hueso reunieran una bola de energía vital. Como él pensaba, las alas de hueso son muy especiales y tienen una gran capacidad de control. Incluso si se deriva la energía vital, las alas de hueso comienzan a juntarse como él piensa. Un pequeño grupo de energía vital casi solidificada se reúne en las manos de David. Justo lo que David pensó era una bola de energía vital sólida, y los huesos y las alas llevaron a cabo sus ideas perfectamente. David tomó la bola de energía vital en su mano y sintió la situación de la bola de energía vital. La esfera de energía vital emite energía vital hacia el exterior a una velocidad muy lenta, y la velocidad de su distribución es la misma que la velocidad de la energía vital que se distribuye bajo tierra antes de las alas de los huesos. Por supuesto, esto también es el resultado del pensamiento de David de la ejecución perfecta de las alas esqueléticas. David no entiende qué tipo de habilidad es esta. El poder de ejecución que poseen las alas de hueso está más allá de su imaginación. Sólo puede pensarlo más tarde, y lo que tiene que hacer ahora es volver a poner esta bola de energía vital en el suelo. David volvió a entrar al agua. Esta vez no usó la armadura dorada del exoesqueleto, descubrió que el agua del lago se separaba automáticamente y sus alas de esqueleto mostraban la capacidad de evitar el agua en este momento. Después de llegar al fondo del lago, David activó underground y llegó a 10 metros bajo el suelo. Esta vez sintió que era muy probable que los huesos y las alas lo ayudaran, así que trató de usar la espada de desaceleración de cuarto grado sin una armadura de exoesqueleto de oro. Cavar hacia abajo. Mientras pensaba, las alas de hueso detrás de él se extendieron, bloqueando la presión desde arriba, permitiéndole calmarse. Esta vez, David llegó a 30 metros más rápido que antes y excavó con una armadura de exoesqueleto de oro. Las alas de hueso bloquearon toda la presión. David puso la bola de energía vital en el lugar donde se encontraron las alas de hueso, y luego regresó de aquí. Capítulo 661 Según los cálculos de David, la bola de energía vital debe disiparse por completo, al menos durante 100 años, es decir, durante al menos 100 años, King Yaleik seguirá manteniendo la magia original. En cuanto a los 100 años posteriores, David continuó dejando la bola de energía de la vida, o si tenía otros planes para decirlo. Voló directamente a Shiaolau con entusiasmo, por supuesto, déjelo descansar seguro de que la premisa de volar con alas de hueso es que la seguridad de King Yamanor se basa principalmente en el poder de los patrones. Los patrones de seguridad en varios lugares son responsables de la vigilancia. Una vez que haya una intrusión, se emitirá una alarma de inmediato. Esta alarma no sólo será notada por los informantes de la mansión, sino también por el equipo de aplicación de la ley más cercana de la oficina de asuntos nobles. Pero David es el dueño de King Yamanor. Con su aliento, todos los patrones ignoran su existencia. Además, la fuerza de combate más fuerte de King Yamanor sigue siendo el Endryuk Ning traído por él. La familia principal de los caballeros estacionados aquí hace mucho que se recuperó. No se pueden enviar caballeros nobles con ellos. Así que David actuó tan descuidadamente y regresó a la habitación desde la ventana. No podía quedarse dormido en la cama por mucho tiempo. Los huesos de ángel luchadores le dieron huesos indestructibles y una super capacidad de autocuración. Estos dos puntos por sí solos lo hicieron usar mucho. Ahora que tiene alas de hueso, David ha abierto una ventana para aplicar huesos de ángel de batalla. Por ejemplo, la bola de energía vital en este momento, no sólo la energía vital en las alas de los huesos, sino también la energía vital movilizada del esqueleto del ángel de batalla, se integran en la bola de energía vital. Los huesos de los ángeles de batalla son indestructibles, al igual que las alas de hueso. Esto le permitió a David usar un hueso y alas para proteger su cuerpo, y obtuvo un super escudo que casi cubría todo el cuerpo. Debes saber que incluso el slowdown EP de cuarto grado no puede dañar los huesos y las alas. David cree que incluso las armas de quinto grado no pueden dañar los huesos y las alas. Debido a que esta es una parte del cuerpo de los dioses, está lejos de ser dañado por el poder de combate de 4-to o 5-to nivel. David sintió el esqueleto del ángel de batalla a lo largo de las alas del esqueleto detrás de él. Las alas del esqueleto estaban conectadas al esqueleto del ángel de batalla detrás de su espalda. La ropa detrás de él se había desgastado durante mucho tiempo, lo que le hizo pensar en la necesidad de preparar más piezas en el anillo espacial. Ropa incluso él estaba pensando en diseñar un vestido de alquimia que permitiera que las alas de los huesos se estiraran libremente sin dañar el vestido. David se durmió en sus pensamientos irritables, y las alas de hueso que no habían sido retraídas lo envolvieron, protegiéndolo del daño. A las 6 de la mañana, David estaba sobrio a tiempo, abrió los ojos y a primera vista vio los huesos y las alas que lo envolvían. Con un movimiento en mi corazón, las alas del esqueleto desaparecieron. Después de lavarse, David llegó a la sala de entrenamiento, que es la configuración estándar de cualquier residencia noble. Porque no importa donde estén los nobles, el cultivo de caballeros nunca se detendrá. Jason Butler, no quiero que nadie moleste cuando practico, le dijo David al Jason Butler, que también se levantó temprano. Sí, maestro. El mayordomo Jason cerró la puerta de la sala de entrenamiento y se quedó afuera. David no necesita usar la observación del asistente de la sombra, pero puede conocer el comportamiento de Jason Butler sólo en virtud de la inducción mental. Está muy satisfecho con Jason Butler. Estaba listo para comenzar el método de respiración de Leopardo, pero antes de comenzar, dudó, luego se quitó la chaqueta y la guardó, luego aparecieron un par de alas de hueso. David pone los 36 arreglos de la matriz de reunión y los activa a todos. La matriz de reunión reúne la energía de los cristales de Criptón en los 36 matrices. Después de sentir la rica energía, comenzó a practicar el capítulo de caballero formal del método de respiración de Leopardo. El capítulo oficial de caballeros del método de respiración de Leopardo después de este período de práctica, David ha estado muy familiarizado con él. Abrió la boca y vomitó la rica energía, pero no había esperado que importara la energía en el corazón y el espacio marino, sintió todo alrededor. La energía es como un agujero negro, y él viene al centro. Puede ser un poco impreciso decir que él es el centro. Debe decirse que el centro son los huesos y las alas detrás de él. La energía rica original se volvió extremadamente delgada en poco tiempo, y su método de respiración de Leopardo no pudo importar estas energías en el corazón y el espacio marino, y toda la energía creciente entró en las alas de los huesos. La cara de David cambió, y esta situación inesperada le causó cierta ansiedad. Se preguntó si ocultar las alas de los huesos evitaría que las alas de los huesos absorbieran energía. Mientras pensaba en ello, las alas de hueso habían desaparecido, pero la afluencia de energía continuó entrando en las alas de hueso invisibles. «¡Maldita sea, qué demonios está pasando!» dijo David a la ligera. Le preocupaba que esta situación continuara, por lo que su práctica no tendría efecto y su fuerza no podría mejorarse. Pero David, que ha experimentado muchas cosas, se estabilizó rápidamente, sin mencionar su corta edad, pero su experiencia en estos años es más abundante que la vida de muchas personas. David reveló nuevamente las alas del esqueleto. Dejó un rastro de su mente en el servidor de la sombra, dejó que el servidor de la sombra lo siguiera y observó los cambios en las alas del esqueleto cuando practicó el método de respiración de Leopardo. La práctica ordinaria de los caballeros requiere de todo corazón, aunque David tiene la capacidad de hacer dos cosas a la vez, solo puede dividirse en un corazón débil, que solo puede servir como observador. El método de respiración de Leopardo se ejecuta nuevamente, y la energía en la matriz mágica de recolección se extrae entre las respiraciones, y luego toda la energía es atraída por las alas de hueso y fluye hacia las alas de hueso. En este proceso, el corazón y el espacio marino de David no tenían alas de hueso que pudieran ser arrebatadas, y el 99% de la energía fue tragada por las alas de hueso. A través de los ojos de el asistente de la sombra, David vio los cambios en las alas de los huesos después de devorar energía. En la punta del ala del hueso, se avecina un pedazo de pluma de energía. El ala original del hueso absorbe energía para reparar la pluma en la superficie. David dio un suspiro de alivio, mientras no arrebatara la energía todo el tiempo, podría soportar los huesos y las alas para absorber la energía y reparar las plumas. En una hora, David completó la ronda de cultivo, y pudo continuar cultivándose, pero decidió tomar un descanso, y todavía había algunas cosas que arreglar por la mañana. En los huesos y las alas detrás de él, había una pluma blanca. Al mirar los enormes huesos y alas, David comprendió que necesitaría retirarse por un tiempo y practicar el método de respiración de leopardo al máximo cada día, lo antes posible. Repara alas de hueso. De lo contrario, su cultivo de caballero no hará ningún progreso en absoluto. Por supuesto, debido a que practicó el método de respiración de leopardo, no afectó su corazón y espacio marino, sino que sólo consumió algunos espíritus. Para él, con un espíritu fuerte, el consumo es casi nada. Para que pueda practicar más de 15 horas al día. El resto del tiempo come y duerme. La comida es para suplementar la nutrición y el sueño es para restaurar su espíritu. Ama de llaves Jason, tú y Andrew Knig regresan a la villa en la ciudad principal. Como dijiste antes, reclutas a algunos sirvientes y compras algunas decoraciones preciosas. Le dijo David al ama de llaves Jason cuando salió de la sala de entrenamiento. ¿Qué pasa con tu anfitrión? Jason Butler le preguntó a David cuando dijo esto. Necesito retirarme aquí por un tiempo. Es más tranquilo y no hay otras cosas. No tienes que preocuparte por la situación aquí. Dijo David con una sonrisa. Sí, maestro, haré los arreglos para que los sirvientes te sirvan. El mayordomo Jason se inclinó y dijo. Un mes después, David se ha estado quedando en Kinyamanor, practicando casi locamente sin salir de casa. Por supuesto, este mes, los resultados han sido espectaculares. David completó el método de respiración de leopardo una y otra vez. La larga práctica lo hizo sentir un poco mareado, pero no le importó, porque de acuerdo con estimaciones anteriores, después de practicar el método de respiración de leopardo esta vez, él las alas y plumas detrás estarán completas. No había otras personas en la sala de entrenamiento, las puertas estuvieron cerradas por mucho tiempo, y David también anunció las reglas a todos sus sirvientes, y naturalmente nadie lo molestaría. Se paró en medio de la sala de entrenamiento, sin abrigo, y las alas detrás de él se desplegaron. Más de dos metros de alas blancas como la nieve hacen que David ya no sea humano, pero no tiene esa sensación extraña, pero siente que las alas blancas como la nieve tienen un tipo diferente de belleza. Las plumas en las alas pueden ver las líneas de la seda, lo que hace que las personas se sientan particularmente reales, pero en realidad las plumas no son reales, sino que se transforman de la energía. David trató de tocarlo con sus manos, y se sintió como plumas reales, pero si usaba un arma de calidad para atacar las alas, entonces el arma de calidad penetraría en las plumas y golpearía solo los huesos de las alas. Este tipo de pluma de energía parece ser inmune a los ataques. El ataque como un arma de calidad es un ataque físico. También trató de quemarlo con fuego. Del mismo modo, la llama no afecta a las plumas. David también usó la capacidad de control de hielo para tratar de congelar las plumas con hielo duro, y el resultado fue el mismo. Entonces, David analizó inicialmente que las plumas de energía en las alas son inmunes a todos los ataques, al igual que agregar una capa de decoración a las alas de hueso originales. Antes de que las plumas aún no estuvieran completas, David siempre sintió que las plumas energéticas eran solo decoraciones para las alas y no tenían ningún efecto práctico. Pero ahora, siente que la pluma de energía no parece tan simple, porque descubre que su cuerpo se ha vuelto más ligero, tan ligero que puede volar automáticamente con un solo pensamiento. Esto es mucho más fuerte que la experiencia de volar con huesos y alas, parece que estas plumas de energía han mejorado su habilidad de volar. Al pensar en esto, el corazón de David movió, y su cuerpo desapareció como un rayo, y luego golpeó fuertemente la parte superior de la sala de entrenamiento. Desde su desaparición hasta la parte superior de la sala de entrenamiento, parece que no hay vuelo, la razón principal es que la distancia desde el suelo hasta la cima es de solo 5 metros. Afortunadamente, después de la bendición de la alquimia en la sala de práctica, fue lo suficientemente fuerte, y el físico de David también fue lo suficientemente fuerte, pero no hubo lesiones graves. Un pequeño moretón pronto desapareció bajo la acción de la energía vital que fluía del esqueleto del ángel luchador. David sacudió su cabeza aturdida, aturdida, su cuerpo estaba fuertemente presionado contra la parte superior, manteniendo la postura de impacto, y la flotabilidad en el aire lo sostenía. Esperando a que su mente se despejara, tuvo más cuidado cuando trató de volar de nuevo. David descubrió que tenía un ajuste perfecto con las alas antes, porque las plumas de energía extra estaban interrumpidas, y necesitaba volver a familiarizarse con estas alas nuevas. Sin embargo, puede estar 100% seguro de que su velocidad se ha vuelto extremadamente aterradora, aunque está a sólo 5 metros de distancia, no tiene tiempo para reaccionar, lo que demuestra cuán rápida era la velocidad de vuelo en este momento. Debes saber que David ha sido capaz de reaccionar más rápido que el fuerte de cuarto nivel desde que su espíritu llegó cerca de las 9 en punto. Miró el espacio de la sala de práctica, que fue originalmente diseñado para la práctica de caballeros, y el espacio natural no es pequeño. Sin embargo, sentía que todavía era pequeño y no podía estirar las alas para probar las plumas de energía. Era la tarde a esta hora, y todavía faltaba un poco para el anochecer. Ahora no puedo encontrar un lugar para probar mi capacidad de vuelo incluso cuando salgo. Además, el espacio marino del corazón de David no ha aumentado en un mes. Aunque su espíritu está un poco cansado en este momento, todavía quiere practicar nuevamente para agregar algo de poder de sangre al espacio marino del corazón. Cuando David lo pensó, cayó al suelo y no recuperó las alas de plumas de energía detrás de él. Quería ver si las alas completamente reparadas arrebatarían energía con él. Reemplazando el círculo de Huling con nueva criptónita, comenzó el círculo de Huling nuevamente, y la rica energía lo envolvió. Después de un mes de práctica continua, el método de respiración de Leopardo ha sido extremadamente hábil durante mucho tiempo, pero a medida que su respiración se desarrolló, inmediatamente sintió que algo andaba mal. La energía que fluía como la marea lo tomó un poco desprevenido. Rápidamente movilizó su espíritu para controlar estas energías entrantes y se fusionó con el poder de la sangre en su cuerpo. David se esfuerza por controlar la turbulenta marea de energía para acelerar el proceso de fusión con su poder de sangre, porque todavía hay demasiada energía fluyendo, y está un poco preocupado de que su cuerpo sea estallado por esta marea de energía. Aceleró la fusión del poder y la energía de la sangre a través del método de respiración de Leopardo. El origen de la sangre en su columna vertebral también fue acelerado por el esqueleto del ángel de la lucha, que también aceleró el suplemento del poder de la sangre. El poder de las venas de sangre fusionadas con la energía se fundió en el mar de corazones como agua corriente. David tuvo la sensación de que el efecto de su cultivo esta vez fue diez veces mayor de lo habitual. Una hora después, cuando David abrió los ojos, todavía había una expresión increíble en su rostro. Porque tal como se sintió durante el cultivo, sus logros de cultivo de una hora realmente atraparon los efectos de diez cultivos. En otras palabras, un año de cultivo es igual a diez años de cultivo anterior, entonces el tiempo para que se convierta en un caballero de la tierra se acortará a varios meses. Si practica de acuerdo con su propia capacidad de carga extrema, este tiempo será aún más corto. Cuando David echó un vistazo al círculo de reuniones en el suelo, descubrió que la energía de treinta y seis piedras de kriptonita se había agotado a la mitad. Estas piedras de kriptonita ya no podían usarse la próxima vez. Por supuesto, estas kriptonitas no son inútiles. La kriptonita que utilizó para el cultivo es la mejor entre las kriptonitas. Aunque no se puede comparar con la kriptonita de grado perfecto, también es mejor que la kriptonita de uso común. La piedra es mucho más preciosa. Estas kriptonitas se pueden usar como fuente de energía para los patrones de alquimia, que es mucho mejor que la kriptonita ordinaria. Capítulo 662 David también descubrió que aún quedaba mucha energía en la sala de práctica, se estima que esta energía no fue absorbida por él y se desperdició en el aire de la sala de práctica. Comparando antes y después de la práctica, la diferencia entre él y el anterior es la pluma de energía en sus alas. La razón por la cual David aumentó su velocidad de cultivo diez veces fue por las alas de plumas de energía detrás de él, lo que lo sorprendió. Lo que David no sabía es que, aunque el ángel de batalla es conocido por su velocidad, su control de la energía también es extremadamente fuerte. Especialmente las alas de los ángeles de batalla pueden reunir energía de forma natural y proporcionar un apoyo energético más suficiente para los ángeles de batalla. 36 cristales de kriptonita superiores del conjunto de recolección de David en realidad no desperdician mucha energía, porque las alas del ángel de batalla tienen requisitos de energía extremadamente exigentes y sólo proporcionarán la energía más pura para el ángel de batalla. Las esencias energéticas de los 36 cristales de kriptonita superiores se introducen en el cuerpo de David, lo que puede acelerar la fusión de energía y poder de la sangre, ya que no hay interferencia de impurezas en la energía, la velocidad de fusión se acelera naturalmente. Lo que David percibe es un aumento de diez veces en la velocidad de cultivo, pero si pasa más tiempo, encontrará más beneficios. Debido a la energía más pura, el poder de la vena sanguínea que ingresa al espacio marino del corazón también es más puro que antes, y es más fácil mejorar la calidad de la vena sanguínea. David retiró el círculo de reuniones, la kriptonita superior se puede comprar a través de las monedas de oro de Dios, no le importa mucho este consumo. El número de monedas de oro divinas es suficiente, siempre y cuando los recursos que se pueden comprar con monedas de oro divinas no sean nada para Eloy. Miró la energía que se desbordaba en la sala de práctica con lástima, y luego abrió la puerta de la sala de práctica. Una extraña figura apareció frente a David, era el caballo infantil por otro mes. Durante este mes, David no paró el masaje diario en él. Además del Kim Yamanor para entretener a los nobles de la familia de Mayne en vacaciones, el mejor alimento para caballos siempre se prepara aquí. Incluso es de fórmula de alimentación de caballo de guerra de alto nivel fue transferida a las manos de David con Kim Yamanor. Quizás para la familia de Mayne, es de fórmula de alimentación de caballo de guerra ni siquiera es un regalo. Pequeña flor, no hagas problemas. David extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del joven caballo de guerra. La razón por la que se le dio ese nombre al caballo joven es que durante este mes, cuando el caballo joven comenzó a crecer, apareció puntos marrones en su cuerpo, y el color de la piel también apareció gris claro. El padre de Xiao es un caballo de fuerza de tres niveles, y su madre es una extraordinaria criatura leopardo de la jungla, quizás hereda algunos de los genes de la madre, por lo que su pelaje mostrará patrones que son raros en la guerra. Lo que más satisfizo a David fue la velocidad de Xiao. Durante este mes, la velocidad de Xiao fue de trotar a volar, y ahora corre casi a una línea, casi comparable a la velocidad del caballo de David. Debes saber que Xiao todavía es un joven caballo de guerra y no ha crecido. La velocidad que se muestra ahora es tan sorprendente, cuán aterradora será la velocidad cuando llegue a la edad adulta. Originalmente, a David le preocupaba que su fuerza aumentara, y la velocidad de Xiao no cumpliría con sus necesidades, pero ahora no hay necesidad de preocuparse por eso. Los descendientes del caballo de fuerza de tres niveles y la extraordinaria criatura leopardo de la jungla fusionan los mejores genes de los dos para producir un gen de velocidad superior más allá de la imaginación. Es una pena que Xiao todavía sea demasiado pequeño. Aunque es rápido, todavía no puede soportar el peso de David. Por supuesto, David también era reacio a montar Xiao. A la velocidad del crecimiento de Xiao, podría convertirse en su primer caballo real en seis meses como máximo. En este punto todavía estaba esperando. Se estima que cuando se convirtiera en un caballero de la tierra, podría montar la pequeña flor. David tocó la mano de Xiao y tocó un pequeño cuerpo. Sabía que era Xiao Bai. Durante este tiempo, cerró su práctica y liberó a Xiao Bai y al caballo que caminaba. Solo se lanzarán dos marionetas CERV de nivel 4 durante un tiempo cuando necesiten reponer energía, y se recuperarán inmediatamente después. Anteriormente, Xiao Bai tenía una buena relación con el Warior Waror Se, pero el Waror Se tenía muy poca inteligencia. Recientemente, Xiao Bai y Xiao Bai se llevaron bien durante un mes. A Xiao Bai casi le gustó y se enredó con Xiao Bai. David jugó con Xiao Bai y Xiao Bai por un tiempo, y luego lo tocó para dejarlos jugar solos. Al salir del pequeño edificio, llegó al lago Kim Ya, respiró aire fresco y sintió el vapor único con energía vital en el aire. La energía vital en el vapor de agua no ha aumentado ni disminuido en comparación con hace un mes, y parece que no hay cambios en el lago Kim Ya. Esto también le aseguró a David que las conmovedoras semillas de loto producidas por Kim Ya Lake suministraron a muchos aristócratas importantes y firmaron un acuerdo a largo plazo, que no se verá modificado por el cambio de Kim Ya Manor. Si hay un problema con las semillas de loto conmovedoras debido al cambio de energía vital, puede que no tenga problemas pequeños. Afortunadamente, la gola de energía vital enterrada en el fondo del lago Kim Ya por David reemplazó efectivamente el papel de las alas de hueso y proporcionó continuamente al lago Kim Ya la producción de energía vital. Maestro, ¿su práctica ha terminado? Preguntó Crowder Manachar a David cuando lo vio. El horario reciente de David está muy lleno, por lo general no hay tiempo libre para descansar junto al lago Kim Ya, por lo que Crowder vendrá a preguntar. Ha sido un período de cultivo, y no necesito un cultivo tan intensivo en el futuro. Dijo David con una sonrisa. ¿Necesita que elija dos lotos de corazón cálido para usted? El gerente de Crowder miró los ojos de David y siguió mirando al lago, pensando que David quería comer sopa de semillas de loto de corazón cálido, así que le preguntó. ¿No es necesario, hay algo inusual en Guangxin recientemente? Preguntó David sacudiendo la cabeza. Después de tomar el control de Kim Ya Manor, solo después de entender a David me di cuenta de que la cantidad de semillas de loto de corazón cálido que David puede controlar libremente no es mucho, solo representa una quinta parte de la producción total. Esta sigue siendo la parte original de la familia Maine. Por supuesto, los cuatro quintos restantes no son gratuitos, sino que los compran las partes con monedas de oro divinas. El efecto real de la semilla de loto conmovedora en David es casi cero. Quizás la energía vital causada por su suave ola con sus alas es más que la energía vital en la semilla de loto conmovedora de un año. Para David, las conmovedoras semillas de loto tienen más apetito. Maestro, no hay cambios en la producción de las semillas de Warmeard Lotus. Las personas en la mansión son todas veteranas, y no habrá daños en Warmeard Lotus. Oh, ¿hay alguna noticia del lado de Jason Butler? David sabía que el gerente de Crowder había entendido mal, pero solo necesitaba saber el resultado, y preguntó casualmente. Desde que Butler Jason fue a la ciudad principal, no ha habido noticias. Respondió Crowder Butler. David frunció el ceño y, según la calma de Jason Butler, fue imposible informarle la situación al lado de la villa durante un mes. Pasó algo. Pensó de inmediato. Claude está a cargo y organiza los asuntos en la mansión. Iré a la ciudad principal. Dijo David Shen. Sí, maestro. Se inclinó el mayordomo de Crowder. David no dudó. Recuperó a Xiaobai y Xiaobai salió de la mansión Kinya a caballo. En el camino, también observó cuidadosamente si alguien estaba monitoreando. Parecía que estaba un poco más atento. Desde Kinya Manor hasta la ciudad principal de Bama, no encontró a nadie para monitorear y rastrear. De hecho, David no sabía que no era que nadie estaba mirando. Durante los primeros días de la estancia de David en Kinya Manor, de hecho había alguien monitoreando a Kinya Manor allí. Es solo que ha pasado el tiempo, y los monitores han perdido la paciencia y ya no se quedan fuera de Kinya Manor para su vigilancia. Esto también está relacionado con la peculiaridad de Kinya Manor. Si se trata de una mansión ordinaria, estas personas que monitorean probablemente se colaran en el interior y vigilarán de cerca a David. Sin embargo, Kinya Manor es una mansión responsable de suministrar muchos ingredientes aristocráticos superiores. Nadie se atreve a participar en ese lugar. Una vez que el suministro de semillas de loto de corazón cálido se ve afectado, la ira de muchos aristócratas superiores no puede soportarlo. En este punto, aquellos que monitorean a David son más conscientes que David. David llegó al número 35 en la plaza central a caballo, y miró la villa frente a él con algunos ojos atónitos. Las baldosas del piso frente a la puerta de la villa estaban ahora cubiertas con una capa ligera de polvo. Obviamente, este tipo de apariencia es que nadie se las ha arreglado durante muchos días, pero Jason Butler y Andrew Knink están de regreso. ¿Cómo podría Jason Butler hacer que la villa sea así? En ese momento, David percibió con atención cuántos ojos lo miraban, su corazón se movió y, a través de los ojos del asistente de la sombra sobre su cabeza, vio a las personas que lo observaban sin mirar atrás. Había varios caballeros vestidos con túnicas sin escudo de armas aristocrático. Este tipo de caballeros vestidos eran caballeros errantes o escondían sus identidades. ¿Dónde esconderían sus identidades los caballeros normales? Pero en este momento David no tenía ninguna intención de prestar atención a estos caballeros. Esta es la ciudad principal de Bama. No podía atrapar a los caballeros para interrogarlos. David estaba más preocupado por la situación de Jason Butler y Andrew Knink. Abrió la puerta y entró en la villa. De un vistazo, Jason Butler salió corriendo con un cuchillo corto. El ama de llaves de Jason frente a él no estaba limpio y ordenado, y el cabello que nunca había sido desordenado yacía sobre su cabeza. Los ojos que estaban radiantes por comer sopa caliente de semillas de loto ya estaban rojos en este momento, se puede ver que esto es el resultado de no descansar bien durante muchos días. Maestro Jason Butler miró a David, y el cuchillo corto en su mano cayó al suelo. Gritó con vergüenza e impotencia. ¿Qué le pasó a Jason Butler? Preguntó David, mirando el cuchillo corto en el suelo. Maestro, vas a rescatar a Andrew Knink. Estaba gravemente herido. Jason Butler pensó en el herido Andrew Knink. Era demasiado tarde para responder a la pregunta de David y rápidamente suplicó. Abre el camino. David también se sorprendió y saludó. El mayordomo Jason abrió el camino, a cierta distancia de la habitación de invitados, y David olió el hedor en el aire, que estaba mezclado con un olor a sangre. David aceleró en dos pasos, superando a Jason Butler corriendo hacia la habitación y viendo a Andrew Knink acostado en la cama. El caballero Andrew estaba pálido, y el vendaje en su cuerpo había estado negro durante mucho tiempo sin reemplazo. La herida estaba goteando sangre negra. David examinó la herida de Andrew Knink con una cara osca. La herida de Andrew Knink fue muy grave. Se rompieron muchos huesos y se rompieron muchos órganos internos. Mientras haya una poción para este tipo de lesión, es muy fácil para Andrew Knink ser un caballero formal. Pero la lesión de Andrew Knink pareció prolongarse durante mucho tiempo antes de que la lesión se intensificara hasta este punto. Si David llegara unos días después, solo vería el cuerpo de Andrew Knink. El espíritu de David miró en el anillo espacial, y una botella de poción curativa de tercer nivel apareció en su mano. Vertió la poción curativa de tercer nivel en la boca de Andrew Knink, y luego presionó su mano sobre Andrew Knink. Los huesos rotos de Andrew Knink, debido a que no han sido reparados durante mucho tiempo, algunos han sido torcidos, desconectados de la posición torcida bajo la presión de la mano de David. Con la eficacia del tratamiento de tercer grado, estos huesos recién rotos se están curando a un ritmo extremadamente rápido. Jason Ousekeper, sal primero. David temía que tal lesión pudiera dejar a Andrew Knink con secuelas, y se volvió y le dijo al Jason Ousekeper que lo seguía. Jason Butler no sabía a qué se refería David, pero sabía que David no dañaría a Andrew Knink, así que se inclinó. Después de que Jason Butler se retiró de la habitación, un par de alas aparecieron detrás de David, y luego una energía suave irradió de las alas, hundiéndose en el cuerpo de Andrew Knink. Esta es la energía más pura de la vida. Tan pronto como ingresa al cuerpo de Andrew Knink, inmediatamente nutre sus órganos internos. Esas áreas lesionadas se recuperan rápidamente y los huesos curativos se reparan a un ritmo más rápido. David apartó las alas detrás de él, y había dos grietas más en la parte posterior de su ropa. En este momento, no tuvo tiempo de ignorarlas. Solo quería esperar a que Andrew Knink despertara y descubrir quién resultó herido por Andrew Knink. Treinta segundos después, Andrew Knink abrió los ojos. En estos días se despertaba al coma, repitiéndolo constantemente, lo que lo acostumbraba. Cada vez que se despertaba, sentía que su vitalidad desaparecía. Pero esta vez cuando se despertó, sintió que su cuerpo estaba lleno de vitalidad, como si no estuviera herido. Era increíble dejar que el poder de la línea de sangre circulara por el cuerpo, y descubrió que el cuerpo no tenía ninguna lesión, e incluso el cuerpo estaba mejor que antes. Las viejas heridas que habían sido cultivadas por la fuerza durante muchos años habían desaparecido. Maestro varón. El caballero caballero notó que David estaba parado frente a la cama y gritó rápidamente. Andrew Knink también entendió por qué su lesión sería mejor, resultó que David había regresado. Entonces surgieron innumerables quejas y tristezas, y él quería llorar mucho y escupir la asfixia en estos días. Pero se sintió incapaz de enfrentar a David porque perdió el equipo que David le dio, e incluso la bolsa espacial con él se había ido, de lo contrario no sería así, sin la medicina de repuesto en la bolsa espacial, él la lesión será peor. Capítulo 663 Andrew Knink, dime qué pasó. Preguntó David Shen. Maestro varón, yo, Andrew Knink te estaba a punto de hablar, pero David lo detuvo. Vamos al salón, aquí arreglaremos más tarde. David frunció el ceño. Andrew Knink también olió el olor en la habitación en este momento, recuperó su cuerpo y olió el hedor, lo que lo hizo sonrojar y rápidamente sacó a David de la habitación. El ama de llaves Jason que estaba esperando afuera de la puerta estaba emocionado y feliz cuando vio al Andrew Knink. Andrew Knink es un caballero entrenado por la familia Ruth y el único caballero de la familia Ruth. Para la familia Ruth, el caballero Andrew es un miembro extremadamente importante. Además, Jason Butler casi vio crecer al Andrew Knink, y Andrew Knink es como los ancianos de los juniors. Los tres llegaron a la sala de reuniones, y David observó a Jason Butler personalmente traerle un vaso de agua. Jason Butler, ¿por qué no hay sirvientes? Preguntó David perplejo. Hace un mes, Jason Butler y Andrew Knink regresaron a la ciudad principal, la tarea más importante era reclutar algunos sirvientes para mejorar la villa. Pero bajo la percepción de David, solo Jason Butler y Andrew Knink estaban en toda la villa. Lo siento, maestro, los sirvientes que recluté fueron amenazados por otros, y no se atrevieron a quedarse en la villa nunca más, e incluso cuando fueron a reclutar sirvientes nuevamente, ningún sirviente en el mercado se atrevió a postularse. Dijo Jason Ousekeper con voz ronca. ¿Sabes quién lo hizo? También adivinó David, continuó preguntando. Traté de preguntar, pero nadie aquí me ignoró. Jason Butler sacudió la cabeza hacia atrás. Caballero Andrew, dime qué te pasó. David se volvió y miró a Andrew Knink. Sir Baron, Jason Butler quería contactarlo hace aproximadamente medio mes, pero tan pronto como saliera de la villa, alguien lo seguiría claramente, pero desesperado, Jason Butler solo puede dejarme viajar de noche e ir a Kim Yamanor. Señor tú justo cuando salí de la ciudad principal, fui interceptado por cinco caballeros. Me golpearon en serio, tomaron mi equipo y me arrojaron de regreso a la puerta de la villa. Andrew Knink dijo aquí, su rostro estaba completamente indignado. Como caballero, no le teme a la muerte, pero tal humillación que no lo toma en absoluto es inaceptable. Los caballeros no tomaron a Andrew Caballero en sus ojos, sino que lo consideraron como una forma de amenazar la villa. Andrew Knink no podía permitirse el lujo de sufrir lesiones graves cuando regresó. Quería ir a la farmacia a comprar algunos remedios curativos, pero también me siguieron de cerca. Si continúo yendo, sentiré una sensación de opresión. Me obligan a regresar a la villa. Cuando Jason Butler recordó la situación en ese momento, todavía estaba lleno de ira e impotencia. David puede imaginar que Jason Butler es una persona común, que puede tener más conocimiento que la gente común, pero si conoce a esos caballeros que ocultan sus identidades fuera de la villa, no necesitan el disparo del caballero. Mori mayordomo aplastado. Afortunadamente, esta es la ciudad principal de Bama, aunque el oponente disparó, pero no quería hacer demasiado. Si realmente matas a un noble ama de llaves en la ciudad principal, no es un asunto simple, y es probable que sea investigado por la oficina de asuntos nobles y el departamento de aplicación de la ley de Bamaxim. La oficina de asuntos aristocráticos de Bamaxim es extremadamente poderosa, y el departamento de aplicación de la ley de Bamaxim tiene muchos skiknik sentados en ella. Lo más importante es que una vez que alguien es declarado culpable de delito en Bamaestar, además del castigo debido a él, también existe la expulsión de Bamaestar. Para los caballeros que viven en Bamaestar, expulsar a Bamaestar es un castigo muy serio, el entorno especial de Bamaestar le da al caballero más oportunidades. Menos que un último recurso, nadie en la ciudad principal de Bama cometerá delitos. A lo sumo, es como tratar a Jason Butler, usar un impulso indetectable para suprimirlo y restringir las acciones de Jason Butler sin amenazar la vida de Jason Butler. Justo cuando Jason Butler habló, el patrón de seguridad en la puerta de la vida transmitió el mensaje de una visita. ¿Hay visitantes de lunes a viernes? Preguntó David en voz alta. El patrón de seguridad no verifica la identidad del visitante, solo sirve como recordatorio. David sabía que había un visitante en este momento, lo más probable es que solo viniera de visitarlo cuando regresara a la villa. Su decisión de regresar a la villa fue apresurada, y no se lo dijo a nadie. La otra parte podía saber que lo único que podría haber sido la noticia eran los que estaban mirando a la puerta. Maestro, no hay visitantes en estos días, respondió Jason Butler. Sígueme para ver quién está de visita, saludó David. Solo había tres personas en la villa. David llevó a Jason Butler y Andrew Knigth al vestíbulo, y Jason Butler abrió la puerta. David primero dejó volar al asistente de la sombra y vio a tres personas paradas en la puerta. El aliento del hombre parado en el medio era extremadamente poderoso, y David inmediatamente sintió que era un Skiknik, lo que lo sorprendió. Menos que un último recurso, no quería ser enemigo del Skiknik tan temprano, aún recuerdo al terrible Skiknik. Mi adulto vino a visitar al varón Arthur, esta es Hane. El mayordomo uniformado al costado del Skiknik sacó un hombre de piel de oveja Hane y se lo entregó a Jason Butler, con un tono orgulloso. Un ama de llaves del caballero celestial, cuando vio al ama de llaves de Jason que estaba demacrado y desordenado debido a muchos días de fatiga, naturalmente sintió una sensación de arrogancia. Jason Butler no se preocupaba por la negligencia del mayordomo de la otra parte. Sabía que esta es la ciudad principal de Bama. Cualquier noble aquí es más noble que la mayoría de los nobles en Dalí Star. Por favor, espere un momento, me reportaré de inmediato. Tomó a la Hane en sus manos, se inclinó ante el caballero del cielo y luego le dijo al otro ama de llaves. Nombre Hane es una tarjeta de presentación, utilizada para visitar entre nobles extraños, y puede indicar la identidad de uno. Jason Butler miró el nombre de Hane, y después de verlo sobre el varón, también se unió al caballero del cielo. Sabía que el caballero del cielo del varón no quería hablar con él en absoluto. Esto fue para que David saliera a su encuentro. Maestro, este es el nombre breve del visitante, por favor mire a su alrededor. Butler Jason llevó el nombre breve al pasillo, se lo entregó a David y se inclinó. David tomó el nombre de Hane y vio las palabras varón Cirilo de la familia Nicho, Schicknit. Recordó el conocimiento de la heráldica. Si esta familia de Nicho no es la nueva familia noble, puede encontrarla desde la heráldica. Pronto David encontró la información de la familia de Nicho, la familia de Nicho es una familia antigua, pero no sabía la situación específica. David se puso de pie, aunque la otra parte también era un varón, pero la otra parte era el caballero del cielo, lo suficiente como para dejarlo conocer personalmente, esta es la regla del mundo de los dioses. Los caballeros poderosos siempre tienen un tratamiento especial. Los caballeros del cielo pueden obtener fácilmente los méritos del varón, por lo que muchos de ellos son caballeros varones. Después del título de Vizconde, debido a los grandes méritos, pocos Schicknits pueden lograrlo. Bienvenido Kirill Schicknit. David sonrió y caminó con cortesía caballeresca. Usted es el varón Arthur, la fuerza es el caballero oficial, ¿cómo puede matar al creyente del dios malvado de tercer nivel? El varón Kirill fue muy grosero y no regresó, pero preguntó extrañamente. El varón Kirill vino aquí esta vez para la Villa 35 en la plaza central. Desde que el varón Kirill se convirtió en el caballero del cielo, la familia de Nietzsche ha tenido la oportunidad de desarrollarse, pero al igual que la situación encontrada por el Vizconde hebreo anterior, los dioses en su mano son las mejores villas que no se pueden comprar en la plaza central. La villa en el lado oeste de la plaza central es más como un pase que se puede integrar en el círculo aristocrático superior. Una vez que tenga este pase, tendrá la oportunidad de establecer una relación con el círculo aristocrático superior. El Vizconde hebreo no se reconcilió después de que se fue en desgracia, y pronto encontró una manera de tomar represalias. Difundió el mensaje del varón Arthur y las noticias de Villa 35 en central escuare, y quería molestar a David. Este método es muy efectivo. Antes, algunos nobles porque el dueño original de la villa no. 35 era la familia Maine. Aunque fueron transferidos a otros, no querían ofender a la familia Maine sin conocer la situación original. Después de que el Vizconde hebreo difundiera la noticia, David no tuvo mucha relación con la familia Maine, sino que sólo salvó al heredero de la familia Maine. La familia Maine envió esta vida para pagarle el favor. Esto ha llevado a muchos nobles a mirar la villa no. 35 nuevamente y quería pedir prestada la villa no. 35 para ingresar al círculo aristocrático superior. La situación de David es como un niño pequeño parado en una bulliciosa ciudad con ladrillos dorados. Hay demasiadas personas codiciadas. Por favor, hable adentro. David no quería responder a la pregunta del varón Kirill, se inclinó y pidió una cortesía. El varón Kirill respondió a la ligera y entró primero en el pasillo. Me gusta esta villa, ¿qué tal un millón de dioses de monedas de oro? Dijo el varón Kirill tan pronto como se sentó. El varón Kirill dijo que también miró al Andrew Knight. Parecía extraño que la lesión del Andrew Knight se recuperara tan rápidamente. Las manos de sus hombres sabían naturalmente cuántas heridas había, y mientras hubiera una poción, podrían sanar rápidamente. Pero con el viejo mayordomo sin ninguna fuerza, ¿cómo podría ser posible comprar una buena medicina para heridas debajo de los párpados de varios caballeros? David vio los ojos del varón Kirill. Quizás el varón Kirill ni siquiera quiso ocultar sus pensamientos, por lo que David entendió de inmediato quién lastimó al Andrew Knight. Kirill es Kirill, no sé dónde te ofendió mi caballero. No estaba satisfecho con haber sido herido. Incluso el ama de llaves debe dejar de comprar medicamentos. Aunque tuvo poco tiempo con el varón Kirill, David también entendió que la otra parte era extremadamente orgulloso, por lo que preguntó directamente. Si es una persona tranquila, puede negar que Andrew Knight resultó herido, pero el varón Kirill es diferente. Es un skidning si no le teme a David. Además, lo hizo, y no quería negarlo. El varón Kirill solo se arrepintió de no haber podido hacer que Jason Butler inclinara la cabeza. Si Jason Butler puede ceder por un tiempo, entonces con el poder de Jason Butler, la familia Nietzsche puede enviar a alguien a ocupar vida 35. En cuanto a la propiedad en manos de David, siempre que firme un contrato de arrendamiento con Jason Butler durante cientos de años, entonces David puede quedar sin solución alguna. Los mayordomos aristocráticos tienen mucho poder y pueden tomar muchas decisiones en nombre de los nobles en términos de intereses. Para instrumentos como los contratos, incluso si los aristócratas no se firman, algunos mayordomos contractuales que excluyen las transferencias de activos tienen este poder. El contrato de arrendamiento está dentro de la autoridad del ama de llaves. Si la villa no. 35 se puede alquilar a la familia de Nietzsche por cientos de años, y mucho menos cientos de años, es decir, durante décadas, la familia de Nietzsche tiene innumerables maneras puedes hacer que David desaparezca y dejar que toda la familia Luce desaparezca. Mientras no haya otra parte en el contrato, la villa naturalmente caerá en sus manos. Por supuesto, es difícil hacer sucumbir a un noble ama de casa. Esta es la ética profesional de cualquier noble ama de llaves, y también es la base del noble ama de llaves. Cada noble ama de llaves está en honor y vergüenza con los nobles que sirven, y es imposible traicionar al dueño. Pero mientras exista la posibilidad, la familia de Nietzsche quiere probarlo, que también es la forma más conveniente de invadir la propiedad. Barón Arthur, si no quiere que esto le suceda, será mejor que elija tomar un millón de monedas de oro divinas. En la transacción de la villa, no lo traté mal. Dijo el varón Kirill a la ligera. Lo que dijo fue que admitió que la lesión del Endryuk Nink era una familia de Nietzsche y amenazó a David directamente. El Endryuk Nink parado a un lado miró al varón Kirill con ojos ardientes, aunque sabía que el oponente era un Skiknig, aún lo miraba. Es una familia de Nietzsche dominante. Respondió David bruscamente. David pensó en el caballero que estaba mirando desde afuera de la puerta, y pensó en la villa vacía, y su ira hacia la familia de Nietzsche continuó aumentando. Llegó al gran mundo de los dioses y sólo había destruido a una familia. La fuerza de esa familia era demasiado débil, por lo que no tenía mucho sentido de logro. David no quería ofender al varón Kirill, el caballero del cielo, pero el varón Kirill tomó la iniciativa de encontrarlo, y no se inmutó. Miró al varón Kirill e incluso pensó en lo que tenía el varón Kirill más poderoso. Barón Artur, debería estar contento de que ésta sea la ciudad principal de Bama. Si es otro planeta, ha roto la herencia de la familia Luce. Continuó amenazando el varón Kirill. Entonces nuestras dos familias se dan a la guerra. David no dudó más, respondió en silencio. Vayan a la guerra. El varón Kirill primero aturdió, luego dijo con una gran sonrisa. ¿Qué peleó la familia Ruth contra la familia Nicho? El varón Kirill exageró la palabra caballero. Escuchó que los caballeros David y Andrew son sólo caballeros formales, y el poder de lucha no es nada en sus ojos. Lo sabrás. Respondió David con voz grave. Luego, David hizo un gesto con la mano a Jason Butler para que entregara a los invitados. Capítulo 664 Maestro, tenga cuidado con la familia de Nicho. Dijo el mayordomo Jason preocupado después de que el varón Kirill se había ido. La preocupación de Jason Butler no es súper frúa. El estilo del varón Kirill es muy dominante. Andrew Kning también es un caballero oficial de todos modos, pero es considerado como una amenaza. Para este tipo de Skip Kning que no considera las consecuencias en absoluto, Jason Butler está preocupado de que la otra parte dispare a David. David es la esperanza del surgimiento de la familia Luce, y absolutamente nada puede suceder. Está bien, saldré y limpiaré los pequeños bichos afuera, y volveré para decirlo. Dijo David con una sonrisa y sacudió la cabeza. Hablando de batallas cara a cara, los dos Davids de hoy no pueden sumarse a un Skip Kning, y mucho menos al Skip Kning y la montura voladora, que naturalmente tiene una gran desventaja. David tiene demasiadas habilidades para mostrar en público, lo que lo hace incapaz de mostrar todo el poder de lucha. Pero cuando se trata de asesinatos, no se preocupa por nadie en absoluto. Aunque los hombres fuertes de cuarto nivel son terribles, pueden los hombres fuertes de cuarto nivel no descansar, mientras haya un momento de relajación, David tendrá la oportunidad de asesinar. David estaba pensando en asesinar al varón Kirill esta vez, tomando el talento más fuerte en su alma. Señor, conduciré por usted. Enriuk Kning se levantó y dijo. El vagón de alquimia salió de la villa, y las cortinas del vagón de alquimia no estaban cerradas, y se podía ver a David sentado adentro desde el costado. David tomó el ultramarine Spur de su pantorrilla y lo arrojó a un lado. El asistente de las sombras, que se estaba escondiendo a un lado, atrapó el ultramarine Spur con una mano y lo puso en el anillo espacial. La ventana no es grande, no puedes ver la extraña escena en el auto desde afuera, solo puedes ver a David con una sonrisa. La velocidad del carruaje de alquimia es muy lenta. Los tres caballos blancos no aceleraron, que es aproximadamente la misma velocidad que el carruaje normal. David soltó su espíritu. Su rango de exploración espiritual excedía los cien metros, pero solía confiar más en los asistentes de la sombra y rara vez usaba su espíritu para investigar. Por supuesto, se debe principalmente al uso del espíritu para detectar. Si el espíritu de la otra parte es lo suficientemente fuerte, encontrará su exploración espiritual, que está lejos de ser indetectable e indetectable como la vigilancia de Shadow a Wighter. Solo que esta vez David necesita lidiar con unos pocos caballeros formales. Con su espíritu actual, es difícil para el caballero formal encontrar su investigación mental. Le dará a algunas personas una pequeña advertencia a través de esta operación. Tan pronto como salió el carruaje de alquimia, cinco personas vestidas con túnicas comunes lo siguieron, montaron en sus caballos o tomaron un carruaje, no muy lejos de David. No solo los cinco caballeros que vigilaban la villa, sino también las personas en la plaza central miraban en secreto el carruaje de alquimia. Lo que sucedió en Villa no. Treinta y cinco también se extendió entre los círculos nobles. Es solo que el varón Arthur es un extraño y no tiene base en Bama Estar, y nadie se presentará por David. Y varios nobles no excedieron las reglas de la ciudad principal de Bama, e incluso no violaron la ley. Entonces, la gente en la plaza central solo miraba a David con una mirada viva, y también querían ver lo que unos pocos nobles le harían al varón David. David encerró su espíritu en el último caballero. Este caballero estaba a casi 100 metros de distancia de él. Esta distancia también hizo que frenara al caballero Enrio y deliberadamente dejara que la otra parte se mantuviera al día. El caballero se sentó en el caballo. Era un caballo normal. Para ocultar su identidad, el caballero no montó su propio caballo. David activó sonido de alta frecuencia y el caballero estaba dentro del rango de sonido de alta frecuencia. La onda de sonido de alta frecuencia se acercó al caballero en silencio. El caballero no respondió en absoluto y no sabía que una onda de sonido de alta frecuencia que era suficiente para matar a la gente común estaba volando hacia él. Existe la capacidad del maestro de francotiradores de David, la capacidad del maestro de francotiradores para ocultar su intención de matar y respirar, de modo que si quiere ocultar la intención de ataque, incluso el caballero no puede encontrar el ataque. El caballero sentado en el caballo miraba a David con el resplandor de sus ojos y pensó que tal vigilancia no permitiría que David descubriera. Si no utiliza toda la vigilancia ocular, realmente puede reducir la inducción del oponente, pero esto también es una premisa. El caballero no sabe que el espíritu del objeto que monitorea alcanza cerca de nueve puntos. Un espíritu tan alto sólo requerirá un poco de hostilidad. Fue encontrado después de la intención de David de matar, estos caballeros de vigilancia fueron condenados. El caballero sintió una voz aguda en su oído, y la onda de sonido de alta frecuencia directamente causó que el caballero perdiera el control de su cuerpo por un corto tiempo. Al mismo tiempo, en la parte posterior del caballero a caballo, una espina del ejército extraordinaria apareció repentinamente del vacío en el cerebro del caballero. El caballero se despertó del vértigo inmediatamente después de que la puñalada del ejército sobrenatural penetrara en la piel. Quería evitarlo y dejar que el ataque detrás de su cabeza lo lastimara lo menos posible. Es una pena que sea demasiado tarde, porque el caballero está vestido como una persona común para controlar la guilla, y no se ha puesto una armadura con efectos de defensa automáticos. Sin la protección de la armadura, esta espina del ejército extraordinario rompió la defensa del cuerpo del caballero. El poder del asistente de las sombras no es grande. Cien kilogramos de fuerza atacaron al caballero y sólo pudo usar la agudeza del espolón del ejército extremo para perforar la piel. Posteriormente, se estimuló el efecto de petroquímica en los picos extraordinarios del ejército, convirtiendo parte del tejido cerebral del caballero en roca. Esta lesión fatal causó que el caballero incluso hiciera un ruido, e inmediatamente cayó al suelo. El asistente de la sombra abrazó al caballero detrás de él y lo presionó en la columna vertebral del caballero para mantener su columna derecha, apenas apoyando el cuerpo del caballero para sentarse en el caballo. El asistente de las sombras libera al caballero. El caballero no permanece en el caballo por mucho tiempo. Después de un tiempo, el caballero cae del caballo al suelo después de algunos golpes. David sólo necesita este tiempo, porque el caballero está al final, en el cuadrado central, mientras el caballero no se caiga, no atraerá la atención. En opinión de David, un caballero sin caballo de guerra y equipo equivale a perder la mayor parte de su fuerza. Este tipo de caballero sólo necesita el disparo del sirviente de la sombra, usando la magnífica lanza militar como arma, que es suficiente para herir al caballero formal sin defensa. El segundo objetivo que eligió fue también un caballero montado en un caballo. De manera similar, no llevaba armadura y el caballo también era un caballo normal. La forma en que David se mata entre sí es exactamente la misma que era ahora, que también es la forma más sencilla de atacar. El uso de ondas de sonido de alta frecuencia evita que el caballero saque su equipo de armadura de sus elementos espaciales por primera vez. Al final, el poder del sirviente de la sombra es demasiado pequeño. Puede ser descubierto por el caballero cuando perfora la piel. Las ondas sonoras de alta frecuencia causan mareos, lo que aumenta la comprensión del éxito. El caballero también cayó sobre el caballo, dejando que el caballo lo guiara, y había una herida muy pequeña en su espalda, que estaba bloqueada por una roca en su interior. Con la habilidad de asesinato de David, puede lidiar con una presencia más débil que su fuerza. No es como un caballero, sino una persona común. El tercer caballero que montaba un caballo parecía darse cuenta de ello. Al girar la cabeza, una onda de sonido de alta frecuencia salió de sus oídos, y luego la espina del ejército sobrenatural atravesó su piel e hizo contacto con el cráneo del caballero. Antes de que el tercer caballero muriera, vio vagamente a los otros dos caballeros que bajaban del caballo, pero no pudo advertirlo, y su vitalidad se disitó. Los siguientes dos caballeros fueron sacudidos por sus propias monturas. Este tipo de cosas no debería aparecer en absoluto en los caballeros. La gente en la plaza central descubrió que alguien cayó y tomó la iniciativa de ayudar. David sabía que en el segundo siguiente, alguien gritaría por descubrir que la persona que cayó estaba muerta. Una vez que alguien gritaba, alguien vendría a tratarlo de inmediato, lo que alertaría al caballero que lo estaba monitoreando en el carruaje. Los últimos dos caballeros más cercanos a él estaban sentados en dos carruajes, el carruaje parecía haber sido tratado especialmente y la situación interna no se podía encontrar afuera. Este es un carro hecho específicamente para vigilancia. Lo que sucedió dentro no puede transmitirse fuera del carro debido al aislamiento de los patrones. Cuando el espíritu de David se movió, el asistente de la sombra apareció dentro de uno de los carruajes. Esta vez, no usó otros métodos de lucha, sino que convocó a la marioneta Mantis asesina del anillo espacial. El CERT de cuarto nivel se usa para tratar con el caballero formal de segundo nivel, y en este entorno estrecho, el caballero se ha convertido en un caballero de la tierra y no puede reaccionar. Una luz lila brilló y la cabeza del caballero en el carruaje se heredó. Sin esperar a que el sirviente sombrío absorbiera su alma, David controló al sirviente sombrío para que ingresara al caballero más cercano. En este momento alguien estaba gritando en la parte de atrás, probablemente encontrando a alguien muerto. El caballero más cercano también estaba en el carruaje. Cuando escuchó el grito, el caballero estaba ansioso por saber qué sucedió. Pero lo único que el caballero pudo ver fue dentro del automóvil en caída. Su última conciencia entendió que su cabeza salió volando de su cuerpo. Assassin's Mantis Puppet regresó instantáneamente al anillo espacial, y todo el proceso ni siquiera respiró. Las almas de los cinco caballeros no se desperdician, todos son absorbidos por los asistentes de la sombra, e incluso los objetos espaciales en ellos no se salvan. Con el aumento en el poder de los asistentes en la sombra, muchas cosas que no se podían hacer en el pasado ahora pueden hacerlo los asistentes en la sombra. Por ejemplo, es muy fácil quitar la bolsa espacial del caballero y el anillo espacial con un nivel de ingresos más alto. David no es codicioso por la riqueza de estos caballeros, pero quiere descubrir el origen del otro a través de los objetos en la bolsa espacial. El asistente de la sombra volvió a su lado y voló en el aire sobre su cabeza. A través de los ojos del asistente de la sombra, David pudo ver cuatro figuras que se elevaban hacia el cielo, y luego cuatro monturas voladoras aparecieron debajo de los cuatro caballeros del cielo y volaron hacia este lado. Usted sabe que el lugar donde vive David es en la parte oeste de la plaza central, donde viven todos los nobles. La alarma de muerte continua ha alarmado al poder de combate más fuerte de la ciudad principal. David vio la figura del varón Kirill entre los cuatro caballeros del cielo, y también notó la ubicación del varón Kirill cuando se fue, que es una villa en el área este cerca de la plaza central. Aunque la villa no es tan buena como la villa en el distrito oeste, también es la mejor villa en el distrito oeste. Hay tiendas en el este y la villa frente a ella. —¡Qué sorpresa! —murmuró David para sí mismo. En Bama Star, no tenía apoyo de inteligencia. Incluso si quería comprar inteligencia, no podía encontrar la figura de un distribuidor de inteligencia. Aunque tenía otras formas, no obtuvo los resultados directamente. En este momento, el conductor de los dos vagones olió de inmediato un oloracre y sangriento. La sangre del cuerpo de la lechuza incluso salió del carro y fue descubierta por el conductor. Salieron dos gritos más. El conductor era simplemente una persona común. Cuando vio mucha sangre, instintivamente gritó. No sólo cuatro ski readers se apresuraron, sino que también se reunieron más miembros del equipo de aplicación de la ley. El primero en llegar no son los ski readers, sino los agentes de la ley en la plaza central. Estos agentes de la ley patrullan como la gente común de lunes a viernes y aparecerán siempre que haya peligro. Los cinco agentes de la ley son todos caballeros formales. Se pusieron una armadura al instante, y también apareció el caballo de guerra. El caballo estaba volando. La fricción entre la armadura del caballero y la armadura del caballo los hizo imponentes. La parte frontal de la armadura tiene el logotipo del equipo de aplicación de la ley, y también hay logotipos distintivos en ambos lados de la armadura de caballo, por lo que la aparición de los cinco caballeros de la aplicación de la ley calmó a la multitud. Vaya al restaurante en el distrito este, entre y pida una mesa de vino y deje que los entreguen en la villa, y pídalos con tres comidas al día durante los próximos días, y todos también serán enviados a la villa. David ya no se preocupaba por el asesinato. Le dijo a Andrew Knig. Ahora que la villa no tiene sirvientes, todavía tiene que practicar recientemente. No hay tiempo para cocinar en persona, además la salud de Jason Butler no es buena, se parece a Andrew Knig, y no es una persona que pueda cocinar. Sí, señor. Andrew Knig también vio lo que sucedió después, quiso decir algo, pero la orden de David también debe completarse. El varón Kirill saltó del monte volador y también vio cinco escenas de asesinato con una diferencia de no más de 100 metros. Al mismo tiempo, también reconoció el vagón delantero, es decir, el carro familiar de Nicho, aunque no hay ninguna marca de la familia de Nicho, pero esta superficie es normal, pero en el interior está el carro de monitoreo de artículos de alquimia, que ordenó enviar de cuando la cara de Kirill cambió, rápidamente se apresuró hacia el carruaje, cuando un caballero de la ley abrió la puerta. Cuando la puerta del compartimiento se abrió, una cabeza salió de la puerta del compartimiento, y ese era el caballero de la familia de Nicho. Incluso si el poder de la familia de Nicho no es pequeño, un caballero formal sigue siendo muy importante. Es importante saber que los caballeros de sangre a la familia de Nicho son toda la herencia de la familia. En particular, los descendientes de cada caballero de la línea de sangre de la familia tienen una mayor proporción de niños nacidos con poder de línea de sangre. El varón Kirill sintió una violenta ira en su pecho, y su propio caballero fue visto en el lugar en un lugar donde se reunieron nobles, como la plaza central. Esto fue simplemente golpear su Nicho en la cara de todos los nobles. Este insulto es aún más grave para la familia de Nicho que quiere despegar que el caballero que los mató. Tal vez por un largo tiempo en el futuro, cuando todos los nobles se reúnan, mientras la gente de la familia Nicho aparezca, alguien dirá en privado que el caballero fue asesinado por el Nicho del Nicho en la plaza central. Capítulo 665 Barón Kirill, ¿conoce a este hombre? Le preguntó el caballero de la policía a Barry Kirill, luciendo terrible. El barón Kirill no era el caballero del cielo de la ciudad principal de Bama, y vinieron los otros tres caballeros del cielo. Tan pronto como regresó a su casa, recibió noticias urgentes de múltiples asesinatos en la plaza central, que fue devuelta por el sistema de inteligencia de la familia de Nicho en la ciudad principal. De hecho, no sólo la familia de Nicho, muchos nobles organizarán algunos informantes para ayudar a los nobles a comprender lo que sucedió. Es sólo que la familia Nicho ha estado atacando a la familia Luce recientemente, además de enviar caballeros para monitorear, y parte del personal de inteligencia también ayuda. Entonces el Barón Kirill vendría tan rápido, casi viniendo con la aplicación de la ley Skipnid. Este es un caballero de mi Nicho de familia. No esperaba salir a jugar, pero sufrí una mala mano. Barón Kirill no negó la identidad del caballero, respondió Shen Shen. Este tipo de cosas no se puede negar, el caballero de la ley quiere descubrir que la identidad del caballero muerto es fácil. El caballero de la ley miró al Barón Kirill, con los ojos llenos de alegría. Quien salga y viaje tomará este carro especial de monitoreo especial, si desea un carro ordinario discreto, quien usará el carro de monitoreo especial como un carro ordinario de lujo. El caballero de las fuerzas del orden adivinó que esto probablemente era una venganza, es decir, no sé con qué aristocracia la familia de Nicho tenía un conflicto. La aristocracia era realmente audaz e incluso se atrevió a comenzar en un lugar como Central Plaza. El Barón Kirill encontró el vagón de alquimia que avanzaba apresuradamente. El escudo de armas del leopardo sombrío en el vagón de alquimia le hizo saber quién era el vagón de alquimia de inmediato. Ejerció fuerza sobre sus pies, y en un instante, se paró frente al carruaje de alquimia después de unos pocos ascensos y caídas. Estacionamiento. Gritó el Barón Kirill en voz alta. El impulso del Barón Kirill es muy fuerte, como las olas del Henry Kning que conducía, pero el impulso simplemente se apresuró al carruaje de alquimia, y había una máscara blanca transparente fuera del carruaje de alquimia. ¿Quién eres, atrévete a atacar a los nobles en la plaza central? La voz de David sonó en el carruaje, y había un altavoz adicional traído de la Federación Estelar en su mano. Este pequeño micrófono de campo difunde la voz de David a través de la gran plaza central al oeste. Si no está separada por una fuente en el medio, se puede escuchar en el lado este opuesto. Los tres skiknings que estaban viendo el caso no pudieron evitar mirar con atención. Hoy, hubo cinco asesinatos en la plaza central, y todos ellos son caballeros formales. Este asunto ya ha tenido un gran impacto. Aunque los cinco caballeros formales no son verdaderos nobles, se considera que están en contacto con la nobleza. En este momento, los nobles fueron atacados nuevamente, y sucedieron bajo sus ojos, ¿cómo no podrían ser tomados en serio? Los tres caballeros del cielo también volaron juntos, todos apareciendo junto al carruaje de alquimia de David. Barón Kirill, no sé por qué atacó el carruaje Gilbert Skitnik miró al barón Kirill y preguntó con voz grave. Si el barón Kirill no fuera un caballero del cielo, salvaría incluso las consultas en este momento y lo derribaría directamente. Bama sim tiene leyes estrictas, y cualquier pelea está prohibida aquí, y mucho menos la iniciativa de atacar a los nobles. El barón Kirill, incluso si era un noble, no tenía el privilegio de atacar abiertamente un carruaje noble en la ciudad principal de Bama. En cuanto a la evidencia de que el barón Kirill atacó el carro de alquimia, se puede ver mirando el escudo defensivo activado. Si no se encuentra ningún ataque, este escudo defensivo automático no se puede revelar. Simplemente lo detuve. Sospecho que muchos casos fueron causados por él. Dijo el barón Kirill, conteniendo su ira. Un buen culpable. Si no lo haces, comienzas a enmarcar. ¿De verdad crees que Bama Star es tu territorio? David continuó usando el altavoz en el carruaje. Gilbert Schickmink echó un vistazo al carruaje de alquimia, y también vio el escudo de armas en el carruaje de alquimia, y reconoció que era el escudo de armas de la antigua familia Luce. No sabía por qué el barón Kirill estaba en problemas para la familia Luce, pero dado que el barón Kirill había expresado esta duda en público, tuvo que tratarlo con claridad. ¿Barón Kirill, hay alguna evidencia de su sospecha? Preguntó Gilbert Schickmink en voz alta. Esto, el barón Kirill no pudo evitarlo, pero no pudo decir que sabía que los cinco caballeros estaban monitoreando a David, y que el monitoreo no fue asesinado. Siempre he escuchado que la familia de Nicho es muy dominante. Acabo de amenazar con la vida y la muerte en mi villa. En este momento, descaradamente me incriminó. Parece que los rumores son realmente buenos. Sonó la voz de David en el momento adecuado. Cállate. Gritó el barón Kirill en voz alta. No podía dejar que David dijera eso, y luego la reputación de la familia Nicho apestaba. Adulto, se ha comprobado que las cinco víctimas son todos caballeros y pertenecen a cinco familias nobles. Se dice que estas cinco familias tienen una visión de la villa 35 en la plaza central. Recientemente, han estado utilizando diversos medios. Para tratar con los caballeros y las amas de casa que viven en la villa, este barón Arthur acaba de regresar hoy a la villa. El barón Kirill había visitado al barón Arthur antes y finalmente se fue enojado. Había caballeros de la ley caminando junto a los tres caballeros del cielo policiales. Informó suavemente. El equipo de aplicación de la ley no sólo son los caballeros encargados de hacer cumplir la ley, sino también una gran cantidad de personal de inteligencia. Cuando los caballeros de la aplicación de la ley necesiten comprender lo que está sucediendo, recibirán el apoyo de inteligencia correspondiente de inmediato. Maldición, este equipo de aplicación de la ley no consideró nada. Dijo Gilbert Schick Ningxeng. Si el barón Kirill envió hombres para amenazar a la familia Luce, o la muerte de los caballeros de las cinco familias, en su opinión, es el conflicto entre la familia Luce y estas familias. En particular, los caballeros de las cinco familias fueron asesinados en la plaza central, lo que tuvo una muy mala influencia en la reputación de la ciudad principal de Bama. Este caso vicioso no ha ocurrido en muchos años, y sus caras como Schick Ningx también se han visto afectadas por este caso. Barón Arthur, por favor regrese y diga que con nosotros aquí, su seguridad no será un problema. Le dijo Gilbert Schick Ningx a David en el carruaje de alquimia. No hay problema, mientras pueda proteger mi seguridad, puedo salir. David guardó el altavoz, y luego abrió la puerta para salir. Cuando vio a David, Gilbert Schick Ningx frunció el ceño, lo cual era ligeramente diferente de su imaginación anterior. Cuando quiso, David se atrevió a usar la forma más feroz para luchar contra las cinco familias, incluido el barón Kirill, por lo que su propia fuerza debe ser muy fuerte, pero cuando vio a David, descubrió que David era sólo un caballero oficial. Es decir, incluso si David disparó contra cualquier caballero en este momento, no podría matar en silencio, y mucho menos matar a cinco caballeros en un corto periodo de tiempo. Barón Arthur, te atreves a matar a mi caballero, te haré peor que la vida. Dijo el barón Kirill, apretando los dientes. Barón Kirill, es mejor investigar cuando me incriminaste. Cuando salí de la villa, al menos decenas de personas lo vieron, y tomé prestado de ti para usar un caballero para bloquear mi villa. Las personas cercanas me prestaron especial atención. Después de salir de la villa, he estado sentado en un carruaje. Hay docenas de personas en esta plaza central que pueden testificar. ¿Cómo puedo matar a alguien? Preguntó David a la ligera. Gilbert Skipning giró la cabeza para mirar al caballero de la ley a un lado. El caballero de la ley asintió levemente, lo que también reconoció la autenticidad de David. Incluso si Gilbert Skipning tenía dudas en su mente, no podría arrestar a un barón sin ninguna evidencia. Sucede que los caballeros encargados de hacer cumplir la ley están aquí. Ahora acuso al equipo de aplicación de la ley del barón Kirill en nombre de la familia Luce para atacarme y enviar a mis hombres a atacar furtivamente a mi caballero. Queja ante el Consejo Supremo de que, aunque la familia Rue cayó, no podían soportar este insulto. La voz de David era extremadamente feroz. «Varón Arthur, usted también es una falsa acusación». Dijo fríamente el barón Kirill. David miró al barón Kirill como un tonto, y luego tomó un objeto del anillo espacial que parecía extraño para todos los presentes. Crecí en la Federación Interestelar. Antes de regresar al mundo de los dioses, traje algunos recuerdos pequeños. Este dispositivo de grabación de vídeo es uno de ellos. Aquí grabé el proceso de visita del barón Kirill. El equipo de vídeo fue entregado a Gilbert Skipnit. Gilbert Skipnit recibió el equipo de vídeo con cierta sorpresa. También era una persona muy conocida. También había estado en contacto con el Interestelar en los primeros años de Battle Star. Sabía que existía dicho equipo de vídeo. Es sólo que el bloqueo de la Federación Interestelar por el mundo divino, de modo que muy pocos elementos de la Federación Interestelar fluyen hacia el mundo divino. Gilbert Skipnit tocó varias veces el dispositivo de grabación de vídeo con su dedo, y luego apareció una proyección. La proyección fue el proceso de la visita del barón Kirill a David, incluida su admisión de enviar un caballero para atacar al caballero Andrew, incluidas las palabras amenazantes contra David más tarde, todas registradas. Debido a que el equipo de aplicación de la ley nunca ha tenido tal experiencia, Gilbert Skipnit también se encontró por primera vez, transmitió directamente el vídeo en la plaza central. De hecho, en los círculos aristocráticos, comportamientos como el del barón Kirill lo siguen siendo muy comunes, pero todos se hablan en privado, y esta vez Gilbert Skipnit transmitirá públicamente el vídeo para que todo el central square west esto es lo que sucedió por primera vez. Gilbert Skipnit también se sorprendió, pero hizo todo lo que hizo, por lo que no tuvo la idea de detenerse, ya que ahora podría hacer que otros piensen que tiene miedo de la familia de Nicho. La cara del barón Kirill era aún más fea, y tal vez los nobles hicieron más que él, pero mientras el artículo superficial esté bien hecho, solo hay rumores de que está mal detrás. Ahora que la reputación de la familia de Nicho está jugando con este vídeo, pronto se extenderá por todo el círculo de la nobleza, quien interactuará con ellos y tratará con ellos en el futuro. Al cooperar con una familia de Nicho que quiera la industria de otro noble, pueden hacer lo que quieran, y será lo mismo si cooperan con esa familia. David también fue inesperado. Incluso en la Federación Estelar, este tipo de evidencia en vídeo se puede ver en privado. No esperaba que Gilbert Skipning hiciera esto. Cuando vio la cara fea del barón Kirill, también se sintió muy cómodo. Barón Arthur, entregaré esto a la oficina de asuntos aristocráticos. Creo que le dará una respuesta satisfactoria. Gilbert Skipning y otros vídeos terminaron, y el equipo de grabación de vídeo fue guardado. Gracias a la justicia del equipo de aplicación de la ley, también creo que la reputación de Bama Star no me decepcionará como víctima. David se inclinó y dijo. Hum. El barón Kirill resopló fríamente, luego se elevó en el aire y convocó a la montura voladora para abandonar la plaza central. El Gilbert Skipning miró la salida del barón Kirill, y su rostro también mostró insatisfacción. Esta actitud del barón Kirill no lo tomó en consideración con los otros dos caballeros del cielo. Al menos en este momento, tuvo que saludarlos cuando se fue, pero todavía está bajo investigación, pero el barón Kirill se fue temprano. Barón Arthur, intervendré con los dos caballeros del cielo en este asunto. Debemos hacer que la familia Nietzsche pague el precio. Esta es Bama Star. Estos brotadores son realmente ilegales. Gilbert Skipning se volvió hacia David. Gilbert Skipning no solo es infeliz, lo mismo ocurre con los dos Skipnings a su lado. Por favor, ven a King Yamanor como invitado cuando estés libre y luego invita a los tres lagos de Rafting a probar el loto conmovedor. David también sintió la amabilidad de Gilbert Skipning y lo invitó con una sonrisa. Está bien, realmente iremos cuando tengamos la oportunidad. Dijo Gilbert Skipning con una sonrisa. En este momento, el caballero de la ley del lado había recogido el testimonio de muchos nobles presentes, lo suficiente como para demostrar la inocencia de David con pruebas férreas. El equipo de aplicación de la ley ya no dejó a David, y el carruaje de alquimia continuó hacia el hotel. Gilbert, ¿puedes decir si este caso realmente no tiene nada que ver con el varón Arthur? Preguntó el igate Skipning, que había estado en silencio junto a él, después de que David se fuera. ¿Es esto importante? Hay al menos diez nobles aquí que están dispuestos a testificar. El varón Arthur ha estado en el carruaje sin ningún comportamiento, y con las ruinas de la familia Luce, no es realista enviar a un asesino así, pero las palabras regrese, mirando solo el incidente, el varón Arthur es el más sospechoso. Dijo Gilbert Skipning con una sonrisa. El caso ya sucedió, luego investiga lentamente, pero afortunadamente, la amenaza del varón Cyril o a la familia Luce es suficiente para atraer la atención de la aristocracia, pero el asesinato de estos cinco caballeros tendrá un impacto mucho menor. Este varón Arthur está atento y la familia Nicho está en problemas esta vez. Se rió el igate Skipning. Algunos nobles han hecho demasiado en los últimos años, es hora de mostrar algunos colores. Parecía indicar Gilbert Skipning. Desafortunadamente, la familia de Nicho tiene al caballero del cielo varón Cirilo, amenazando a la familia Luce e hiriendo gravemente a su caballero, y como máximo penalizando algunas monedas de oro divinas, lo cual tiene poco efecto en la familia de Nicho. Skipning no es un buen conversador, y la actitud del varón Kirill también lo enfureció, dijo de mala gana. Capítulo 666 Cuando David regresó a la villa, lo primero fue sacar una armadura de caballero y una armadura de caballo del anillo espacial y dársela a Andrew Knit. Además, también le pidió a Jason Butler que acompañara a Andrew Knit al Templo de la Fortuna para elegir un joven caballo de guerra mañana. La pérdida de Andrew Knit esta vez no fue solo una cuestión de bolsa espacial y un conjunto de equipos, sino también los caballos que lo siguieron durante muchos años fueron asesinados. La fuerza de Andrew Knit es la base del caballero oficial. No hay caballo de guerra. Incluso si se reemplaza con una armadura de caballero de segundo grado y una espada pesada de tercer grado, su poder de combate no mejorará mucho. Andrew Knit quería agradecerle, pero fue detenido por David. La crucifixión de Andrew fue causada por asuntos familiares, y la familia debería compensar su pérdida. Después de tratar el asunto de Andrew Knit, David regresó a su habitación. Tan pronto como entró en la habitación, le pidió al asistente de la sombra que sacara las bolsas espaciales de los cinco caballeros. Las bolsas espaciales de los cinco caballeros tienen un tamaño de cinco metros cúbicos. Este tamaño solo puede considerarse como una bolsa espacial ordinaria en el mundo de los dioses, lo que también muestra que estos caballeros no son figuras importantes en la familia. David vertió todos los objetos en la bolsa espacial e inmediatamente cubrió el piso. Devolvió algunos artículos personales a la bolsa espacial, dejando solo armas y algunos libros y otras cosas. De hecho, en este momento, David ya puede conocer el origen de estos caballeros, porque los brazos de cada familia quedan en las armas y el equipo. A través del conocimiento de la heráldica que tiene, puede saber a qué familia pertenecen estas armas. Entre los escudos de armas de estos cinco caballeros, no hay accidente. David vio el escudo de armas de la familia nicho. Los otros cuatro escudos también son algunas familias fuertes. Aunque no hay un skipnig, también tienen muchos una familia de caballeros de la tierra. David sacó el mapa de alquimia que había comprado previamente y encontró en él la ubicación cuando encontró al varón Kirill cuando estaba vacante. Había 57 en el distrito este. Solo toma tu cirugía primero, y luego encuentra lentamente problemas con otras familias. David miró al distrito no. 57 este en el mapa de alquimia y dijo con un dedo. Luego puso una mano sobre el hombro del asistente de la sombra, y la energía del alma se vertió en el cuerpo. Desafortunadamente, estas energías del alma no son suficientes para que él pueda atravesar las nueve en punto, espera obtener más energías del alma. La cena fue entregada por el restaurante, pero Jason Butler seguía siendo un poco culpable. Como mayordomo familiar, no podía proporcionar el mejor servicio para el anfitrión, sino que dejaba que el anfitrión solo comiera las comidas del restaurante en su propia casa. David no dijo mucho sobre esto. Después de limpiar a varios nobles hostiles, nadie se atrevería a estar en contra de la familia luce. Este punto ha operado en la federación interestelar, mientras sea lo suficientemente fuerte, puede hacer que otros teman. David no es lo suficientemente fuerte en el mundo divino, pero puede hacerles saber a los demás que no es fácil de tratar. A menos que un golpe lo mate, su venganza será una pesadilla. Ahora su identidad como el varón Arturo en el mundo de Dios es muy útil, incluso si nadie duda de él, mientras no exista evidencia, no puede ser acusado. Cuando el cielo exterior se oscureció, David soltó al asistente de la sombra, que salió volando de la villa y observó los alrededores de la villa. David vio a varios caballeros encargados de hacer cumplir la ley patrullando a través de los ojos del asistente de la sombra, lo que lo hizo sentir agradecido con el equipo de aplicación de la ley. Supuso que probablemente era la idea del caballero del cielo Gilbert. Casi tuvo una enemistad mortal con el varón Kirill hoy. Mientras esté vivo, el varón Kirill siempre será señalado. Un skipnik que derrota la reputación es difícil de hacer amigos en el círculo aristocrático, incluso los antiguos amigos lo alienarán. Debido a que a los antiguos amigos no les importa el ser del varón Kirill, pero tienen que preocuparse de que otros nobles los miren y se hagan amigos de personas con bajo carácter moral, entonces su carácter moral no será mejor, por lo que después de que se haya extendido el varón Kirill será aislado por la aristocracia. La mejor manera para que el varón Kirill salve su reputación es dejar que David muera, y a nadie le importa un hombre muerto. Este es el estado de la aristocracia. Ahora los caballeros encargados de hacer cumplir la ley alrededor de la villa están evitando que el varón Kirill haga cosas irracionales. Aunque esta posibilidad es extremadamente pequeña, la villa en la posición más central de la plaza central, el patrón de seguridad de la villa dará una alarma de inmediato, y el equipo de aplicación de la ley llegará en poco tiempo. Tan pronto como David pensó, Underground comenzó, y su cuerpo no pasó a la clandestinidad. Es bueno para los dioses estar en el mundo. Se usan muchos materiales naturales, y la piedra se usa en el suelo, lo cual es muy conveniente para la fuga subterránea de David. David entró en el metro y no pasó a escondidas en línea recta. Cada villa aquí tiene un sistema de advertencia de patrón subterráneo. Una vez que pasa debajo de la villa, inevitablemente activará una alarma. Así que decidió escabullirse a través del camino. Primero pasó el área oeste de la plaza central, atravesó la fuente a través del subsuelo, y llegó al área este. A lo largo de las calles del distrito este, llegó a la villa 57 en el distrito este, en la parte trasera de la tienda, observando desde el aire a través del asistente de la sombra, esta villa era más grande que la 35. David no sabía que la familia Nietzsche compró las dos villas en el distrito oriental a través de diversos medios, y luego se fusionaron para tener la villa ahora grande no. 57 en el distrito oriental. Hay una cerca frente a la puerta de la villa, no hay un patrón de alquimia en la cerca, solo para evitar que las personas entren por error. David atraviesa la pared desde el suelo, el edificio principal de la villa está a la vista. Se detuvo y lo siguiente con lo que tuvo que lidiar fue con el patrón de seguridad de la villa. Una vez que fuera descubierto por el patrón de seguridad, quedaría expuesto. David no está preocupado en absoluto, tiene la capacidad de ser un maestro alquimista. Puede lidiar con los patrones de seguridad de estas villas más fácilmente que con el sistema de seguridad de la Federación Interestelar. El asistente de las sombras atravesó la pared exterior de la villa y entró en el interior de la villa. Un rastro de David controló al asistente de la sombra y encontró el patrón de seguridad oculto en la pared interior. El asistente de la sombra voló hacia el patrón de seguridad, tomó un bolígrafo del anillo espacial, sumergió un poco de tinta de alquimia y agregó dos trazos al patrón de seguridad. Se estima que nadie en el mundo divino ha sido capaz de romper el patrón de seguridad de esta manera. Incluso con la misma habilidad de alchemist master, no puede modificarse directamente frente al patrón de seguridad como el operador de la sombra. En general, si puede llegar al patrón de seguridad, significa que el patrón de seguridad se ha roto. En silencio, el patrón de seguridad de la villa brilló un poco de luz, y luego hubo más controladores del patrón de seguridad que David. David activó nuevamente underground y pasó a través del escudo defensivo que protegía la villa. Debido a que se le dio el control del patrón de seguridad, el escudo defensivo ignoró su entrada. Utilizó el tiempo de furtivo subterráneo para moverse debajo de la villa, usando el asistente de la sombra para observar la situación de toda la villa. Después de años de desarrollo, esta villa se ha convertido en la residencia del nicho de la familia del nicho. Debido a que las condiciones educativas de la ciudad principal de Bama son muy buenas, y el número de nobles aquí es extremadamente grande, es más adecuado para hacer contactos. David no sabía qué tan fuerte era la familia de nicho, pero en esta gran villa, sólo había doce caballeros, incluidos tres caballeros de la tierra. Junto con el varón Kirill, el caballero del cielo, la fuerza de la familia nicho es realmente diferente de la de la familia luce. David vio al varón Kirill en un estudio. El varón Kirill se sentó en el segundo asiento. En el asiento principal había un anciano con una túnica china. Vizconde nicho, inmediatamente encontré la oportunidad de matar a Artur, y las cosas se pueden cambiar. Dijo el varón Kirill con voz grave. David escuchó su nombre y no pudo evitar prestar más atención. Este vizconde de nicho debería ser el dueño de la familia de nicho, este vizconde de nicho tiene la fuerza del caballero de la tierra. De hecho, mientras el caballero del cielo aparezca en la familia aristocrática, en muchos casos, el caballero del cielo se mantendrá solo o establecerá una rama dentro de la familia. Solo unos pocos Skipning se heredarán el título de la familia. Esto se debe a que es casi seguro que el Skipning obtiene al varón. No hay ningún problema con la capacidad del Skipning para completar algunas tareas y obtener el mérito del varón. Las familias nobles ordinarias solo tienen un título de caballero, que se degrada de generación en generación, lo que requiere que los herederos trabajen arduamente para completar las tareas correspondientes a cambio de méritos para mantener la herencia del título de caballero. Hay varios caballeros en la poderosa familia noble, y estos caballeros son heredados por diferentes ramas de la familia, estas ramas se cuidan entre sí, haciendo que la familia sea más fuerte y más larga. Esta es también la forma inevitable de que las familias nobles ordinarias se actualicen a las familias nobles más importantes. El varón de Skipning es el punto de partida para que una familia despegue. El vizconde nicho miró al varón Kirill, y para ser honesto, el talento del varón Kirill era realmente fuerte, pero el varón Kirill parecía usar todos sus talentos en la caballería, lo que hacía al varón Kirill a menudo muy directo en el manejo de las cosas. Hay pocos esquemas. Como en este caso, al resto de las familias nobles se les podría haber permitido actuar primero, y luego la familia nicho se beneficiaría de ello. Pero el resto de las familias nobles empujaron al varón Kirill al frente. El varón Kirill no lo pensó y comenzó primero. El resultado final fue que no obtuvo nada, pero su reputación fue dañada. Varón Kirill no quiere hacerlo recientemente, incluso si no lo hace usted mismo. Primero anunció que se retiraría de la competencia por la villa no. 35 y dejaría que esas cuatro familias lo agarren. Cuando hagan algo, encontrarán la oportunidad de matar varón Arthur, empuje todo a las cuatro casas. Dijo el vizconde Nietzsche con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, solo quiero matar a Arthur? Dijo el varón Kirill con voz profunda. Ahora estás siendo vigilado por el equipo de aplicación de la ley, además de que la oficina de la nobleza está investigando de inmediato, todavía deberías estar estable por un tiempo. Ya veo. Aunque el varón Kirill era un poco reacio, todavía tenía que escuchar lo que dijo el dueño y asintió. Está bien, mañana pasarás un tiempo en el castillo de la familia, esperando mi aviso, saludó el vizconde Nietzsche. El varón Kirill salió del estudio, caminó enojado y David controló al asistente de la sombra para que lo siguiera todo el tiempo. Este varón Cirillo era el objetivo principal de David, y el resto era secundario. Mientras el varón Cirillo fuera asesinado, el resto, incluido el vizconde Naliki, no representaría ninguna amenaza para David. David se encontró con el caballero celeste de cuarto nivel, y el terrible poder de combate le hizo comprender que no era fácil asesinar tal existencia. El varón Kirill llegó al restaurante, tomó una botella de vino tinto, sirvió un vaso y se sentó a beber. David puede ver que el varón Kirill usó su bebida para aliviar su dolor, pero no quería esperar a que el varón Kirill se emborrachara, tan poderoso como el caballero del cielo que no era fácil emborracharse. David vio que el varón Kirill no abandonaría el restaurante por poco tiempo, y no siguió mirándolo. No es un buen momento para acercarse al varón Kirill en este momento, se estima que mientras esté a pocos metros de distancia, se lo encontrará de inmediato, y mucho menos asesinado. David tuvo una idea antes de venir, y ahora decidió implementarla. Aunque Alchemimaster tiene poco poder de combate, los patrones dibujados por él no carecen de poder. Hay varias formas en que el conocimiento de David de Alchemismaster puede causar un daño enorme. Entre ellos, el más fácil de lograr y lo que David puede hacer son los patrones de llamas y los patrones de hielo que se usan comúnmente en las villas. Los patrones de llamas pueden generar llamas de alta temperatura y los patrones de hielo pueden producir aire frío y congelación. La llama de alta temperatura producida por el patrón de llama no tiene la capacidad de atacar activamente, pero es una estufa más eficiente. La llama de la estufa es fuerte y la llama no puede usarse para lastimar a las personas, a menos que presione a la persona sobre la llama, pero también tiene una ventaja absoluta. Solo se puede hacer bajo la premisa. En la villa, el patrón de hielo es más que simplemente congelar algunos elementos que deben mantenerse frescos. También es poco probable que desee utilizar el patrón de hielo para atacar al enemigo. Sin embargo, la combinación del patrón de llama y el patrón de hielo creará un estado extremadamente inestable, y este estado producirá una explosión de decenas de veces la potencia del patrón de llama y el patrón de hielo. David es el método de elección. En su opinión, el efecto de la combinación de estos dos patrones es similar a su bomba de polvo de criptónita en la Federación Interestelar, que utiliza varios métodos para generar energía de criptónita. Explotar comenzó a usar el bolígrafo de plumas para dibujar patrones de llamas y patrones de hielo alrededor de la villa. Estos patrones no se activaron, pero estaban en estado de espera. Durante este periodo, David prestó atención repetidamente a la situación del varón Cirilo y descubrió que el varón había estado bebiendo. David tardó tres horas en dibujar el patrón de llamas completo y el patrón de hielo en la villa, y luego hubo movimiento en el restaurante. El varón Cirilo se levantó balanceándose un poco, como si quisiera salir del restaurante. Un caballero a un lado, que empujaba el vaso en la mano, el vino en el vaso se vertió sobre el varón Cirilo. Cuerpo. Lo siento, Lord Cirilo. El caballero estaba tan asustado que rápidamente dio un paso adelante y se disculpó. También bebió mucho, y estaba tan asustado en el momento que su alcohol desapareció. El caballero no entendió por qué el vino en su mano derramaría vino tinto. Lo natural es el asistente de la sombra. Hay cuatro caballeros en este restaurante. Todos ellos sólo pueden quedarse en la villa debido al varón Cirilo. En este momento, sólo pueden beber y conversar. David eligió al caballero que bebió más y usó su mano para verter vino sobre la ropa del varón Cirilo. Bofetada. El varón Cirilo le dio una bofetada en la cara al caballero, luego se dio la vuelta y salió del restaurante. Capítulo 667 El varón Cirilo salió del restaurante, miró su ropa, frunció el ceño, incluso si hubiera bebido mucho vino, todavía podía oler el alcohol en su cuerpo. Prepárense, me voy a bañar. Regresó a la habitación y le dijo al criado que lo atendió. Pronto, varios sirvientes trajeron grandes barriles y les vertieron agua caliente y sopa fragante. Esta es también la forma tradicional de bañarse por los nobles. De hecho, muchas personas en el mundo piadoso de hoy ya han comenzado a aceptar la lucha de la Federación Estelar. También tiene el soporte de patrón de alquimia correspondiente. Pero a la mayoría de los nobles todavía les gusta la tradición, especialmente las familias nobles como la familia de Nicho que desean integrarse en la aristocracia superior, y respetan mucho la tradición. Los dos sirvientes se adelantaron para desvestir al varón Kirill y sacaron una caja exquisita para poner las joyas y otros accesorios del varón Kirill. David está justo debajo de la habitación, no le interesa ver el cambio del varón Kirill, pero aún así deja que el camarero de la sombra espere al lado del varón Kirill. Los criados salieron de la habitación, el varón Kirill entró en el barril, gimió cómodamente y se sintió mucho mejor de mal humor. Era sólo que no vio que la delicada caja originalmente colocada en la mesa auxiliar desapareció en silencio. David recordó al asistente de la sombra bajo tierra, y recibió la exquisita caja del asistente de la sombra, vio un anillo espacial, un anillo de invocación, un noble signo heráldico y un collar en la caja. Hay una gran gema en el collar. Muchos patrones pequeños están tallados alrededor de la gema. Aunque David no puede hacer tales patrones, sabe que esta es una rama de la alquimia y fabrica joyas con efectos especiales. El collar en la mano del elefante puede activar pasivamente el escudo de energía una vez al día. Tan pronto como sea atacado, el escudo de energía aparecerá automáticamente para resistir el ataque repentino. Anillo espacial y anillo de invocación David no tuvo tiempo de comprobarlo, sabía que el varón Kirill no tardaría mucho en descubrir que faltaban el anillo espacial y el anillo de invocación. El asistente de la sombra se levanta nuevamente, con el escudo de armas aristocrático del varón Cirilo, y David tiene más control sobre los patrones aquí, especialmente en el área donde vive el varón Cirilo. Abrió el patrón de aislamiento, el patrón de aislamiento acústico y el patrón de defensa, de modo que el área donde vivía el varón Kirill estaba aislada del resto de la villa. David respirondo, hizo mucho, pero aún necesitaba su propio disparo para asesinar al hombre fuerte del cuarto nivel, y se estimó que el disparo del asistente de la sombra ni siquiera la piel del varón Kirill podía perforarse. Para luchar contra un hombre fuerte de cuarto nivel, incluso si el hombre fuerte de cuarto nivel no tiene una pieza de equipo, no se atreve a garantizar que pueda ganar. Para este fin, tiene que aumentar la tasa de ganancia, que por supuesto todavía necesita el asistente de la sombra. El asistente de la sombra sacudió al varón Kirill, que era el momento en que su mente estaba más relajada. El varón Kirill estaba en la villa de su familia, que era extremadamente segura, y él estaba en su propia residencia, lo que lo hacía sentir más a gusto. Los acontecimientos de hoy lo deprimieron mucho, desde la actitud de Gilbert Schickninkt hacia él, hasta la insatisfacción del señor Vizconde Nicho, y la causa de su ira, el varón Arthur, cuando fue bañado por el calor. El agua está reservada. El asistente de la sombra se metió en la bañera con una mano y luego sacó una pequeña botella del anillo espacial. La niebla negra en la botella fluyó como humo y líquido hacia la bañera. El varón Kirill, que se estaba bañando, repentinamente respirando, y luego apareció una armadura compuesta de poder de sangre en su cuerpo, que explotó el barril tan pronto como apareció. El agua caliente en el barril y los fragmentos del barril volaron por todos lados, golpeando las paredes y los muebles haciendo un fuerte ruido. El varón Kirill no tenía ropa en el cuerpo. Debajo de la armadura translúcida formada por el poder de la sangre, se podía ver una niebla oscura vagamente enrollada desde la cintura. En este momento, el asistente de las sombras llegó al lugar donde el varón Kirill puso su ropa, e independientemente de si estas prendas tenían un efecto defensivo, todas estaban incluidas en el anillo espacial. Ven aquí. Gritó el varón Kirill mientras sellaba la cintura con su sangre. También sabe que alguien debe estar calculándolo. El envenenamiento no es algo que un noble normal pueda hacer. Esta es la base de operaciones de la familia de Nicho. Hay doce caballeros. Más importante aún, el equipo de aplicación de la ley puede ser reclutado. No importa cuán fuerte sea el oponente, ya no puede atacarlo. El varón Kirill no pensó en atrapar al hombre secreto en este momento, un veneno tan violento realmente lo asustó. Entre el mismo nivel, el Zerg de cuarto nivel es generalmente más fuerte que el caballero celeste de cuarto nivel, y el talento de veneno usado por David es la habilidad natural de la hormiga gigante de colmillos Zerg de cuarto nivel. Aunque el veneno venenoso de David es mucho menos cualitativo y cuantitativo que el veneno altamente venenoso exhibido por la hormiga gigante Colmillo Colmillo, el veneno de cuarto grado es el veneno de cuarto grado. Si el varón Kirill no fuera un caballero del cielo de nivel 4, el veneno venenoso lo habría erosionado. No hubo respuesta de la voz del varón Kirill. En este momento, suprimió fuertemente el veneno en su cuerpo, y pensó en el equipo. Fue sólo cuando miró a la mesa donde se colocaron los artículos, una sensación espeluznante surgió por todo su cuerpo. Como un caballero del cielo de cuarto nivel, incluso si no usa el poder de la línea de sangre, el poder de la línea de sangre alrededor de su cuerpo llenará automáticamente el rango de 10 metros de su cuerpo. En esta área, siempre que haya anormalidades, él puede notarlo de inmediato. Pero el varón Kirill ni siquiera sabía cuando habían desaparecido las cosas en la mesa, y la caja con su anillo espacial, incluso su ropa se había ido. ¿Qué tipo de fuerza necesita esto para ser tan silencioso y luego pensar en su envenenamiento repentino, que está completamente más allá de su imaginación? A los ojos del varón Kirill, sólo una persona puede hacer esto, pero no cree que sea lo que imaginó. Porque si realmente es un tiro fuerte de quinto nivel, entonces no hay necesidad de hacerlo, sólo matar su vida, es muy problemático. El varón Kirill se apresuró hacia la puerta. Necesita irse de aquí, pero aquí está la ciudad principal de Bama. Mientras venga el equipo de aplicación de la ley, incluso los cinco mejores jugadores deben considerar el impacto. Mientras corría hacia la puerta, de repente extendió una mano debajo de las baldosas del piso, y en su mano había un hacha pesada que brillaba con una luz dorada pálida. David ha estado escondido por mucho tiempo debajo de las baldosas del piso. Estaba esperando esta oportunidad. Cuando el varón Kirill entró en el rango de cinco metros de él, abrió la técnica de piratería espiritual y la línea espiritual bloqueó directamente a Kirill varón. David también muestra toda su fuerza. Abrió el poder del Titanic y abrió todas las habilidades de velocidad extrema, mejora física, choque de energía, mejora de fuerza y superposición de fuerza. La hoja del hacha de quinto grado se agregó al hacha pesada de cuarto grado. El refuerzo de fuerza especial está activado. Se pone la armadura de caballero de tercer nivel, que ahora se puede decir que es su equipo más fuerte. Este estado no puede soportar por mucho tiempo, además la situación aquí no le permite quedarse demasiado tiempo. Te he estado esperando. El varón Kirill resopló con frialdad. Aunque no tenía armas, aún usaba el poder de la línea de sangre para construir una espada de poder de la línea de sangre en sus manos. Golpeó ligeramente sus pies, y su cuerpo se levantó como si nada, simplemente dando paso al pesado hacha de David. David se sorprendió. Desde que se convirtió en el maestro del hacha pesada, después de usar la línea mental para bloquear el objetivo, hubo muy pocas fallas. Casi cada disparo hizo ganancias. Pero esta vez hizo muchos preparativos, de modo que el varón Kirill no estaba equipado, incluso desnudo, y fue envenenado en el nivel cuarto. Estaba atacando de nuevo, pero el varón Kirill evitó el ataque. Caballero oficial, eres el varón Arthur. El varón Kirill sintió el aliento de David y suspiró en su boca. Los movimientos en su mano no disminuyeron de ninguna manera debido a sus palabras, y la espada de sangre en su mano señaló a David. Un escudo de tercer grado apareció en la mano de David. Bloqueó el escudo de tercer grado frente a él, y se activó la habilidad de Master Shield. No subestimó el poder de combate de un caballero celeste de cuarto nivel, incluso si era un caballero celestial no equipado. Los caballeros del mundo divino son completamente diferentes de la armadura y las superestrellas de la Federación Estelar. La armadura y los superhéroes necesitan el apoyo del equipo. Sin el equipo, su fuerza se reducirá a aproximadamente una décima parte. Pero los caballeros del mundo de los dioses son diferentes, y el equipo es igualmente importante, pero no es tan importante como la dependencia de equipos como armaduras y super. David todavía no esperaba que el varón Kirill fuera tan terrible. El escudo de tercer grado en su mano se sorprendió de repente, y luego sintió una fuerza insoportable del escudo de tercer grado. Siempre pensó que su fuerza era suficiente, incluso en el caballero de la tierra de tercer nivel no hay nada comparable a él. Comparado con el varón Kirill, el caballero del cielo de cuarto nivel, sólo descubrió que era demasiado diferente. Esto no es sólo una brecha en la fuerza, sino también una brecha en la energía. El poder transmitido al escudo de tercer grado se mezcló con el poder de la línea de sangre extremadamente pura. En su sentido, el poder de la sangre del varón Kirill podría compararse con el poder de todas las líneas de sangre que estalló. Cuando David sintió el gran poder, no insistió. Aprovechó la oportunidad para soltar el escudo de tercer grado en su mano, y el escudo de tercer grado salió volando y se insertó profundamente en la pared. Luego activó simultáneamente la punción espiritual, el sueño espiritual y la onda de sonido de alta frecuencia, la flecha espiritual, el patrón de sueño, el patrón encantador y la onda de sonido de alta frecuencia, todos acudieron a Chili. Barón. El barón Kirill sintió una variedad de ataques mentales, sus ojos se tensaron y la venganza del poder de la sangre en su mano arrojó una sombra. David sintió claramente que la flecha del espíritu, el patrón de sueño y el patrón de encantamiento fueron cortados por la espada del poder de la sangre, y no jugaron ningún papel. Sólo la onda de sonido de alta frecuencia es rápida, en segundo lugar, no tiene entidad y, en tercer lugar, no está bloqueada por el varón Kirill debido a habilidades no psíquicas. La armadura de poder de sangre en el cuerpo del varón Kirill tembló, y el efecto de onda de sonido de alta frecuencia realmente actuando sobre él no fue ni la mitad. Maldita sea, crees en los espíritus malignos. Reprendió en voz alta el varón Kirill. En el gran mundo de los dioses, aunque algunos caballeros tienen talentos espirituales y cultivan habilidades espirituales especiales, todas son habilidades mentales agresivas como perforación espiritual. Las habilidades espirituales como el sueño espiritual, que obviamente son malas, sólo pueden ser exhibidas por los creyentes en el mundo de los dioses. David no tuvo tiempo de responder al varón Kirill, sabía que tenía que hacer todo lo posible. Carga. David sorbió en su boca, y la carga salvaje fue activada por él. Justo en el momento en que se activó Bárbaro Crash, hubo un fuerte dolor en su piel y músculos. Cuando Brutal Crash y Titanic Power se usaron al mismo tiempo, su cuerpo no pudo soportarlo durante mucho tiempo y colapsaría. David no pudo controlar tanto, y un escudo de tercer grado apareció en su mano, y se lanzó hacia el varón Kirill con un escudo en su cuerpo. Había una sátira en la cara del varón Cirilo. También vio que aunque David tenía muchas habilidades especiales, pero debido a que su propio estado era demasiado bajo, no podía ejercer el poder real de estas habilidades. Además de la fuerza, la fuerza de David sólo puede considerarse como la presencia principal en el caballero oficial, además de la fuerza sólo puede alcanzar el nivel del caballero de la tierra. Esto no es suficiente para ver frente al varón Kirill. En este momento, él también se sintió aliviado, mientras agarrara a David, todos los problemas anteriores podrían resolverse. Incluso puede obtener a David como un creyente en los espíritus malignos, y puede obtener más beneficios de él. Si David es un creyente en los espíritus malignos, una vez que se confirma este asunto, entonces el varón Cirilo que agarró o mató a David puede obtener un gran toda la riqueza del guardián. Cuando vio que David se apresuraba, la espada ensangrentada en las manos del varón Kirill era poderosa, en su opinión, esta espada era suficiente para que David golpeara con fuerza. Sólo cuando el varón Kirill sintió la carga de David, su rostro cambió repentinamente. El poder en este momento casi no es más débil que su poder, pero sepa que su poder es el poder ejercido por el poder de la línea de sangre, y David todavía está usando el poder puro en este momento. El varón Kirill sólo ha visto este tipo de poder en los Zerg durante su vida. Es importante saber que hay un límite para el poder que el cuerpo humano puede soportar. En cada reino de los caballeros, hay valores límite correspondientes. Como David es sólo un caballero formal, su poder no puede alcanzar un nivel tan terrible. La espada de sangre de la mano del varón Cirilo chocó con el escudo de tercer grado e hizo una fricción penetrante. La Bloodline Sword no es realmente un arma, pero con la misma fuerza, se verá muy afectada. El sonido de la sangre rota provino de la gran espada de la vena de sangre, y luego la gran espada de la vena de sangre se rompió, convirtiéndola en una pequeña luz de estrella y cayendo al suelo. El mismo varón Kirill no pudo evitar retroceder tres veces seguidas. Por supuesto, David estaba aún peor. Casi no había músculo en el cuerpo de David, y había una rasgadura en su piel. Si no hubiera huesos de ángeles luchadores que vierten continuamente energía vital para sanar a David, es posible que ni siquiera tenga la fuerza para resistir. Capítulo 668 David está muy agradecido de que sus huesos se hayan transformado. Bajo un impacto tan poderoso, el esqueleto del ángel de batalla no tiene ningún efecto, pero está tratando su cuerpo. Según la velocidad a la que los huesos del ángel de batalla liberan energía vital, su cuerpo puede recuperarse completamente en unos diez segundos. Pero el varón Cirilo en el lado opuesto no le daría esta vez, sin mencionar más de diez segundos, solo uno o dos segundos. Pero David no estaba luchando solo. Cuando el varón Kirill retrocedió tres pasos, cuando estaba inestable, apareció una figura gruesa detrás de él. Esa fue la marioneta Mantis Asesina convocada por el asistente de las sombras. David sabía que si permitía que la marioneta Mantis Asesina enfrentara al Kirill varón cara a cara, entonces no sería capaz de interpretar las características de la marioneta Mantis Asesina. Las fortalezas contra las debilidades de la marioneta Mantis Asesina. Assassin's Mantis Puppet apenas es promocionado al cuarto nivel Ceruk. Lo único que puede igualar al cuarto nivel Ceruk es su poder de ataque. Un par de cuchillas de Assassin's Mantis Puppet pueden cortar el caparazón de cualquier Ceruk de cuarto grado, que es lo que David necesita. Cuando el cuerpo del varón Kirill retrocedió, repentinamente se le erizó el pelo por todo el cuerpo, y una extrema sensación de peligro vino desde atrás. Esta sensación de peligro solo aparece cuando hay una amenaza de muerte. El varón Kirill no sabe por qué se siente así. Incluso si David tiene un hacha de quinto grado en su armadura de línea de sangre, está seguro. A lo sumo resultó herido y no había peligro para su vida. La armadura de sangre del varón Kirill se puede comparar con el poder defensivo de los materiales de cuarto grado. Si no es este tipo de armadura de sangre, el caballero celestial puede abandonar casi por completo la armadura física. Por supuesto, la espada de poder sangriento que condensó antes solo estaba cerca del poder de la espada de grado de tercer grado. La defensa profesional del caballero es poderosa, pero el ataque aún necesita depender de armas poderosas para soportar. El varón Kirill no sabía qué tipo de existencia había detrás de él, pero corría el peligro de que solo pudiera fortalecer la armadura de la sangre en su cuerpo. La espada del poder de la sangre en su mano simplemente se derrumbó y necesita ser condensada, pero donde está el tiempo, y el peligro detrás de ella está presente, evitando que use la espada del poder de la sangre. El instinto de combate de la marioneta Mantis asesina es extremadamente terrible. Sabes que después de la araña de medio cuerpo Zerg de quinto nivel, quieres cultivar la marioneta Mantis asesina como un asesino que asesina a los Zerg de quinto nivel. Fue solo por la participación de David que Assassin Mantis Puppet no alcanzó su estado más fuerte y fue convertido en títere por David, pero su poder de ataque contra los Zerg de cuarto nivel no fue un problema. Assassin's Mantis Puppet no usa el método habitual de pirateo, pero usa la espina, que permite que la espada rompa fácilmente la armadura de la sangre del varón Kirill. ¿Cómo lidiar con poderosos caballeros es un instinto inscrito en los genes de cada Zerg? Entonces, títere Mantis asesina no usó la orden de David en absoluto, e instintivamente tomó la decisión más correcta. El varón Kirill tenía el cuero cabelludo entumecido. Sentía que la armadura del poder de la sangre se rompía fácilmente por detrás. Aunque la armadura del poder de la sangre podía ser comparable a la defensa de los materiales de cuarto grado, también era la peor entre los materiales de cuarto grado. Cuando se encontró con la espada de cuarto grado de Assassin Mantis Puppet, no hubo resistencia en absoluto, y la espada penetró su espalda. También penetró el corazón del varón Kirill desde su espalda, que también es uno de los dos caballeros de la muerte más importantes. Después de que el corazón se rompió, el varón Kirill ya no pudo usar el poder de su sangre, y la fuerza de su cuerpo desapareció como una marea. Cuando cayó, giró la cabeza con fuerza y miró hacia atrás. Vio a un hombre gordo que llevaba un par de cuchillas lilas. Sus ojos brillaron con confusión, pero sólo vio este par de cuchillas. Consíguelo el varón Kirill cayó pesadamente al suelo, y había un rastro de relajación en su rostro cuando murió. Por un caballero celestial como él, realmente murió en manos de un caballero oficial como David. Sabiendo que había muerto en manos de los cerc de cuarto nivel, el varón Kirill sintió que no había sido perjudicado y que muchos de los caballeros del cielo murieron en el cerc de cuarto nivel. David vio un largo suspiro de alivio cuando vio la caída del varón Cirillo y el asistente del asombra voló para absorber su alma. No puedes asesinar al caballero del cielo así en el futuro, es demasiado peligroso. Dijo David suavemente en la boca. Tiene las condiciones más favorables, pero si no creara desesperadamente una oportunidad para la marioneta Mantis asesinar, no sabría si esta batalla ganaría. En caso de fracaso, incluso si David puede escapar, no puede permanecer en el mundo de Dios. Para saber que ha demostrado demasiadas habilidades en la batalla, tal vez sólo los creyentes de los dioses malvados puedan recibirlo. David sonrió amargamente. Llegó al cuerpo del varón Kirill y miró al varón Kirill. En ese momento, el varón Kirill estaba desnudo y todavía tenía un fuerte impulso incluso después de su muerte. Un movimiento en el corazón de David, casualmente puso el cuerpo del varón Kirill en el anillo espacial. El asistente de la sombra atravesó la pared y buscó la residencia del varón Cirillo. El varón Kirill vive en una suite separada en la villa con un estudio completo, sala de estar y dormitorio. Las condiciones de vida del varón Kirill son relativamente simples, porque en su calidad de varón o caballero del cielo, al menos puede tener un castillo separado. No está exento de un castillo, pero hay mucho oro en la ciudad principal de Bama. La clave es tener un precio y ningún mercado. Nadie venderá la propiedad de la ciudad principal de Bama, y mucho menos la villa en esta posición central, con las monedas de oro en sus manos. Demasiado si quieres establecerte en la plaza central, tienes que aguantar a los pequeños que viven aquí. Por supuesto, esta pequeñez también es relativa. El varón Kirill tiene más espacio para vivir que una persona normal. David no está exento de ganancias, encontró la sala de colección del varón Cirillo, además de algunas colecciones de arte noble, hay tres conjuntos de armadura de caballero de tercer grado, cuatro conjuntos de armadura de caballo de tercer grado. También fue cortés y evacuó la sala de recolección directamente. David miró la hora. Aunque la lucha fue feroz, la duración no duró mucho. La hora del baño del varón Kirill pasó diez minutos. Abrió la figura subterráneo y voló desde el subsuelo a la residencia del varón Cirillo y se lanzó hacia la residencia del vizconde Nicho. El vizconde Nicho estaba mirando el libro en la sala de estudio en ese momento. De repente sintió una explosión atronadora en sus oídos, y su mente estaba mareada. David apareció desde el suelo detrás del vizconde de Nicho, y el hacha de quinto grado en su mano barrió el cuello del vizconde de Nicho con una tenue luz dorada, y se dirigió al vizconde de Nicho. Se quitó el anillo espacial del vizconde Nicho, y barrió el cuerpo del vizconde Nicho con su espíritu, y no encontró otros tesoros, que luego se transfirieron al resto de la habitación. Después del asesinato de David en todas partes, todos los caballeros fueron asesinados, sólo los cuatro caballeros en el restaurante permanecieron juntos. Pero esos eran sólo cuatro caballeros oficiales, y David estaba listo para resolverlos todos a la vez. Debido a que controlaba el patrón de seguridad de la villa, incluso si mataba al varón Cirilo, al vizconde Nicho y a los otros siete caballeros, ninguno de los sirvientes lo encontró mal. Las viviendas de los caballeros no les indicaron a los sirvientes que entrarán casualmente, además David abrió el patrón de seguridad, lo que hizo que los sirvientes no pudieran ingresar, incluso si querían ingresar. Al llegar al showtando del restaurante, David lanzó una vez más el Assassin Mantis Puppet, y el Assassin Mantis Puppet apareció al lado de los cuatro caballeros oficiales. Los caballeros que estaban bebiendo vieron la repentina aparición de la marioneta Mantis asesina. Cuando estaban a punto de beber, vieron destellar varias luces de color púrpura claro, y luego los cuatro caballeros cayeron al charco de sangre. David ascendió al suelo, y guardó las bolsas espaciales y las bolsas de convocación de los cuatro caballeros. Ahora no hay ningún caballero en toda la villa, y ya no usa subterráneo, usando directamente una amplia gama de ondas de sonido de alta frecuencia, y todos los que están dentro de un total de 100 metros son arrojados al suelo. David encontró apresuradamente la casa del tesoro de la familia Nicho y llevó todo dentro de ella. Debido a que la casa del tesoro de la villa era demasiado pequeña, la casa del tesoro estaba llena de bolsas espaciales y cofres del tesoro. Casi llenó su anillo espacial antes de evacuar el tesoro. Además de esto, también evacuó la biblioteca de la familia de Nicho, porque hay demasiados artículos, es perezoso revisarlo cuidadosamente. Después de hacer todo esto, David abrió el subterráneo nuevamente. Antes de irse, abrió los 50 patrones de llamas y patrones de hielo que había dibujado. Para no permitir que la explosión afecte los alrededores, David también abrió con cuidado el escudo de energía de la villa al máximo. David movió rápidamente bajo tierra, y también estaba calculando en su corazón que el patrón de llamas y el patrón de hielo comenzaron a activarse hasta que interactuaron entre sí y finalmente colapsaron. Todo el proceso tomó dos minutos. Estos dos minutos ya son el resultado de los mejores esfuerzos de David por retrasarlo. Si usa una conexión mental, también puede acelerar el proceso de explosión. Dos minutos después de abandonar la vida familiar de Nicho, David hizo una cuenta regresiva de 120 segundos a cero, y una columna de energía mezclada con azul hielo y rojo fuego se elevó desde la villa familiar de Nicho hasta el cielo. Debido al escudo de energía, esta explosión no se extendió a los alrededores, pero David deliberadamente no selló la parte superior del escudo de energía, lo que dio un respiro a la explosión. Primero, la columna de energía, y luego una violenta explosión sonó en la plaza central. Sin previo aviso, las ocho figuras se elevaron hacia el cielo. Todos eran caballeros del cielo. La explosión los perturbó y querían ver qué sucedía. Entre ellos, los tres caballeros del cielo policiales volaron directamente a la villa familiar de Nicho, y los tres caballeros del cielo policiales parecían antiestéticos. Durante el día, cinco caballeros formales fueron asesinados en la plaza central, y hubo un escándalo de que el varón Kirill amenazó a la familia Luce e hirió gravemente al caballero Luce. Es la villa de la familia de Nicho. Dijo Lidgate Skipnick con voz profunda. ¿Lo hará la familia Ruth? Dijo vacilante Gilbert Skipnick. No es de extrañar que dudó. Cuando dijo esto, no lo creyó. Si hay un accidente en la villa familiar de Nicho, es muy probable que el caballero del cielo, el varón Kirill, también tenga un accidente. Solo mirando las villas familiares de Nicho explotando así, y sin ver al varón Kirill volando en el aire, los tres caballeros del cielo del equipo de aplicación de la ley tuvieron que dudar. Si la familia Luce es tan poderosa, ¿dónde pueden intimidarla varias familias? Lidgate Skipnick sacudió la cabeza. Después de lo que sucedió durante el día, también solicitaron mucha información detallada sobre la familia Luce y sabían cuán débil era la familia Luce. No es de extrañar que una familia tan pequeña haya adquirido una industria más allá de su capacidad, y será codiciada por el resto de la nobleza. Precisamente debido a la inspección de la familia Luce, Lidgate Skipnick siente que este asunto no puede relacionarse con la familia Luce. ¿Serán las manos de la familia Mein? Preguntó Gilbert Skipnick con la voz más ligera. Lidgate Skipnick no pudo evitar quedarse en silencio, en realidad pensó en esta posibilidad, de todos modos, Villa 35 en Central Square también fue dada a David por la familia Mein, este comportamiento descarado de la familia Nietzsche, no tomó a la familia Meine en el ojo en absoluto, y no fue una sorpresa que la familia Meine lo estuviera mirando. Es solo que cuando los tres caballeros del cielo de la policía llegaron a la villa familiar de Nietzsche, todos tomaron un respiro. Tenían algunos juicios antes de llegar, por lo que la explosión severa pudo haber tenido un gran impacto, pero cuando llegaron aquí, descubrieron que la villa de la familia de Nietzsche había sido destruida. Afortunadamente, había un escudo de energía para controlar la dirección de la explosión durante la explosión, y los edificios circundantes no sufrieron daños. Es demasiado cruel. Dijo Lidgate Skipnick con voz grave. Por la situación frente a ellos, los tres caballeros del cielo policiales pueden juzgar que no debe haber personas vivas aquí, pero saben que esta explosión nunca puede causar la muerte del caballero en el acto. Quizás el caballero oficial resulte herido por la explosión, pero el caballero de la tierra y el caballero del cielo no serán heridos. Incluso si el caballero oficial murió en la explosión, entonces también debería haber el caballero de la tierra y el caballero del cielo. Nunca habrá una figura como esta. A diferencia de la letra de la familia Meine, solo amenazarán con advertirte a los humo, y nunca lo harán en exceso. Continuó Gilbert Skipnick. Cada familia tiene su propio estilo de comportamiento. Este estilo de comportamiento rara vez cambia. Esto está relacionado con el carácter del propietario de la familia. A menos que se cambie al propietario, el comportamiento de una familia rara vez cambia drásticamente. Las familias de alto nivel como la familia de Meine a veces actúan directamente, pero no harán nada para destruir la puerta. Según los datos, la familia de Nietzsche tiene nueve caballeros formales, tres caballeros de la tierra y el varón Cirilo, el caballero del cielo, muchas personas fuertes se unen, es decir, varios caballeros del cielo dispararon juntos, y no pueden estar en silencio. Resuelve todos los caballeros. Capítulo 669 Enviar a alguien de inmediato a Villa 35 para ver si el varón Arthur está allí. Dijo el caballero del cielo Ligate Shen Shen. De repente pensó en lo que vio sobre la destrucción de la familia Atkins cuando buscó información. La familia Atkins también tuvo un conflicto con la familia Lut, y luego la familia fue destruida. Como se mencionó anteriormente, una familia tiene un estilo de comportamiento familiar. Si el caso de eliminación de la familia Atkins estaba relacionado con la familia Luce, entonces este caso de eliminación de la familia Nietzsche también debería estar relacionado con la familia Luce. De lo contrario, qué coincidencia, ambas familias nobles tenían enemistad con la familia Ruth, y todos fueron destruidos. ¿Te gustaría esperar a que las siguientes personas investiguen la situación en la vida familiar de Nietzsche? Gilbert Schickning tuvo una buena impresión de David, dijo suavemente. No puedo esperar, es una buena cosa para el varón Arthur ahora, siempre y cuando se encuentre al varón Arthur en casa, entonces muestra que este asunto no está al menos directamente relacionado con el varón Arthur. Dijo Ligate Schickning Shen Shen. Está bien, dejaré ir a la gente. Gilbert Schickning asintió con la cabeza. Una gran cantidad de personal del equipo de aplicación de la ley ha llegado a la escena a continuación. Debido a la gran área de la villa familiar de Nietzsche, el personal del equipo de aplicación de la ley ha organizado cinco conjuntos de círculos mágicos para proteger la escena. Luego, los investigadores entraron y la explosión destruyó la mayor parte de la villa, por lo que es difícil encontrar pistas útiles. Maestro, hay caballeros de la ley para ver. La voz de Jason Butler vino de la habitación de David. Pero Jason Butler estaba realmente muy preocupado. Una explosión violenta vino desde la distancia, y luego un caballero de la policía llegó a la casa, lo que le hizo tener una idea. Es muy tarde para que el caballero de la ley venga y haga lo que sea, acuerde en la sala de recepción, iré de inmediato. La voz de David llegó al oído de Jason Butler. Sí, maestro. El mayordomo Jason aparentemente dio un suspiro de alivio cuando escuchó la voz de David. Mientras David estuviera en la villa, no importa cuán grande fuera en la distancia no estaría relacionado con David. David está de pie en la habitación, tiene muchos elementos espaciales colgando de él, sepa que ni los elementos espaciales del varón Cirilo ni los elementos espaciales del bizcón de nicho tienen un rango inferior a su anillo espacial, por lo que no pueden recibir el mismo el anillo espacial sólo se puede colgar en el cuerpo. También hay dos anillos espaciales y cuatro anillos de invocación, que sólo pueden colgarse de él. Desbloqueó todos los objetos espaciales y los arrojó al asistente de la sombra, que estaba temporalmente sujeto por el asistente de la sombra. Mientras el asistente de la sombra sostuviera estos objetos del espacio en sus brazos, podría esconderlos en el vacío. David miró la ropa en su cuerpo, debido a la lesión anterior, su ropa estaba cubierta de costras de sangre, que habían estado fuera de forma durante mucho tiempo. Llegó al baño, que fue renovado por la familia Merin, pero no tenía la idea de la familia de nicho que no podía aceptar cosas nuevas. Había un sistema de baño alquímico en el baño. David se bañó y se cambió de ropa, luego Shishirán salió de la habitación y llegó a la sala de recepción. He visto al varón Artur. El caballero de la ley era un caballero de mediana edad que se inclinó ante la cortesía. El caballero de la ley también vio que David acababa de bañarse. Esto no es sorprendente. Debería haberse quedado dormido en este momento. Después de despertarse, para mostrar respeto por los visitantes, necesitaba lavarse antes de salir. De hecho, cuando el caballero de la ley vio a David, pensó que David no estaría involucrado en el caso de la villa familiar de nicho. Se debe saber que después de la explosión, toda la ciudad principal está bajo la supervisión del equipo de aplicación de la ley, y es simplemente imposible regresar en silencio desde el área este de la plaza central hacia el área oeste. Vamos, ¿qué me pasa tan tarde? Saludó David. Deberías haber escuchado la explosión justo ahora. Lord Gilbert está preocupado por la seguridad de tu lado, así que déjame que te lo recuerde. El caballero de la ley ya había hablado e hizo una reverencia. No esperaba que la ciudad principal fuera tan insegura. Recientemente fui a Kingian Manor. David sacudió la cabeza. Barón Arthur, la ciudad principal es absolutamente segura. El equipo de aplicación de la ley investigará este asunto rápidamente y definitivamente dará un resultado a todos. Dijo rápidamente el caballero de la aplicación de la ley. El caballero de la ley no se quedó por mucho tiempo, luego de obtener la respuesta deseada, se fue con sólo unas pocas palabras a David. David miró la figura del caballero de la ley que se iba, y había una sonrisa en su rostro. Se estaba moviendo a toda velocidad bajo tierra a la velocidad más rápida, que condujo de regreso a la villa justo antes de que llegara el caballero de la ley. Jason Ousekeper, mañana tú y Andrew Kning tiran a reclutar algunos sirvientes y se encargarán de la villa. Iré a Kingian Manor en los próximos dos días para continuar con la práctica de caballería. David se volvió y le dijo al Jason Ousekeper al lado. Maestro, ¿y si tiene problemas? Preguntó Jason Butler incómodo. Relájate, nunca habrá más problemas. Respondió David con un tono muy positivo. A los ojos de Jason Butler, no podía entender de dónde venía la fe de David. Pero sabía que era imposible que David lo engañara, y no podía mentir al respecto. Debido a que no ha podido establecerse en la ciudad principal de Bama, Jason Butler simplemente no pudo enterarse de las noticias y sólo pudo irse con dudas. David no fue a ver la cosecha de hoy, y no estaba listo para revisarla de inmediato. La razón por la que le entregó todos los artículos espaciales al asistente de las sombras fue porque le preocupaba que hubiera algunos artículos en el botín que pudieran rastrearse. En cuanto a la energía del alma, no quería absorberla porque tenía otros planes. Toda la ciudad de Bama estaba muy animada esta noche, y todos los nobles preguntaban qué pasó. Naturalmente, una cosa tan grande no se puede ocultar. Primero, algunos nobles superiores lo sabían, y luego cada vez más nobles lo sabían. La familia de Micho tiene un caballero celestial, y la familia noble de los tres caballeros terrestres ha sido destruida. El pánico causado por este incidente inquieta a muchos nobles. Se transmitieron diversas presiones al equipo de aplicación de la ley y a la oficina de asuntos nobles. En el cielo nocturno de la ciudad principal de Bama, tres caballeros celestiales del equipo de aplicación de la ley y dos caballeros celestiales de la noble oficina continuaron patrullando en el aire, mostrando al maestro de Bama la fuerte fuerza de la ciudad, con los corazones de los nobles. Al mismo tiempo, todo el personal de inteligencia de la ciudad principal fue enviado a desenterrar toda la información útil o inútil. Este personal de inteligencia incluye equipos de aplicación de la ley, oficinas de asuntos nobles y familias nobles. La ciudad principal de Bama fue caótica durante la noche. Temprano a la mañana siguiente, el mayordomo Jason y Andrew Cavaliers dejaron la villa. Todavía estaban muy preocupados cuando salieron de la villa. ¿Y si los Cavaliers se detenían? Jason Butler, ¿por qué estas personas se ven tan extrañas a nuestros ojos? Andrew Knick no tenía caballo de guerra, así que caminó con Jason Butler, preguntó con curiosidad. Jason Butler también descubrió esta situación, hay mucha gente en la plaza central, especialmente el lado oeste es en su mayoría personal noble o relacionado con nobles. Estas personas los miraron con curiosidad y asombro. Jason Butler entendió esta curiosidad. Vivían en una ubicación tan buena como Villa 35 cuando llegaron por primera vez a la ciudad principal. Los nobles deberían sentir curiosidad por ellos. ¿Qué es asombroso? Pero el ama de llaves Jason sabe cuánta fuerza tiene la familia Luce y cuán capaces de temer. Los dos llegaron al mercado laboral, pero Jason Butler había estado aquí antes, pero el personal del mercado laboral se negó a manejar el negocio. Esta vez, Jason Butler entró en el mercado laboral, dos miembros del personal vinieron de inmediato y uno de los Jason Butler también supo que fue el personal quien se negó a manejar el negocio la última vez. Hoy, cuando el miembro del personal vio a Jason Butler, la expresión de su rostro cambió continuamente. Jason Butler no pudo evitar admirar la rica expresión del miembro del personal. Es Jason Butler. Estás aquí. ¿Qué tipo de sirviente quieres reclutar hoy? Tenemos todo aquí, solo elige lo que quieras. El miembro del personal presentó calurosamente. Incluso si llegó la verdadera aristocracia, este es el estándar de hospitalidad a lo sumo. El mayordomo Jason no estaba acostumbrado al repentino entusiasmo, pero ya había visto la cara del personal antes. Necesito cinco sirvientes con experiencia laboral, tres hombres y dos mujeres, y dos chefs. Jason Butler pensó en las palabras de David y pensó en ello. No hay problema, por favor espere, lo encontraré por usted. Dijo el personal humildemente. El miembro del personal se dirigió a la oficina, y el personal que lo acompañaba también entró a la oficina. ¿Qué te pasa? Es solo una ama de llaves. ¿Por qué eres tan discreta? No es como tú. Preguntó el compañero con una sonrisa. ¿Qué sabes? Es el ama de llaves de la familia Ruth. Lo ofendí la última vez que vino. Si la actitud es peor esta vez, me temo que no puedo vivir esta noche. ¿Es esa la familia Luce? Preguntó el compañero con una sonrisa en su rostro, con un toque de horror en su rostro. Además de esa familia Luke, ¿qué familia Luke? Preguntó el personal. El compañero no dijo nada, pero se adelantó para ayudar al personal a encontrar la información de servicio solicitada por Jason Butler. Los dos miembros del personal buscaban a los mejores servidores en los datos, y no se atrevieron a tomarlo a la ligera. El director del mercado laboral también vio a la ama de llaves de Jason, y la última vez que lo ordenó recibió una orden de la familia de Nicho y le pidió que no se encargara del reclutamiento de sirvientes para la familia Luce. En ese momento, el supervisor acordó venir sin pensar, no solo por un pago, sino también porque la familia de Nicho era fuerte, y la familia Luce era demasiado débil, y la intimidación no era un gran problema. Pero no esperaba las noticias de anoche de que la familia Nietzsche fue destruida, y durante el día, la hostilidad pública del varón Kirill y el varón Arthur en la plaza central se ha extendido durante mucho tiempo. La combinación de ambos no requiere mucha investigación. Hay dudas en los corazones de las personas. Además, siempre que las noticias se transmitan varias veces, lo falso se hará realidad, sin mencionar este tipo de noticias verdaderas y falsas. El movimiento de anoche fue realmente demasiado grande, sin mencionar la nobleza, incluso los civiles que sirvieron a la nobleza también sabían lo que sucedió en la familia de Nicho y muchos rumores relacionados con él. Es por eso que cuando Jason Butler y Andrew Knink abandonaron la villa, los ojos de todos se volvieron extremadamente extraños. Jason ama de llaves, y este caballero, yo soy el supervisor aquí. La familia Luce es una familia antigua. Para expresar mi respeto por la familia Luce, voy a renunciar a todos los honorarios de la agencia por ti. El supervisor vino a Jason en persona frente al ama de llaves, se inclinó y dijo. Gracias por su generosidad. Dijo el mayordomo Jason con una sonrisa. Los dos miembros del personal también encontraron información relevante y tomaron algunas piezas de información y se acercaron. Usted es bien recibido, no descuide a Jason Butler, y la tarifa de la agencia también se exime esta vez. El supervisor vio la información en manos de los dos miembros del personal, ordenó Shen Shen. Hasta que Jason Butler se fue con siete sirvientes, su mente era caótica. Jason Butler ha leído todos los datos de los siete sirvientes y las condiciones son mucho mejores de lo que esperaba. Todos estos sirvientes acaban de abandonar a la familia noble y se han ido. No hay nada que decir sobre la experiencia o la habilidad. Los tres sirvientes, Kong Wu, son poderosos. Las dos sirvientas también son jóvenes y hermosas. Las habilidades de los dos chefs son desconocidas, pero la información también es excelente. Los siete sirvientes no se atrevieron a decir mucho. Todos salieron de la familia noble. Como sabían que los supervisores aquí podían ser tratados con tanto cuidado, de modo que el personal era casi los mayordomos atendidos por sus antepasados, cuán poderosa era la familia noble detrás de ellos. Entonces los sirvientes firmaron un contrato de servicio con Jason Butler, este no es un contrato de servicio ordinario. El sirviente ingresa a la familia aristocrática. Mientras la familia aristocrática no tome la iniciativa de ahuyentar al sirviente, el sirviente no tiene ninguna razón para abandonar la familia aristocrática, a menos que el mercado humano respalde el contrato de servicio. Los sirvientes que previamente habían abandonado la vida de la familia Luz hicieron exactamente eso, y el mercado humano jugó un papel importante en él, por lo que es sólo hoy que el ama de llaves Jason será tan estúpido para obtener el perdón de la familia Luz. La razón principal es que la familia Luz se da demasiado miedo. Una familia noble con un Skitnik desdestruida. Con este tipo de comportamiento, nadie se atreve a ofender. Después de que Andrew Knink fue a comprar un joven caballo de guerra, también se encontró con lo mismo, sólo informó el nombre de la familia Luz, recibió un servicio inimaginable y el precio estaba casi perdido. Cuando los dos trajeron a los siete sirvientes y llevaron un caballo joven a la villa, todavía estaban perplejos. Había otros siete sirvientes más en la villa, que inmediatamente llenaron la villa de vida. Los sirvientes cumplieron con sus deberes, ordenaron y limpiaron. David también usó el primer almuerzo hecho por el chef de la villa en el restaurante de la villa al mediodía. El almuerzo fue muy bueno. Desde el punto de vista de David, era casi el nivel de un maestro de cocina. Tal chef es extremadamente raro. Andrew Knink no almorzó, se ha quedado en la sala de entrenamiento, utilizando el poder de la sangre para preparar constantemente a los caballos jóvenes. No tiene intención de hacer otras cosas ahora. Un caballero sin un caballo de guerra no puede considerarse un caballero completo. Ahora es un caballero incompleto. No quiere demorar ni un poco de tiempo. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas capítulo 670 por la tarde, David regresaba a vivir a Kim Yamanor. Lo que hizo en la ciudad principal de Bamak fue un poco grande. Incluso si no tenía apoyo de inteligencia aquí, a menudo veía a los agentes de la ley en la calle cuando miraba a su alrededor a través del camarero en el cielo. También entiende lo grandes que son las cosas. Además, si quieres practicar el cultivo de caballeros, Kim Yamanor es más adecuado. Si algo no sucedía en el lado de la villa, David no volvería al lado principal de la ciudad, pero le tomó un mes condensar completamente las plumas de energía, y se estaba preparando para disfrutar del efecto diez veces mayor de las alas de plumas de energía en el cultivo. Entonces, después de tratar con la villa, planeó irse. Por supuesto, este tratamiento es en lo que pensó David. Si alguien conoce la verdadera identidad de David, comprenderá el estilo de acción de David, el dios federal de la guerra. En la cima de la federación interestelar, que no conoce el acercamiento de David al enemigo, sus enemigos apenas sobrevivieron. Ya sea que se trate de una persona común, un general o un presidente federal, siempre y cuando tenga odio contra él, solo puede tratar de una manera, matando al enemigo. David siempre ha creído que solo los enemigos muertos son buenos enemigos. Maestro, Charlie Etnik viene. Informó Jason Butler con emoción en su voz mientras trotaba. No es de extrañar que Jason Butler fuera tan grosero. En estos días, la actitud de los nobles hacia la familia Luce le hizo comprender la situación actual de la familia Luce. Jason Butler no sabía qué sucedió en la villa familiar de Nicho, y nadie se lo contó, lo que lo preocupaba aún de que los nobles continuarían atacando a la familia Luce en el futuro. La visita de Charlie es muy importante, se puede demostrar a todos los nobles que la familia de Mine todavía le presta atención a David, y no es que no regresen después de pagar la recompensa. Desde el punto de vista del ama de llaves de Jason, siempre que puedan atrapar la línea de la familia Main, la familia Luce tendrá una vida mucho mejor en la estrella de Bama en el futuro. No quería que la familia Luce saliera de Darson y luego volviera en desgracia. Nos vemos. Dijo David con una sonrisa. No tenía la idea de Jason Butler. Aunque esta villa no. 35 le causó algunos problemas, seguía confiando en que lo manejaría. David está contento con la llegada de este amigo Charlie, en este mundo extraño, siempre es una alegría tener una visita de un amigo. Cuando David llegó al vestíbulo, vio a Charlie Egnig y un caballero de la tierra de pie detrás de él. Barón Arthur, estoy aquí para disculparme. Charlie Egnig se inclinó tan pronto como vio a David. Charlie Egnig, ¿qué significa esto? Somos amigos y no necesitamos ser así. David dio un paso adelante y dijo cortésmente. Me prohibieron el pie el mes anterior. Después de salir, escuché que estás en problemas debido a la villa. Me culpo por no pensar en eso. Dijo Charlie avergonzado. Los creyentes de los dioses malvados casi se llevaron a Charlie porque se fue sin permiso. Su padre lo mantuvo en casa por este asunto. Esta prohibición no sólo no le permitió salir, sino que su padre encontró a su tío, el varón caballero negro, el caballero del cielo, para enseñarle que durante todo un mes no tuvo tiempo. De hecho, todos en la familia de Mayne conocen los problemas que David ha encontrado, pero David no toma la iniciativa de preguntar, y la familia de Mayne no es fácil de intervenir con fuerza. Además, la villa no. 35 fue enviada por Charlie, y las cosas todavía tienen que esperar a que Charlie la maneje él mismo. Por supuesto, la familia Mayne también confía en que no ocurrirá nada importante en la ciudad principal de Bama, pero nunca se han imaginado que sólo un día después de que David regresó a la ciudad principal, cinco caballeros formales fueron asesinados en la calle, y la familia nicho con el caballero celestial. La puerta fue destruida. Entonces fue sólo después de que alguien informó el incidente a Charlie a que Charlie se apresuró de inmediato. Es una vagatela. David saludó con la mano y sonrió, miró al caballero de la tierra junto a Charlie y le preguntó, ¿es esto? David siempre sintió que era grosero dejar a un caballero de la tierra a un lado, especialmente porque el caballero de la tierra se mantuvo en silencio. Este es mi primo Albert Knig, y mi padre arregló para que él me protegiera. Charlie presentó con una sonrisa. David le hizo un saludo noble al caballero de Albert, y el caballero de Albert regresó a la ceremonia. El caballero de Albert no quiso hablar con David, e hizo su deber como guardaespaldas. Soy grosero, vámonos, vamos al estudio. David se miró en el pasillo en este momento y no pudo evitar culparse a sí mismo. Barón Arthur, voy a cenar aquí hoy. Me quedaré sin que me salude. Dijo Charlie mientras caminaba con David hacia el estudio. Relájate, hoy cocinaré un postre, sólo para agradecerte por Darkin y Amanor. David también prometió con una sonrisa. Al llegar al estudio, después de que los tres se sentaron, un criado trajo una bebida. Escuché que su sirviente ha sido expulsado varias veces por varios nobles. ¿Fue redescubierto? Charlie le pidió al criado que se fuera y le preguntó suavemente. Sí, si vienes por la mañana, ni siquiera tengo un criado aquí. Respondió David sin ocultarlo. Estos nobles están realmente locos. Incluso los regalos que envié querían ser arrebatados. Dejaré que la gente me advierta en el pasado. Dijo Charlie enojado. David estaba a punto de hablar y vio a Jason Butler entrar con una expresión extraña en su rostro. ¿Ama de llaves Jason, qué pasa? Preguntó David extrañamente. Sabes que está recibiendo a Charlie. En este momento, él viene a molestar a menos que haya algo importante, pero Jason Butler no vendrá. Cuatro familias aristocráticas enviaron la lista de regalos, vinieron al mismo tiempo, dejaron la lista de regalos y dejaron el regalo y se fueron. Butler Jason hizo una reverencia. Después de hablar, Jason Butler dio un paso adelante y le entregó cuatro cupones de regalo a David. David recibió la lista de regalos. El contenido de las cuatro listas de regalos es casi el mismo. Cada lista de regalos tiene una tienda en el distrito este y dos criados que han firmado un contrato de por vida. Este tipo de servidor que firma un contrato de vida suele ser un servidor cultivado por la familia noble. La vida y la muerte están ligadas a la familia. Por supuesto, si se entrega, este contrato de vida se transferirá al nuevo propietario. Los contratos de por vida no son tan buenos para firmar. No sólo el servidor se compromete toda su vida, sino que también requiere que el servidor tenga la capacidad de la familia de mantener su vida. Esta es una opción de dos vías. Entonces cada sirviente que firma un contrato de vida es una élite entre los sirvientes nobles. En cuanto a las tiendas en el distrito este, miró la ubicación. Aunque no es la mejor ubicación, también es una muy buena ubicación. Quiero ganar muchos ingresos cada mes. David volvió a mirar al dueño de las cuatro listas de regalos y no pudo evitar reírse. Charlie Knig, parece que no tienes que advertirte. David le entregó cuatro cupones de regalo a Charlie y dijo. Charlie miró las cuatro hojas de regalo en su mano y sonrió cuando vio el contenido y el donante. Estos tipos verán el viento y el timón. Regañó Charlie. Charlie sabía que no era porque había venido a visitar a David, porque acababa de llegar, y en este momento el regalo de la otra parte era demasiado tarde para prepararse. En su opinión, esto debería ser el resultado del caso de cierre de puerta en la vida familiar de Nicho. Las cuatro familias obviamente tienen miedo. Este tipo de represalia es tan feroz. Ya sea que sean cometidos por la familia Ruth o no, no quieren correr riesgos. No es mejor vivir. Incluso la familia de Nicho con Skipnik se ha vuelto así. ¿Estas familias débiles, cómo pueden resistir a tales oponentes? De hecho, después de que el caso del knockout familiar de Nicho sucedió al principio, las cuatro familias escucharon las noticias a través de la red de inteligencia familiar y comenzaron a sospechar de la mano de David. Después de que el equipo de aplicación de la ley verificó, no pensaron que fuera del lado de David. Por lo tanto, las cuatro familias querían continuar esperando y viendo, pero la investigación no progresó, e incluso el equipo de aplicación de la ley y el Departamento de Asuntos Nobles enviaron personal con habilidades especiales, y no se investigaron pistas, lo que los puso nerviosos. Es importante saber que algunos investigadores con habilidades especiales pueden encontrar el aliento que queda en la escena. Mientras haya un rastro de aliento restante, pueden ser descubiertos por ellos. Algunos investigadores con habilidades especiales pueden descubrir la situación en el momento del incidente a través de fragmentos de almas, y rara vez fallan. Pero son esos investigadores con habilidades especiales los que son igualmente indefensos para el caso. Después de no saber quién lo hizo, las cuatro familias reorganizaron el curso de los acontecimientos, independientemente de su fuerza. El único que había odiado recientemente a la familia Nicho fue la familia Luce. Reajustó su actitud hacia la familia Luce. Incluso si paga un precio, no puede dejar que la familia de Nicho le suceda. Entonces, con este obsequio, las cuatro familias pagaron suficiente sinceridad, es decir, esperan que la familia Luce no lo persiga. Jason Butler, acepta el regalo y devuelve una carta de agradecimiento a los cuatro, le dijo David a Jason Butler. Su actitud fue aceptar las disculpas de las cuatro familias. Las cuatro familias en realidad no hicieron nada. La familia de Nicho se apresuró. Estas cuatro familias querían recoger más barato. Barón Arthur, eres de corazón blando, así que perdónalos. Si me dejas aparecer, esta lista de regalos será al menos cinco veces más para dejarlos ir. Charlie sacudió la cabeza. Si Charlie escuchara a estos caballeros muertos de la familia Nietzsche, seguramente lo atraparía y lo dejaría mirar más de cerca para ver si David era una persona de corazón blando. Perdona y perdona. Dijo David con una sonrisa. Las cuatro familias nobles recibieron la carta de agradecimiento de la familia Luce. Aunque las palabras en la carta de agradecimiento no son muy amigables, el significado expresado es obvio, y no continuarán con el asunto anterior. Esto hizo que las cuatro familias nobles tomaran un largo suspiro de alivio. En su opinión, es probable que la familia Nietzsche sea la puerta de entrada de la familia Ruth. Como una familia antigua con una historia de 10,000 años, la familia Luce inevitablemente tendrá algunos medios desconocidos o amigos poderosos. Hay muchas personas con ideas similares a las cuatro familias aristocráticas. Desde que la familia Nietzsche fue destruida, la familia Luce también ha establecido un punto de apoyo en Van Maestar. Por supuesto, el punto de apoyo de la familia Ruth no es una buena reputación, y dejará a muchos nobles lejos. Pero esto también se debe a que la familia Billus es demasiado débil, y es mucho mejor ser recordado por el resto de la nobleza. Más familias aún esperan los resultados de la investigación del equipo de aplicación de la ley y la oficina de asuntos nobles, con la esperanza de dar una explicación a todos los nobles. En el restaurante, Charlie estaba un poco emocionado, y los cavaliers de Albert lo miraban de vez en cuando, sin entender por qué estaba emocionado. Para la familia Main, tal vez algunos caballeros no estén satisfechos con algunos recursos superiores, pero pueden alcanzar el nivel más alto del mundo de los dioses en alimentos. Los cavaliers de Albert no creen que incluso las villas sean la familia de Luce enviada por la familia Main. Una familia como un varón, un caballero y una ama de llaves pueden preparar buenos platos. Sabía que incluso los chefs de la villa acababan de ser reclutados hoy. Solo de pensarlo, un criado ya había entregado los platos. ¿Barón Arthur, me entretendrá con esto? Dijo Charlie, quien tomó un sorbo y estaba muy insatisfecho. El nivel de este plato es muy normal, incluso no se ha alcanzado el nivel de maestro de cocina. Tal vez para los nobles comunes, este plato ya es muy bueno, pero para Charlie, que ha cocinado la cocina de David, este plato sabe igual que la cera para masticar. Solo hice postres. El tiempo es un poco apretado. Utilicé demasiado tiempo para tres postres. Explicó David con una sonrisa. Entonces sirva el postre directamente, y el resto de los platos no necesitan ser servidos. Dijo Charlie sin decirle cortésmente a David. Los cocineros de mi lado acaban de llegar, esta es la segunda vez que cocinan, no importa cuánto se usen, no dejen que se decepcionen demasiado. Dijo David mientras comía. Charlie sacudió la cabeza y de mala gana probó cada plato. Pronto llegó al postre. Sus ojos se agrandaron, mirando la puerta del restaurante con gran anticipación. David se levantó y aplaudió suavemente, y las dos criadas entraron. Sacó tres cuencos pequeños del anillo espacial. Tan pronto como se sacaron los cuencos pequeños, una fragancia embriagadora se extendió por todo el restaurante. Incluso las dos criadas profesionalmente capacitadas se sintieron atraídas por la fragancia y olvidaron trabajar por un tiempo. David tosió un poco, y las dos doncellas se despertaron, y rápidamente llevaron dos de los pequeños cuencos a Charlie y los caballeros de Albert. Esta es una sopa tibia de semillas de loto. Charlie reconoció de un vistazo qué tipo de postre, pero nunca supo que esa sopa tibia de semillas de loto tendría una fragancia semejante. Sin comer, sabía que este plato de sopa tibia de semillas de loto era más delicioso que cualquier plato que hubiera comido. Charlie puso cuidadosamente una semilla de loto conmovedora en la entrada con una cuchara. En el momento de la entrada conmovedora de semilla de loto, se quedó en el lugar como petrificado. No era sólo él, sino que el viejo rostro del caballero Albert también estaba lleno de diversión. David mismo fue el primero en comer su propia sopa de semillas de loto conmovedora. Había un loto conmovedor en su anillo espacial. Esta vez, cuando Charlie llegó, pensó en cocinar la sopa de semillas de loto conmovedora. Con su habilidad como maestro de cocina, y las semillas de loto más cálidas producidas por Kinga Lake, produjo un postre que hizo al propio David increíble, casi excediendo la habilidad del maestro de cocina. Capítulo 671 La visita de Charlie, el heredero de la familia de Maine, al varón Arthur pronto se extendió entre los círculos nobles de la ciudad principal de Bama, lo que también hizo felices a las cuatro familias nobles que dieron regalos. Una familia ruz que puede tener el poder de matar a una familia micho ya es lo suficientemente aterradora, además de la familia principal, simplemente no es posible que sus cuatro familias peleen. Por la mañana, David reclutó un caballo para caminar, y Jason Butler abrió personalmente la puerta de la villa. Ayer, debido a la inesperada visita de Charlie, David no pudo regresar a Kinga Manor, y David estaba listo para partir temprano en la mañana. Jason Butler, dejé el círculo de contacto, si acaso, deje que Andrew Cavalier se comunique conmigo a través del círculo de contacto. David finalmente le explicó a Jason Butler. Después de aceptar la lección del mes anterior, David estudió el círculo de contacto que Charlie le dejó e hizo un círculo de contacto por la noche para quedarse en la villa. No importa lo que sucedió antes, no sucederá que no pueda contactarse con él. Sí, maestro. Jason Butler se inclinó. David asintió, dio la vuelta al caballo e instó al caballo a abandonar la villa. Mientras marchaba en la plaza central, miró hacia el cielo y vio vagamente la figura de un caballero celeste en el cielo, que parecía ser el caballero celestial Gilbert que conocía. El varón Arthur finalmente se va. Gilbert Skipning también vio a David, y susurró suavemente. David es la mayor sospecha del caso de ruptura de puerta de la familia de Nietzsche, pero no hay idea de que pueda estar relacionado con David. Incluso los caballeros del equipo de aplicación de la ley pueden demostrarle a David que él no estaba en la escena. La razón principal es que el tiempo de aparición de David es demasiado coincidente. Tan pronto como regresó, cometió asesinatos consecutivos. Aunque la probabilidad de que David extinga a la familia de Nietzsche es extremadamente baja, David sigue siendo el primer sospechoso sin ningún otro sospechoso. Por supuesto, hasta donde Gilbert Skipning sabe, el equipo de aplicación de la ley y la oficina de asuntos nobles están discutiendo con varias familias importantes. Si no se encuentran pistas, todos los crímenes serán transmitidos a los creyentes de los dioses malvados. Incluso el equipo de aplicación de la ley, la oficina de asuntos aristocráticos y varias familias importantes enviarán caballeros del cielo para rodear una base de creyentes de dioses malvados, en el corazón de los nobles de la ciudad principal de Ambama. Esto es sólo una declaración externa. Dentro del equipo de aplicación de la ley y la oficina de asuntos nobles, la investigación continuará. David no sintió la malicia de Gilbert Skipning, y no le importó ver a Gilbert Skipning. Iba a retirarse por otro mes. La razón por la que esta vez todavía era un mes fue principalmente por la visita de Charlie ayer. Charlie envió una carta de invitación, que fue la recepción de compromiso de Charlie. David, sentado en la parte trasera del caballo de guerra, no pudo evitar sonreír cuando pensó en el compromiso que Charlie exigió anoche. Charlie no pidió ningún tesoro precioso, su único requisito era poder tener una cálida sopa de loto para el corazón cocinada por David el día de su compromiso para consolar su corazón herido. Charlie dijo que estaba herido, porque había estado insistiendo en contra del matrimonio de la familia antes, y finalmente fracasó. Todavía tiene que comprometerse con la pareja matrimonial, es el heredero de la familia y tiene que perder mucho después de tanto. De hecho, Charlie no tenía mucha tristeza en absoluto. Estaba comprometido con la chica que creció con él. Antes, no esperaba estar con una chica tan familiar, además de la psicología rebelde en su corazón, él huiría. Después de aceptar a regañadientes la realidad, Charlie descubrió que tal compromiso no era inaceptable. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con que le haya pedido a David la deliciosa y cálida sopa de semillas de loto para el corazón por esta razón. Mostró su tristeza lo más posible, sólo para que David aceptara la inyección. El espíritu de David es mucho más fuerte que Charlie. ¿Cómo no puede ver el pensamiento cuidadoso de Charlie, pero David todavía estuvo de acuerdo? Como amigo, también es una buena idea hacer un regalo que satisfaga a tu amigo. Maestro, has vuelto. El gerente de Claude se paró frente a David como siempre y saludó a David. Todavía me voy a retirar este mes por otro mes. Como antes, te dije que no dejes que nadie se acerque a mi sala de entrenamiento, sólo pon la comida fuera de la sala de entrenamiento. Dijo David Shen. Sí, maestro. Respondió Crouder con reverencia. Después de llevarse bien el uno con el otro antes, el director de Crouder sabía que David era un cultivador, y ese tipo de actitud loca de cultivo lo sorprendió. Arreglando cosas en la mansión, David entró en la sala de entrenamiento. No practicó inmediatamente en la sala de práctica, pero activó todos los patrones aislados en la pared de la sala de práctica para aislar completamente la sala de práctica del mundo exterior. Lo que hizo David a continuación fue absolutamente tabú para el mundo de Dios. Primero sacó una criptónita de grado perfecto del anillo espacial, que se obtuvo de Deanne Constable, y luego obtuvo cinco criptónita de grado perfecto a la vez. También es la criptónita de grado perfecto. Después de que la marioneta Mantis asesina matara al varón Kirill, David descubrió que el cuerpo del varón Kirill se mantenía intacto, y movió el cuerpo del varón Kirill a una marioneta. Idea. Varón Kirill es un caballero celeste de cuarto nivel, y es un verdadero hombre fuerte de cuarto nivel. El títer es el más pequeño y el más fuerte de los títeres de tercer nivel. Si tienes suerte, puedes hacer un títer de cuarto nivel. David había visto la terrible fuerza del varón Kirill, utilizó tantos métodos para matar al varón Kirill. Si el varón Kirill estuviera equipado, incluso si David hiciera todo lo posible y usar a todos los medios, no podría matar al varón Kirill. Fue el poder del varón Kirill lo que inspiró a David a hacer una marioneta. Por supuesto, David no había tenido esa idea de antemano, y no se atrevió a pensar en mantener todo su cuerpo mientras luchaba contra un caballero del cielo como el varón Kirill. En la batalla, David dejó que el assassin Mantis Puppet jugara solo. David se sentó en el suelo, pensando nuevamente en el conocimiento del control de cadáveres. Él usó el control de cadáveres para hacer marioneta Mantis asesina antes, pero eso fue hace mucho tiempo. Debido a que la criptónita perfecta y el cuerpo del varón Kirill lo son extremadamente preciosos, David no se atreve a tomarlo a la ligera. Retiró el cuerpo del varón Kirill del anillo espacial. Tan pronto como el cuerpo fue sacado, la sangre salió del corazón. Con un movimiento en el corazón de David, pensó en otro método. Las plumas de energía detrás de sus alas se extendieron, y un estallido de energía vital fluyó de las alas a la herida en el corazón del varón Kirill. Tan pronto como el varón Kirill fue asesinado, David fue puesto en el anillo espacial. Aunque el alma del varón Kirill había sido absorbido por el operador de la sombra en ese momento, todavía había un rastro de actividad en su cuerpo. Esta actividad se mantiene con el cuerpo de David en el anillo espacial. En el estado estático del anillo espacial, esta actividad se ha retenido. Originalmente, el cuerpo del varón Kirill se disipó rápidamente con el tiempo, y su cuerpo ya no era vital. Pero en este momento, David introdujo la energía vital pura en el cuerpo del varón Kirill o a través de las alas de plumas de energía, lo que hizo que el rastro de actividad continuara creciendo. David sintió que el corazón del varón Kirill latía ligeramente, pero esta vez el latido fue muy débil, y luego no continuó latiendo por segunda vez. Su mente entró en el cuerpo del asistente de la sombra, y luego una mano del asistente de la sombra atravesó la piel, los músculos y los huesos del varón Kirill, agarró el corazón del varón Kirill y lo apretó fuerte y rítmicamente. La sangre en el cuerpo del varón Kirill fluía dentro y fuera del ventrículo con la acción apremiante del asistente de la sombra, trayendo la energía vital introducida por las alas de plumas de energía en la sangre y luego se extendió a todo el cuerpo. Después de más de diez masajes en el corazón, David notó que el corazón del varón Kirill latía espontáneamente a través de la percepción del asistente de la sombra. Le pidió al asistente de la sombra que retirara su mano, el corazón que había sido dañado debido al daño severo y dejó de latir, y luego comenzó a latir como uno nuevo. Solo entonces David se dio cuenta de lo que había hecho. Originalmente se estaba preparando para hacer una marioneta, pero ahora no es un cadáver, sino un vegetal. El cadáver de control no puede hacer la marioneta que deseas, porque el objetivo del cadáver de control solo puede ser un cadáver. Sin embargo, aunque el control del cadáver no tiene ningún efecto, todavía tiene otras cienas. El escarabajo sónico del boom solía ser el mismo que el actual varón Kirill, sin ninguna inteligencia. Sonic Blast y Rombet le fue destruido a la fuerza por el poderoso Zerg de quinto nivel, pero el varón Kirill fue un cuerpo que fue restaurado por David luego de usar la energía de la vida después de que el alma se separó de la muerte. Aunque las dos situaciones son diferentes, tienen el mismo significado. El títere del escarabajo de hierro sónico fue hecho por el patrón de hechizo, y esta vez David usará el mismo método. Por supuesto, es imposible para él usar directamente el patrón de encantamiento en el cuerpo del varón Cirilo. El patrón de encantamiento en la pared del bastión del alma de David fue regenerado por la mañana. Para tratar con el varón Cirilo, él ha usado durante mucho tiempo los patrones encantadores que se han cultivado durante mucho tiempo. Ahora, si usa este patrón encantador, confiando en el juicio de David, la posibilidad de fracaso es muy alta. Su mente se movió, la conciencia entró en el espacio del alma, vio la fortaleza de su alma. Por encima de los muros de la fortaleza, el patrón de encantamiento cuelga un poco vago. Si quieres recargar el patrón de encantamiento con energía, entonces debes llenarlo con energía del alma. Este tipo de operación que David nunca antes había renunciado. Los patrones intestinales se complementan al absorber la energía del alma que se desborda al introducir la energía del alma del servidor de la sombra. Esta vez, David decidió hacer algo extravagante. Extendió la mano y presionó la mano sobre el hombro del asistente de la sombra, y luego le ordenó que importara la energía del alma en el espacio de su alma. Luego apareció una neblina de lluvia en el espacio del alma de David, y todas estas eran energía del alma. Él controló por la fuerza no para permitir que el espacio del alma absorbiera esta lluvia y neblina, sino para guiar estas energías del alma a reunirse hacia el patrón intestinal. El tenue patrón encantador se vuelve más brillante a medida que se inyecta la energía del alma, David no sabe qué intensidad del patrón encantador se necesita para controlar el alma del varón Kirill, por lo que hace todo lo posible para importar toda la energía del alma en patrón. Cuando se introdujo el último rastro de energía del alma en el patrón de encantamiento, el patrón de encantamiento se convirtió en un pequeño sol, y las espinas hicieron que las personas no pudieran mirarlas directamente. David dudó por un momento, y su espíritu se conectó con el patrón encantador, y su corazón se movió. El patrón encantador salió de la pared y salió volando del cuerpo. Él controló el patrón de encantamiento para volar al varón Cirilo, y el patrón de encantamiento instintivamente entró en el cuerpo del varón Cirilo. El pequeño patrón encantador parecido al sol está dentro del cuerpo del varón Kirill, y el patrón encantador conecta cada parte del cuerpo del varón Kirill a través de tentáculos invisibles. La memoria muscular y los instintos corporales del varón Kirill se unen en el patrón de fatalidad y, lentamente, según el patrón de fatalidad, se regenera un espacio del alma. Justo cuando apareció el espacio del alma, David sintió un nodo conectado a su alma. Su espíritu se extendió a través de los nodos y descubrió este espacio especial del alma. A través de este espacio del alma, David puede percibir cada centímetro de piel, cada músculo, cada hueso, incluso cada célula del cuerpo del varón Cirilo. Pero David todavía tiene la sensación de que este cuerpo parece tener una necesidad extrema de energía sanguínea, y también siente que el poder de la sangre que fluye en este cuerpo es algo menor. Comenzó a buscar la fuente de la sangre del varón Cirilo, y las encontró dentro de las vértebras, encontró la fuente de la sangre que quería encontrar cerca del cóccix. Parece haber muerto una vez, aunque el cuerpo está recuperado, pero el origen de la vena sanguínea es extremadamente débil. Sin mencionar el poder de la vena sanguínea. Si pasa otro tiempo, el origen de la vena sanguínea puede morir. Este es el daño que la muerte trae al origen de la línea de sangre. Independientemente de esto, este cuerpo no debe mencionar la fuerza del caballero celeste de cuarto nivel. Es difícil retener la fuerza del caballero oficial. David tiene una experiencia extremadamente rica sobre cómo mejorar el origen de la sangre. Las alas de plumas de energía detrás de él revolotearon nuevamente, y una energía vital se vertió en el cuerpo del varón Cirilo. El objetivo de la energía vital esta vez es el origen de los vasos sanguíneos en las vértebras. Hace tiempo que descubrió que este tipo de energía vital mejora en gran medida el origen de los vasos sanguíneos. Efectivamente, el origen del vaso sanguíneo que estaba a punto de extinguir se floreció inmediatamente después de que entrara la energía vital. Desafortunadamente, no importa cómo David aumentó la energía vital, la fuente de sangre del varón Cirilo no podía estar más allá del alcance alta columna vertebral. Originalmente, David tenía la intención de hacer que la sangre del varón Cirilo fuera su origen, para que el potencial del varón Cirilo se volviera extremadamente fuerte como él. Fue sólo después de la operación real que descubrió que el aumento de su fuente de sangre no era sólo la función de la energía vital, sino también el papel del hueso del ángel de la lucha. El esqueleto del ángel luchador es el esqueleto de los dioses, por lo que es muy simple. Capítulo 672 David sintió los cambios en el cuerpo del varón Cirilo, y los vasos sanguíneos en la columna comenzaron a crear el poder de las venas sangrantes, que nutrieron el cuerpo del varón Cirilo. El cuerpo del varón Cirilo parece tener un instinto. Cuando el poder de la línea de sangre aparece en el cuerpo, se activa de inmediato un método de respiración especial, y luego el poder de la línea de sangre se fusiona con la energía inhalada. David sintió esto, y un rastro de su corazón fue atraído hacia el sirviente de la sombra. El sirviente de la sombra sacó la colección de alma recolecta de los objetos espaciales y la arregló rápidamente. La colección de almas reunidas se está ejecutando, el aire está lleno de energía de criptónita y la energía inhalada en el aliento del varón Cirilo también aumenta. El poder de estas líneas de sangre siguió una ruta de larga duración hasta el corazón del varón Cirilo. Lo que sorprendió a David sucedió. Pensó que el mar de corazón del varón Cirilo desapareció con su muerte, pero lo que no esperaba era que con la convergencia de estas líneas de sangre, el corazón del espacio marino apareciera y se abriera automáticamente. El espíritu de David entra en el espacio marino del corazón con el poder de la línea de sangre. El espacio del mar marino del corazón del caballero del cielo es aún más pequeño que el propio espacio marino del corazón de David. Por supuesto, esto es lo mismo que cuando David abrió el espacio marino del corazón. El poder de las venas sanguíneas entrantes es realmente demasiado. Pero a diferencia del espacio marino del corazón de David, hay un cristal en el centro del espacio marino del corazón del varón Cirilo. Bajo la inducción espiritual de David, descubrió que el cristal era el poder de las venas de sangre solidificadas. Todo el poder de las venas de sangre en todo el corazón y el espacio marino giraban alrededor de este cristal. Cuanto más cerca esté el poder de la línea de sangre del cuerpo de cristal cuando gira, mayor será la calidad. La fuerza de la nueva sangre que fluye hacia el espacio marino del corazón también se agrega al movimiento de rotación. Sólo entonces David comprendió por qué el poder de la línea de sangre del caballero del cielo contenía un poder tan aterrador, resultó que la brecha entre él y el caballero del cielo era realmente inimaginable. Sin mencionar el cristal en el centro, es decir, el poder de las venas de sangre que están cerca del cristal como un líquido, que actualmente es incomparable para él. David trató de hacer que el varón Kirill llamara el poder de las venas de sangre en el espacio marino del corazón. Mientras pensaba, una fuerza de venas de sangre líquida en el espacio marino del corazón del varón Kirill fluyó del espacio marino del corazón. En el varón Kirill circula dentro del cuerpo. David sintió que el cuerpo del varón Kirill mejoró instantáneamente varios niveles. Lo más obvio fue que el poder se hizo más fuerte y su peso se volvió extremadamente ligero. Mientras quisiera, el varón Kirill podía abandonar el suelo en cualquier momento. Flotando. Ordenó David en su corazón. La sangre del varón Kirill brotó de la piel, y bajo estas fuerzas impulsoras, su cuerpo abandonó el suelo. A diferencia de cuando David acaba de obtener sus alas, el alma del varón Kirill se reformó a partir de patrones encantadores, pero en el proceso de recomposición, la mayoría de los instintos del cuerpo todavía estaban recogidos en el alma. En este momento, el varón Kirill estaba en la sala de práctica, por lo que el poder de las venas de sangre era muy leve, pero se le permitió abandonar el suelo y flotar en el aire aproximadamente un metro. No golpeó el techo como lo hizo David cuando utilizó sus alas por primera vez. David miró al varón Kirill flotando en el aire, y no supo qué decir por un momento. Solo quería obtener un títer de caballero terrestre sobre el pico del tercer nivel. El títer de caballero celeste de cuarto nivel es en realidad solo una especulación. Puede hacerlo debes saber que los títeres creados usando el control de cadáveres solo pueden retener las habilidades básicas de los cadáveres, como algunas habilidades especiales no pueden ser retenidas. En opinión de David, el poder de sangre del caballero es una habilidad especial, y no tiene ninguna esperanza de retener el poder de sangre del varón Cirilo. Pero lo que David no esperaba era que, sin darse cuenta, creara un títer especial, un títer de caballero celestial con vida real y un alma remodelada. El varón Kirill frente a él conservaba casi la mayor parte del poder de combate del caballero espacial, a excepción de la montura voladora. Pensando en el monte volador, David giró la cabeza y saludó al asistente de la sombra, que lanzó un anillo de invocación que pertenecía al varón Kirill. David entró en el anillo de invocación. Vio un águila real, que también es la elección de la mayoría de los caballeros del cielo. El águila real es lo suficientemente hermosa y rápida, y su poder de ataque no es débil. Es una montura voladora relativamente equilibrada. Vio muchos Ski Readers, y la mayoría de ellos eran Golden Eagles. El águila real en el anillo de invocación estaba en una etapa de media muerte. Cuando el varón Kirill lo murió, el águila real debería morir en el acto. Pero el varón Kirill no pudo convocar al águila real y no pudo compartir la vitalidad con el águila real, por lo que el águila real no se vio afectada por la vida compartida cuando murió el varón. Pero el propietario del contrato había muerto, y el alma del Golden Eagle se vio muy afectada, y la vida del Golden Eagle se encontraba en una etapa crítica. Si no fuera por David poner el cuerpo del varón Kirill en el anillo espacial, y dejar que el varón Kirill retenga el último rastro de actividad, el águila real podría haber muerto en el anillo de invocación en el acto. El anillo de invocación es mejor que la bolsa de invocación porque tiene un cierto efecto curativo. La montura lesionada puede recuperar la lesión más rápidamente en el anillo de invocación. La lesión de Golden Eagle en ese momento simplemente no tenía remedio, pero confiaba en la poderosa vitalidad de criaturas extraordinarias para continuar jadeando, esperando la llegada de la muerte en el anillo de invocación. Incluso ahora, otras personas obtienen este anillo de invocación, no hay forma, sólo para ver cómo se disipa la vida del águila real. Pero David vio esperanza, las alas de plumas de energía detrás de él revolotearon, y un rayo de energía vital siguió a su espíritu al cuerpo del águila dorada en el anillo de invocación. Esta energía vital es más eficiente que cualquier agente curativo. La vitalidad disipada del Golden Eagle ha dejado de perderse y la lesión se ha estabilizado. David no se atrevió a curar por completo al águila real. Una criatura tan poderosa y extraordinaria, y después de años de transformación de la sangre del varón Cirilo, su fuerza puede ser comparable a la de los Zerg voladores de tercer nivel. Una vez que la lesión del Golden Eagle se curó, se le permitió salir del anillo de invocación y, a la velocidad del Golden Eagle, David no pudo asegurarse de bloquearlo. Sabes que la razón por la cual el Ski Rider no tiene paralelo en velocidad es por la ventaja de las monturas voladoras. David controló al varón Kirill, manipuló al varón Kirill para llevar su espíritu al anillo de invocación y luego intentó firmar un contrato para compartir la vida con Golden Eagle nuevamente. En términos generales, las monturas para adultos no pueden firmar contratos, porque las monturas para adultos tienen una conciencia autónoma y un gran sentido de resistencia al contrato. En este caso, el contrato es básicamente imposible de firmar. Pero el águila dorada frente a él era un poco especial. Este águila dorada era originalmente la montura voladora del varón Cirilo. Fue sólo porque el alma del varón Cirilo había abandonado su cuerpo y fue absorbido por el asistente de la sombra. Esta vez fue para volver a firmar el contrato. David no sabía si podría tener éxito en esta situación, pero quería intentarlo. No es sólo que David no sepa si puede volver a firmar el contrato en esta situación, ni ningún caballero del gran mundo de Dios lo sabe. Nunca ha habido tal cosa en la historia del gran mundo de Dios. La resurrección de los muertos, la curación de la montura voladora mortal, ninguno de estos dos puntos se puede lograr, y mucho menos satisfacer a ambos. Porque para lograr estos dos puntos, todo lo que se necesita es el tesoro que salva vidas del nivel del cielo y la tierra, y cuántos tesoros que pueden salvar vidas pueden aparecer durante miles de años. Probablemente sólo David, que tiene un esqueleto de ángeles de batalla y tiene una energía vital casi ilimitada, se atreve a derrochar así. Mientras David todavía estaba agitado, el espíritu que permaneció en el alma del varón Kirill sintió el contrato. El águila real no tuvo ninguna resistencia al contrato para compartir la vida del varón Cirilo, porque todo el poder de la sangre en su cuerpo era el mismo que el del varón Cirilo y provenía del varón Cirilo. Justo después de que naciera el águila real, fue el varón Kirill quien se encargó de ello. Lucharon juntos y tomaron riesgos juntos. En su simple conciencia, el varón Kirill era todo sobre él y el significado de su existencia. Entonces, cuando el varón Kirill solicitó firmar un contrato para compartir la vida, Golden Eagle estuvo de acuerdo sin dudarlo. David estaba encantado de que el varón Kirill recuperara su montura voladora, lo que significaba que la fuerza del varón Kirill apenas había disminuido desde antes. Era un caballero del cielo de cuarto nivel completo. David ya no está caño, las alas de plumas de energía detrás de él se desplegaron muchas veces, introduciendo energía vital en el anillo de invocación, la vitalidad del águila real mejoró rápidamente y pronto volvió a su estado más fuerte. Le pidió al varón Kirill que soltara al águila dorada del anillo de invocación. El águila dorada dejó el anillo y apareció junto al varón Kirill. Frotó suavemente el cuerpo del varón Kirill con su cuerpo. Golden Eagle no entendió lo que sucedió, pero sintió la muerte, lo que lo hizo más apegado a su dueño. David suspirió levemente, maniobrando al varón Kirill acariciando suavemente el águila real con sus manos, respondiendo a las emociones del águila real. David verificó el estado del águila real y descubrió que no había ningún problema antes de que el varón Kirill llevara el águila real al anillo de invocación. El alma del varón Kirill se compone de patrones sucios. Esta alma necesita mucho tiempo para aprender a fin de hacer frente a algunas cosas de forma autónoma. Por supuesto, no importa cómo crezca esta alma, él es sólo una subsidiaria de David. Como el varón Kirill va a estudiar al lado de David, esta cara no se puede usar. Si la cara del varón Kirill está expuesta, las consecuencias serán inimaginables. Pensando en esto, David se acercó al varón Kirill y miró la cara del varón Kirill. Sacó la cápsula de reparación genética del anillo espacial. Esta cápsula de reparación genética puede establecer algunos elementos especiales, como la reparación de la cara. David diseñó una cara común en la cortina de luz de proyección a través de la interfaz de operación. Esta cara es muy común. Es una cara que será ignorada por la gente en la multitud. Luego dejó que el varón Kirill entrara en la cabina de reparación de genes, recogió las muestras de genes del varón Kirill y configuró especialmente la solución de reparación de genes correspondiente para el varón Kirill. Vierta la solución de reparación génica en el compartimento de reparación génica, dejando al varón Kirill en estado sumergido, y David comenzó el procedimiento de modificación. Varias ondas mecánicas sobresalen en la solución de reparación génica y operan en la cara del varón Kirill. Esta es una tarea delicada. Si se hace manualmente, requiere al menos un cirujano experto. Quizás debido a la aparición del módulo de reparación de genes, el cirujano de la Federación Estelar se ha convertido en una rara ocupación. Una hora después, la solución de reparación genética se drenó y el varón Kirill salió de la cabina de reparación genética. El varón Kirill ya no era el mismo que antes. Se estima que la gente de la familia Nietzsche seguía viva y nadie podía conectar al hombre de mediana edad con el poderoso varón Kirill. De ahora en adelante llamarás a Mark, Mark Luce, caballero de la familia Luce. Dijo David Shen. Sacó algunas ropas más para que Mark Nietzsche las pusiera, pensando que en lugar de devolver el equipo que originalmente pertenecía al varón Kirill a Mark Nietzsche, eligió un conjunto de armadura de caballero de tercer grado de su anillo espacial, y un le entregó la espada de grado 4 a Mark Nietzsche. En cuanto a decir que la montura voladora Golden Eagle no requiere equipo, el Skip Nietzsche puede reducir su propio peso, dejar que la montura voladora reduzca el peso y puede volar más rápido. La propia defensa de las monturas voladoras también es buena, pero las monturas voladoras no dependen de la defensa, sino que dependen de una velocidad incomparable. Luego, David le dará a Mark Nietzsche una verdadera identidad. Esto es simple. Como varón, él puede aceptar la lealtad del caballero. Mientras pueda aumentar el consumo del caballero, no importa cuántos caballeros adore. De hecho, es difícil para las familias nobles ordinarias consagrar muchos caballeros. Los caballeros consumen muchos recursos. Ya sea equipo o recursos de entrenamiento diario, deben ser proporcionados por los nobles leales. Además, después de que la fuerza del caballero ha alcanzado un cierto nivel, por ejemplo, cuando llega al caballero de la tierra, necesita darle al caballero de la tierra una cierta industria, especialmente la tierra, para que pueda tener el título de caballero noble, convirtiéndolo en un seminoble. Este consumo puede ser uno o dos caballeros que la familia noble puede comer, pero una vez que haya más caballeros, la familia noble será arrastrada hacia abajo. Solo de esta manera, muchas familias nobles pequeñas, excepto el propietario, solo pueden mantener a unos pocos caballeros. Si hay demasiados caballeros en la familia, entrenarán a los caballeros y les darán la educación suficiente para que dejen a la familia. Autodestructivo. Este es también el origen de la mayoría de los caballeros errantes. No es que la familia no los quiera, sino que la familia no puede permitirse el lujo de consumir este recurso. Dejar a la fuerza caballeros adicionales hará que el caballero heredero de la familia noble no pueda crecer, lo que hará que la familia noble se desmorone. Por supuesto, David no tendrá ninguna preocupación sobre esto. Mark Nick definitivamente no necesitará el título de noble caballero, y mucho menos la industria. La familia Luce tiene grandes intereses industriales hoy, pero solo Andrew tiene un caballero. Esto no coincide con el estado de la familia Luce hoy. De hecho, es necesario reclutar caballeros, pero David no reclutará al azar caballeros infieles. Capítulo 673 David le pidió a Mark Nick que se hiciera a un lado, y comenzó a contar las ganancias en la familia de Nicho. Los cuatro anillos espaciales, especialmente el anillo espacial del vizconde de Nicho, son los más grandes, aunque el vizconde de Nicho es solo un caballero de la tierra, él es el jefe de la familia de Nicho y decide toda la asignación de recursos. Los elementos de herencia de la familia Nicho también están en el vizconde Nicho. Al igual que este anillo espacial, es casi cinco veces el tamaño del anillo espacial original de David. Este anillo espacial solo hace que David se sienta lleno. Sin mencionar los elementos en el anillo espacial. En el anillo espacial del vizconde Nicho, se almacena una gran cantidad de recursos de cultivo de caballeros, desde el caballero formal, hasta el caballero celestial. Los recursos de cultivo están disponibles, y el número es extremadamente enorme. No es de extrañar que, aunque la familia de Nicho solo tiene un caballero celestial, el varón Kirill, los caballeros subordinados son mucho más que los de la villa. Los caballeros de la villa son caballeros familiares, y hay docenas de caballeros en el Nicho. Conserjes en las oficinas de la industria alrededor de la familia. Como jefe de la familia de Nicho, el vizconde de Nicho controla todos los recursos de cultivo del caballero, que es donde los caballeros convergen en la familia de Nicho. Al igual que esos caballeros no familiares, unirse a la familia Nicho es cultivar recursos. En cuanto al resto de los elementos en el anillo espacial, solo puede ver unos pocos conjuntos de armadura de caballero y una espada de grado de cuarto nivel. David no fue cortés, se colocó este anillo espacial más grande en su dedo y reemplazó el anillo espacial para el asistente de la sombra. El anillo espacial en el dedo del asistente de la sombra era de hecho un poco pequeño. Luego estaba el anillo espacial del varón Kirill, que también contenía una espada de cuarto grado, otra armadura de caballero de tercer grado, un escudo de tercer grado y doce lanzas cortas de tercer grado. David negó con la cabeza. El varón Cirillo y el vizconde Nicho también eran los dos más altos de la familia de Nicho, pero estos dos ni siquiera tenían una armadura de caballero de cuarto grado, lo que lo decepcionó. De hecho, los materiales de cuarto grado también son preciosos en el mundo de los dioses. Un pequeño número de caballeros del cielo en el mundo de los dioses tienen la fuerza para matar al Zerg de cuarto nivel, pero el Zerg de cuarto nivel es difícil de encontrar incluso en la estrella de batalla. Hay muy pocas posibilidades de matar a los Zerg de cuarto nivel. Las armas de cuarto nivel que se pueden mantener se acumulan durante muchos años. Y las ganancias reales de los materiales de cuarto grado siguen siendo la Federación Interestelar. Cada vez que un Zerg de cuarto grado que quiere romper el bloqueo es asesinado en el espacio, es posible dejar un poco de materiales de cuarto grado. Aunque bajo el ataque de fuego de las armas de energía espacial, hay muy pocos materiales de grado 4 que se pueden retener, pero no pueden soportar una gran cantidad. Por supuesto, independientemente de si es la Federación Estelar o el mundo divino, la mayoría de los materiales de cuarto grado están en manos de las pocas personas en la cima. Aunque el varón Kirill era un caballero del cielo, pero su familia de nicho no era una familia aristocrática superior, naturalmente no había muchos materiales de cuarto grado. No todos tienen tanta suerte como David. Tiene varias armas de grado 4 en la mano y ha almacenado 400 kilogramos de materiales de grado 4. Entonces, después de ver las ganancias de la familia de nicho, David lamentó la falta de equipos de cuarto grado. David revisó los anillos espaciales de los otros dos caballeros de la Tierra, y no hubo sorpresa. La armadura de caballero de tercer grado y la espada pesada de tercer grado, y el resto son algunas armas de tercer grado como escudos, lanzas cortas y jabalinas. No había nada en él que pudiera iluminar sus ojos, solo para agregar un poco de detalle a la familia luce. Las bolsas espaciales restantes también son equipos de segundo grado, lo que no le interesa. Sin embargo, se puede ver desde el equipo en estos elementos espaciales. En el mundo de los dioses, los caballeros oficiales generalmente usan equipos de segundo grado, y los caballeros de la Tierra usan equipos de tercer grado. En cuanto a la cantidad de equipos de cuarto grado, es demasiado raro, solo solo unos pocos caballeros pueden ser equipados. Este punto es similar al de la Federación Interestelar. El nivel de contacto de David con la Federación Interestelar es relativamente alto, así que veré muchos equipos de cuarto grado. La mayor cantidad de la cosecha de David esta vez son los artículos espaciales tomados de la Casa del Tesoro. Las monedas de oro de los dioses por sí solas son 21 millones enormes, y los cofres del Tesoro del Templo de la Riqueza se apilaron frente a David para formar una colina. El resto son criptónica de primera calidad, todo tipo de materiales de alquimia, las necesidades diarias más lujosas de los nobles, etc. El número es extremadamente enorme. David estimó que si quisiera fabricar oro en el futuro, no necesitaría comprar los materiales consumidos, que aquí contienen la mayoría de los materiales caros. En cuanto a la extravagancia aristocrática de las necesidades diarias, es extremadamente extensa. Si David no siguió al maestro de etiqueta eupemia para aprender este conocimiento, no podría reconocer la función de estas cosas. Hay un aceite de lámpara hecho de la grasa de la ballena en el mar. Este tipo de cosas tendrá una fragancia refrescante cuando se enciende. Tiene un gran beneficio para calmar la mente y es un producto auxiliar para muchos caballeros cuando practican. También está la materia prima de sopa de hojas de árbol de gemai que David ha estado tomando, hoja de árbol de gemai, que se puede decir que son recursos de cultivo de alto nivel, y también hay muchos de ellos aquí. Además, hay una variedad de artículos de alta calidad para belleza, belleza, nutrición capilar y acondicionamiento corporal. La familia de Nicho ha estado operando estos productos durante muchos años, y el lugar de envío más grande es, naturalmente, el lugar donde una gran cantidad de nobles se reúnen en la ciudad principal de Bama, pero siempre es inseguro poner en la tienda una cantidad tan preciada y una cantidad tan enorme de productos, las tiendas sólo le quitarán el volumen de ventas del día. Si se venden los bienes cosechados por David esta vez, el valor puede ser no menos de 10 millones de dioses de monedas de oro. Miró las pilas de cosas en la sala de práctica y no sintió nada en su corazón. Para él con billones de dólares en la Federación Estelar, esta riqueza no era suficiente para entusiasmarlo demasiado. Es una pena en el corazón de David que si no fuera por este lote de artículos más 21 millones de monedas de oro divinas, no serían capaces de explotar. Esta cosecha por sí sola hará que la familia luce en la aristocracia. Para promoción. Aunque el círculo aristocrático no considera la riqueza, de hecho, en contraste con la fuerza de los caballeros y el título de los caballeros, es para comparar la riqueza. Al final, David miró la pila de libros, en su opinión, estos fueron los mayores logros esta vez. La familia Ruck tiene una larga tradición de herencia, pero de hecho los únicos libros que quedan en el tesoro son los libros restantes. No sé qué generación de prostitutas vendió el resto de los libros a cambio de monedas de oro. Esto hace que la familia luce aparezca en la sección del libro, que no coincide con el título de la familia de 10.000 años. Los libros cosechados esta vez son todos los libros en la biblioteca de la familia Nietzsche, así como las boutiques en la biblioteca del Vizconde y el Barón Kirill. David recolectó todos los artículos, no importa cuál sea la cosecha esta vez, pasaría un tiempo antes de que el centro de atención pudiera pasar. Un carruaje tirado por caballos pasó junto a la Villa 57 en el distrito este de la ciudad principal de Bama. Los dos gigantes de las estrellas de Bama sentados en este carruaje común miraban un área gris negra a través de la ventanilla del automóvil. Si no fuera por algunas paredes rotas, no verían una Villa Noble antes. Jefe de aplicación de la ley de Clarence, ¿ha habido algún nuevo progreso en la investigación? Preguntó el ministro de seguridad de Fraser con el ceño fruncido. El ministro de seguridad de Fraser fue enviado por el Departamento de Asuntos Nobles del Gran Mundo para manejar el caso de la familia de Nietzsche, y Clarence era el jefe de aplicación de la ley del equipo de aplicación de la ley Bama Star. Los dos vinieron a verificar en el sitio. Secretario de Justicia Fraser, la experiencia práctica es extremadamente rica, y la evidencia no se deja en absoluto. El jefe de la aplicación de la ley de Clarence sacudió la cabeza impotente. Si hay un resultado, estará muy preocupado. No es que quiera perseguir. La oficina de Asuntos Nobles ha recibido quejas de más de 50 nobles aquí y ha pedido que se investiguen los resultados lo antes posible. El ministro de seguridad de Fraser también suspiró. Los dos se miraron y entendieron el estado de ánimo del otro. De acuerdo con lo que se ha dicho antes, declaren públicamente que el caso fue cometido por el creyente del dios maligno. No quedaron fragmentos de almas en la escena, y parecía que fue hecho por el creyente del dios maligno. Propuso suavemente el jefe de aplicación de la ley de Clarence. Esto no es sólo un anuncio. Es necesario explicar cómo los seguidores del dios maligno entraron en Ban Maestar y las acciones de seguimiento. Sólo de esta manera se puede resolver el corazón de la gente. El ministro de seguridad de Fraser no se opuso, pero dijo Shen Shen. Ha habido pocos creyentes de dioses malvados en Ban Maestar durante muchos años. La muerte del caballero del cielo esta vez es demasiado grande. Esto no quiere decir que pueda tranquilizar a los nobles. Había un funcionario en el equipo de aplicación de la ley que fue arrestado por el crimen, y el asunto de poner al creyente del dios malvado en Ban Maestar fue llevado a este oficial. De todos modos, si no agrega esto, estaría muerto. El jefe de la policía, Shen Shen, dijo. Estamos investigando una base de creyentes del dios de las sombras, pero si se suprime el cerco, la mano de obra puede no ser suficiente. Dijo suavemente el ministro de seguridad de Fraser. El jefe de aplicación de la ley de Clarence entendió de inmediato el significado del ministro de justicia de Fraser, que era encontrar un demonio creyente con un objetivo claro para el caso. Sin embargo, el ministro de seguridad de Fraser dijo que hay otro significado. La oficina de asuntos nobles puede llevar las noticias de esta base de creyentes a la cima, pero el equipo de aplicación de la ley debe contribuir al cerco y la represión. El equipo de aplicación de la ley puede enviar tres caballeros del cielo y siete caballeros de la tierra para participar en la operación de los malvados creyentes que rodean y matan a la familia de Nicho. Discutamos con la familia más importante aquí nuevamente, y es mejor que ellos también puedan ejercer algún poder de combate. Destruimos esta base de creyentes del malvado dios con el trueno. El ministro de seguridad de Fraser escuchó una sonrisa en su rostro. Dijo. La oficina de asuntos aristocráticos no es una base que no quiera rodear a los creyentes de los dioses malvados. Es sólo recientemente que los miembros poderosos de la oficina de asuntos aristocráticos no han podido atraer a muchos. Los dos hombres simplemente se sentaron en el carruaje, observaron la villa familiar en ruinas y establecieron el tono del caso. Todas las familias nobles de la ciudad principal de Bama recibieron el informe del caso del equipo de aplicación de la ley. Un grupo de creyentes de los dioses del dios de la sombra, con la ayuda de un funcionario del equipo de aplicación de la ley, se infiltró en Bama Star y creó este nicho. Tragedia familiar. El aviso también mencionaba que el oficial del equipo de aplicación de la ley había sido arrestado y estaba en espera de juicio. El equipo de aplicación de la ley fue estrictamente disciplinado, diciendo que ninguno de esos funcionarios aparecería nuevamente. En cuanto a los creyentes que hablan del dios de las sombras, una investigación exhaustiva por parte del equipo de aplicación de la ley y la oficina aristocrática pronto golpeará a un creyente en el dios malvado. La mayoría de los nobles que habían leído el informe no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Bama Star fue el más seguro. Este caso hizo que muchos nobles sintieran serias dudas al respecto. Afortunadamente, el equipo de aplicación de la ley y la oficina aristocrática investigaron lo más rápido posible y dieron descripciones detalladas de los casos. La ciudad principal original en pánico de Bama rápidamente recuperó la calma. Solo unos pocos nobles superiores entienden la verdad, porque no importa si es el equipo de aplicación de la ley o la oficina de asuntos nobles, necesitan buscar las opiniones de los nobles superiores antes de tomar cualquier decisión. Nadie se atreve a engañar a los nobles superiores, los nobles superiores son los verdaderos maestros del mundo divino. El ama de llaves Jason ha estado muy relajado en los últimos días, con ocho sirvientes más de élite, lo que le facilita administrar Villa 35. Pero no le gustaba este tipo de facilidad. Como ama de llaves, quería estar ocupado con su amo. En el caso anterior donde la familia de Nietzsche fue eliminada, se rumoreaba que muchos nobles eran de la familia Luz, pero las notificaciones de la oficina de asuntos nobles y el equipo de aplicación de la ley confirmaron la inocencia de Luz. No existía tal amenaza, y esos nobles podían continuar obligando a la familia Luz a intercambiar Villa 35. Charlie, la heredera de la familia Mayne, visitó públicamente a la familia Luz. Esta es la información que la familia Mayne reveló que tienen una relación cercana con la familia Luz. Nadie se atreve a ignorar esta actitud de la familia Mayne. La familia Luz está tranquila en estos días, si David está en la villa, este es un buen momento para integrarse en la aristocracia de la ciudad principal. El propietario ha estado cerrado durante 20 días. Espero que sea sencillo. Jason Butler y Andrew Knink se sentaron juntos, dijo Jason Butler. El talento de caballero del maestro varón es extremadamente alto, y me ha superado en más de 10 días, y su verdadero poder de combate es más que el caballero terrestre ordinario. No sé cómo mejorará la fuerza después de este retiro. Andrew Knink y Jason Butler al ver el problema en diferentes direcciones, su voz estaba llena de envidia. Jason Ousekeper, la familia de Mayne envió a alguien a enviar esto para explicarle al maestro varón. Un criado trotó por el pasillo e hizo una reverencia. Este era el sirviente que vigilaba la puerta de la villa, y el mayordomo Jason tomó una caja de madera de su mano. Jason Butler abrió la caja y vio que sólo había una carta de invitación adentro, la carta de invitación más notable era un dragón blanco en la portada. La respiración de la ama de llaves de Jason ha aumentado, pero esta es una invitación a la recepción de la familia Mayne de la línea de sangre del dragón blanco. La recepción organizada por la familia Mayne es la recepción de más alto nivel en el mundo de los dioses, lo que representa que la familia Luce ha entrado en el círculo aristocrático superior. Para saber por qué la familia de Nietzsche compró por la fuerza la villa no. 35, es integrarse en el círculo aristocrático superior, y así se presenta esta oportunidad. Capítulo 674 Caballero Andrew, por favor envíame a King John Manor. Gritó Jason Butler muy groseramente. En opinión del ama de llaves de Jason, esta invitación es más importante que su vida. Puede tener un accidente afuera, pero esta invitación debe ser enviada a David. Dos minutos después, Andrew Knink salió de la villa en un carruaje de alquimia. 20 días, la ascensión de David es gratificante, disfruta la emoción de acelerar el cultivo. Desde que obtuvo el botín de la villa familiar de Nietzsche, la mejor criptónita entre ellos no necesita que compre, lo suficiente como para practicar durante más de 10 años. Saber que David consume la criptónita superior a un ritmo muy rápido, y consume 36 criptónitas superior al día. No parece mucho. Durante mucho tiempo, las familias nobles comunes no pueden soportarlo. En la sala de práctica, las alas detrás de David se desplegaron, y la energía del cristal de criptón fue como un agujero negro, y se vertió en su par de alas. Después de 20 días de entrenamiento de saturación, ha dominado completamente el cultivo bajo alta carga, por lo que se siente muy cómodo con el poder de las venas de sangre para fusionar la energía e introducir sistemáticamente el poder de las venas de sangre en el corazón y el espacio marino. En comparación con hace 20 días, la fuerza de David alcanzó un nivel cercano al de un caballero oficial de alto nivel. Esta velocidad de cultivo es inimaginable, incluso los herederos de los herederos de las principales familias no pueden disfrutar de esta velocidad de cultivo. Las alas de un ángel de batalla son como un acelerador de entrenamiento, tal vez esta velocidad de entrenamiento no es nada para los dioses, pero para un caballero como David, es una velocidad de entrenamiento inimaginable. David cree que si mantiene una práctica tan saturada, puede estar seguro de convertirse en un caballero de la tierra en otro mes, por supuesto, siempre que no se cuente la posibilidad de cuellos de botella. El último aliento del método de respiración de leopardo terminó, y exhaló por un largo tiempo, y el círculo espiritual que lo rodeaba también se detuvo. David retiró sus alas y Mark Nink se acercó con un vaso de agua. Adulto, bebe agua. Mark Nink habló un poco entrecortado, pero mucho mejor de lo que no podía decirle una palabra hace 20 días. David sólo ha hecho tres cosas en estos 20 días, practicar caballeros, masajear la flor con el poder de la sangre y enseñarle al caballero Mark. El alma de Mark Nink está en blanco, pero tiene un patrón encantador, pero David reúne todas las energías del alma de una docena de caballeros, incluido el varón Kirill, el caballero del cielo, y su alma es extremadamente poderosa después de que se genera. David ha probado el espíritu de Mark Nink, y el espíritu de hasta seis puntos es incluso superior entre los alquimistas, por no mencionar entre los caballeros. Esto le permitió a Mark Nink aprender los asuntos muy rápidamente. A David le tomó 20 días enseñarle a Mark Nink acerca de los asuntos diarios y enseñarle a hablar. Incluso David cree que si a Mark Nink se le permite aprender alquimia, es probable que el logro final supere el ámbito del alquimista. Todo lo que se necesita para la alquimia es el talento espiritual. El talento espiritual de Mark Nink, junto con su mente simple, aprenderá cualquier conocimiento rápidamente. Mark, ¿cómo bebes agua en la coma nuez? David tomó el agua, tomó un sorbo y preguntó con una sonrisa. Beba agua. Respondió Mark Nink inmediatamente en Interestelar. David asintió con la cabeza, mientras Mark Nink mantenga una forma fría, nadie verá su problema de idioma. La razón por la cual David le enseñó a Mark Nink Interestelar también es para prepararse para el regreso a la Federación Interestelar. Mark Nink es ahora el poder más fuerte que David puede tomar. Incluso el Assassin Mantis Puppet que no puede ser expuesto está luchando contra Mark Nink de frente. Es una situación de pérdida obligatoria. Se estima que en las cartas ocultas de David, sólo el Sonic Boom y un Beatle que ha liberado por completo su fuerza podrá ganar contra Mark Nink. Pero ya sea Assassin Mantis Puppet o Sonic Blast y un Beatle, todo está muerto a la luz, y nunca se puede usar en público. Mark Nink es muy importante para David en este momento. ¡Uh! David recorrió un patrón en la sala de práctica. Era un patrón que conectaba con el mundo exterior. En ese momento, el patrón parpadeaba. David miró al Mark Nink, y no ocultó al Mark Nink. De todos modos, quería revelar la identidad del Mark Nink, que estaba justo detrás de él. David también sabe que si no hay emergencia, nadie perturbará su cultivo, y si hay algún problema, Mark Nink lo resolverá. Con un gesto de su mano, sacó un juego de ropa del anillo espacial y se lo puso, luego abrió la puerta de la sala de práctica y salió. Tan pronto como salió de la puerta de la sala de práctica, David vio a Jason Butler y Andrew Nink, así como al ansioso Crowder. El gerente de Claude aceptó la orden de David, lo que hizo que la gente no molestara a David. El ama de llaves de Jason molestó a David e hizo que el gerente de Claude sintiera su negligencia. ¿Qué pasó con la ciudad principal de Bama? Le preguntó David al mayordomo de Shane Jason. Maestro, la ciudad principal todavía está en una situación estable. La familia de Mayne envió la carta de invitación a la villa. Lo invitaron a asistir a la recepción diez días después. Butler Jason hizo una reverencia. Sé este asunto, pasaré en diez días. David asintió levemente. Charlie dijo eso durante la visita ese día, pero no esperaba que se enviara una carta de invitación oficial. Maestro, la recepción familiar de Mayne requiere que se prepare con anticipación, recordó Jason Butler suavemente. ¿Para qué te estás preparando? No estoy haciendo un vestido nuevo, tengo un carruaje de alquimia, tengo planes para regalos y qué preparación necesito. Preguntó David perplejo. Maestro, las especificaciones de esta recepción son muy altas. Algunos de tus vestidos anteriores no se pueden vender. Solo necesitas diez días para ir a la ciudad principal y pedir un vestido de alto nivel. Debes cuidar tu cabello y tu piel. Todavía necesitas agregar algunas joyas. Jason Butler respondió impotente. En estos días, Jason Butler está verdaderamente integrado en el círculo aristocrático de la ciudad principal de Bama. Aunque solo contacta con el nivel del mayordomo de la familia noble, también combina las mejores tiendas de ropa, las mejores joyerías y el resto en la ciudad principal de Bama. Algunas tiendas de mercancías de alto nivel han preguntado claramente. Para los nobles, para participar en las actividades correspondientes debe tener la vestimenta adecuada. Si no puede permitirse el lujo de gastar en esta área, naturalmente será expulsado de este círculo. Esta es la razón por la cual muchas familias aristocráticas se han desvanecido lentamente del círculo aristocrático ya que la situación económica no se ha quedado atrás, porque no pueden participar en actividades de alto nivel sin la vestimenta correspondiente. Usar un vestido usado antes, usar joyas impopulares, no solo es grosero para el invitador, sino también grosero para todos los participantes. ¿Es esto tan problemático? David frunció el ceño ligeramente, pero sabía que el cuidado del cabello y la piel de los nobles tomó mucho tiempo, y lo mismo era cierto para la ropa hecha a medida. También tuvieron que elegir joyas, etc. Estos uno o dos días no fueron suficientes. Maestro, esta es la primera vez que participa en las actividades de la aristocracia superior. No debe haber rudeza, de lo contrario la aristocracia lo rechazará. Aconsejó Jason Butler. Está bien, ¿puedo llevar a alguien conmigo a la recepción? Saludó David y preguntó. Tu invitación es una invitación oficial, puedes juntar dos séquito, pero los dos séquito deben tener al menos el estatus de nobleza, o un caballero oficial. Dijo Jason Butler aquí, mirando detrás de David Markkning cuando vio a David, vio a Markkning, pero David no lo presentó, y no fue bueno preguntar. Olvidé presentarte, este es Markkning, este es el nuevo caballero de mi familia. David vio la mirada de Jason Butler y no pudo evitar presentarse con una sonrisa. Markkning se inclinó ante Jason Butler, Crowder Manager y Andrewkning para saludar al caballero, y los tres también le devolvieron el saludo correspondiente. Jason Ousekeper, la identidad de Markkning también requiere que vayas a la oficina aristocrática para realizar los procedimientos pertinentes, le dijo David a Jason Ousekeper nuevamente. David arregló esto para preparar al Markkning para tener una identidad oficial, a la que se le dará el título de noble caballero, que es una identidad seminoble. Sí, maestro. Jason Butler se inclinó. Jason Butler está muy feliz en su corazón al saber que la familia Luce siempre ha sido solo un caballero familiar como Andrewkning. Antes de que Andrewkning resultara gravemente herido, el caballo de guerra murió. Aunque el joven caballo de guerra ahora se vuelve a comprar, la recuperación de la fuerza aún está muy lejos. Ahora David ha recibido nuevamente el Markkning y necesita a Jason Butler para manejar el título de noble Knig, entonces al menos se requiere la fuerza del caballero oficial, y el título general de caballero noble es la fuerza del caballero de la tierra. El ama de llaves de Jason no conoce la fuerza de Markkning, pero sabe que su fuerza no es débil debido a la atención de David. Markkning, ¿cuál es su nombre completo? Puedo informar a la oficina de asuntos aristocráticos. Le preguntó Butler Jason a Markkning. 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 Respondió Markkning brevemente. Al escuchar este nombre, Butler Jason no pudo evitar mirar al lado de David, el significado oculto en el nombre era aún mayor. Los caballeros normales no cambiarán sus apellidos, y solo los caballeros que estén dispuestos a unirse a la familia y formar parte de la familia lo harán. Si Markkning te informara este nombre, Markkning te estaría completamente vinculado con la familia Luce, y ambos serán honrados y dañados. Markkning tuvo algunos problemas con su identidad anterior, pero cortó por completo su identidad anterior, por lo que su identidad debe ser renovada, confesó David. Voy a prestar atención. Se inclinó el mayordomo Jason. Cloud está a cargo, enviaré 50 copias de Warmeart y tomaré Warmeart y iré a la ciudad principal de Parma. David le dijo a Crowder que se hiciera cargo nuevamente. Sí, maestro. Respondió Crowder, inclinándose, y se volvió para irse. Por la mañana, David salió de Kingyamanor y regresó a la vida principal de la ciudad para almorzar. Maestro, el sastre está aquí. David, que había usado el almuerzo, se sentó en el salón bebiendo agua, mirándolo con un libro en la mano, pero el mayordomo Jason entró e informó. Detrás de Jason Butler, una caja de herramientas de sastre viejo y joven, el joven sastre miraba a David con curiosidad. Ambos sastres son sastres en una tienda de ropa de oro, el viejo es el sastre principal, y los pocos son aprendices que aún no se han ido a trabajar. La tienda de ropa de oro es la tienda de ropa de segunda clase en la ciudad principal de Parma. Aunque es la tienda de ropa de segunda clase, no es la última familia que la familia Luce puede invitar. Sin embargo, la familia Luce también es diferente. En primer lugar, esta es la villa número 35, que ha elevado mucho el estado de la familia Luce. Además, la relación entre el varón Arthur y la familia principal, esta vez es participar en mayo. Por la recepción familiar. Por supuesto, hay otra razón importante, esta razón por la cual Jason Butler y la tienda de ropa de oro no dirán, es decir, Jason Butler gastó tres veces el precio de la tienda de ropa de oro. De hecho, la razón anterior es la excusa que la tienda de ropa de oro encuentra por sí misma, y el precio triple es el más importante. Este es también un movimiento indefenso, que es la identidad de la familia Luce hoy. Mark, vuelve a poner el libro en la biblioteca del estudio. David cerró el libro y se lo entregó a Mark Knig. La figura de Mark Knig desapareció al instante y se llevó el libro. La cara del viejo sastre cambió, no sabía que este era David enseñando a Mark Knig, pero sabía que este Mark Knig era al menos un caballero de la tierra. Y cualquier caballero de la tierra es noble en la familia aristocrática, y nunca será utilizado de esta manera. Solo hay una posibilidad para esta situación frente a nosotros. Todos subestimaron las ruinas de la familia Ruth. Si un caballero de la tierra puede ser tan obediente, entonces naturalmente debe haber una razón para ser obediente. Ya sean recursos de cultivo o supresión de una fuerza más poderosa, estos no son lo que la familia Luce debería tener. Entonces, en el proceso de adaptación para David, el viejo sastre siempre ha mantenido una actitud respetuosa y constantemente consultaba las opiniones de David cuidadosamente. Esta es una muestra de botones, elija uno. Después de medir el tamaño, el viejo sastre sacó una caja plana de la caja de herramientas portátil y la abrió. Se dice que esta caja son botones, en lugar de gemas, porque aquí hay gemas de varias calidades y colores. Entre ellos, David eligió gemas púrpuras que eran agradables a la vista, y eligió un grupo de gemas azules como respaldo. Esta es una muestra de diez tipos de telas, por favor, elija. El viejo sastre sacó un gran libro y, después de darle la vuelta, eran todas muestras de telas. Esta es una tela hecha de seda de hielo, y el vestido que haces puede mantenerte fresco todo el tiempo. Esta es la seda hecha de kapok. Aunque se ve negro, mostrará diferentes colores desde varios ángulos bajo la luz. Brillo, el viejo sastre continuó explicándole a David. David lamentó el lujo de la nobleza. La ciudad principal de Bama merece ser el lugar de reunión de la nobleza. La nobleza de la nobleza aquí es mucho más alta que la de la estrella Das en donde él está. David debe establecer un conjunto de vestidos, no sólo botones y telas, sino también los hilos utilizados, los patrones decorativos, etc. Por supuesto, el viejo sastre dará las opiniones correspondientes en función de su experiencia para garantizar que el vestido sea lo suficientemente bueno después de hacerlo. Capítulo 675 Durante dos días, David estuvo ocupado preparándose para la recepción. El proceso de personalizar el vestido tomó medio día. Al día siguiente, llegó el momento de preparar zapatos, guantes e incluso la ropa del vestido se volvió a personalizar. Según Jason Butler, David debe prestar atención a cualquier detalle. Debido a que los ojos de aquellos en los círculos aristocráticos superiores son muy venenosos, mientras haya algo inapropiado, todos lo verán. Especialmente por primera vez para que los recién llegados participen en esta recepción, la nobleza será más crítica. Antes de elegir las joyas, David aceptó la opinión del mayordomo de Jason e invitó a la profesora de etiqueta eupenia para que le diera una referencia. Era alrededor de las 9 am. David se sentó en el pasillo, mirando el libro en su mano. En estos días, él lee libros siempre y cuando sea libre. La forma de obtener conocimiento a través de la lectura es mucho más lenta que la forma de obtener conocimiento a través de la bola de luz del conocimiento, pero no es un asesino, no siempre puede ir al profesional relevante y luego matar para obtener su conocimiento. Además, leer un libro también es un placer. A David le gusta beber agua y leer libros sin prisa. Estos libros aún no se pueden exponer, y él solo puede disfrutarlos lentamente. ¿Se acerca la eufemia? Le preguntó David a Jason Butler cuando entró y no pudo evitar dejar su libro. No, Gilbert Skipnik vino a visitarte. El rostro de Jason Butler no era guapo, ya nadie le gustaba el Skipnik del equipo de aplicación de la ley. Por favor, entra. David no entendía por qué Gilbert Skipnik vino en este momento, pero creía que no era algo malo, de lo contrario la otra parte no sería tan educada. Mientras esperaba a Gilbert Skipnik, David miró al Mark Nick parado detrás de él, y no tenía la idea de que Mark Nick evadiera. De todos modos, después de que había decidido llevar a Mark Nick a la recepción de la familia Main, Mark, el Skipnik, también saldría. Gilbert Skipnik entró en el pasillo y vio por primera vez al varón Arthur que se levantó para darle la bienvenida, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a la figura que estaba detrás del varón Arthur. Sin el resto de la tentación, una especie de instinto para hacerle entender que es un caballero del cielo. La familia Luce tiene un Skipnik. Gilbert Skipnik no pudo evitar sentir una confusión. Basado en el tamaño de la familia Luce, el cultivo y consumo del caballero del cielo simplemente no es satisfecho por la familia Luce. Sin mencionar que la familia Luce puede absorber el Skipnik. ¿Caballería? Arthur, el jefe de la familia Luce, es solo un varón. ¿Riqueza? Aunque la familia Rook tiene la villa no. 35 Ikin ya manordonadas por la familia Main, o las cuatro tiendas compensadas por los cuatro aristócratas hace unos días, todas se suman a la nobleza en la ciudad principal de Bamaktien Caballero Herencia. La herencia de caballeros de la familia Luce es realmente buena, pero la herencia de caballeros exclusiva de la línea de sangre de Shadow Panther es muy limitada para los caballeros de la línea de sangre que no es Shadow Panther. De lo contrario, alguien ha estado preocupado por la herencia de los caballeros de la familia Luce, donde la familia Luce continuará la herencia estable de los caballeros hasta el presente. Gilbert Skipnik, me pregunto si estás aquí. David vio a Gilbert Skipnik un poco aturdido y no pudo evitar dar un paso adelante y pedir un saludo de mano. Ah. Gilbert Skipnik reaccionó y rápidamente respondió. Fui grosero. Me sorprendió un poco ver a este Skipnik. No sé el nombre a de caballero. Gilbert Skipnik también es muy directo, por supuesto, esta también es la curiosidad en su corazón. No hay muchos caballeros del cielo en el gran mundo. Él conoce o conoce a la mayoría de los caballeros del cielo. El caballero del cielo es muy extraño frente a él. Este es Mark Knig, Mark Luce. Presentó David con una sonrisa. Mientras David seguía presentándose, Jason Butler, de pie junto a él, abrió mucho los ojos y, por primera vez, supo que el humilde Mark Knig era en realidad un Skipnik. Una explosión de éxtasis surgió del corazón del ama de llaves de Jason. La familia Luce surgió del Skipnik. Aunque el Mark Knig no era la sangre de la familia Luce, su apellido era Luce. En la ley, él era el caballero de la familia Luce. Lo que es más, Jason Butler ya ha manejado la identidad de Mark Knig. Con la identidad de David, el varón, no es problemático manejar el asunto de noble caballero por caballero. Por supuesto, además de la nobleza, la gestión del noble caballero también requiere muchos honorarios. Ahora Jason Butler lamenta no saber la fuerza de Mark Knig temprano, de lo contrario puede ahorrar mucho dinero. Para saber que el caballero del cielo puede obtener el estado del noble caballero siempre que informe, no necesita ninguna otra condición, ni tampoco tiene que pagar por ello. Gilbert Skipnik escuchó el apellido de Mark Knig. Pensó en el caso de la familia Nietzsche. Incluso tenía algunas dudas en su corazón sobre si Mark Knig había destruido a la familia Nietzsche. Es sólo que vino aquí esta vez para suplicar a la gente, y lo que es más importante, el caso de arruinar la vida familiar de Nietzsche ha sido determinado por el equipo de aplicación de la ley y la oficina de asuntos nobles, y no hay posibilidad de revertir el caso. Sin mencionar que no hay evidencia que demuestre que Mark Knig mató a todos en la villa de la familia Nietzsche, y Gilbert Skipnik no creía que la batalla entre los dos caballeros del cielo molestara a otros. La villa de la familia Nietzsche no tenía nada antes de la explosión no hubo sonido, nadie vio ni escuchó los combates en la villa. Gilbert Skipnik no sabía que los dos Skipniks que él pensaba eran en realidad la misma persona. La familia Luce es digna de ser una familia de diez mil años, y la fuerza de esta herencia es increíble. Dijo Gilbert Skipnik con exclamación. Gilbert Skipnik, Mark Knig también se unió a la familia, ayer manejó la identidad en la oficina de asuntos nobles. Explicó David con una sonrisa. Este tipo de cosas no se pueden ocultar en absoluto. Se estima que Gilbert Skipnik verificará esta información cuando regrese. Escuché que el varón Arthur fue invitado por el Meine Cocktail Party. Gilbert Skipnik no dijo nada más sobre Mark Knig, y pidió cambiar de tema. Sí, recibí la invitación hace unos días. David asintió. Eso, Gilbert Skipnik estaba un poco avergonzado de decir pero no lo dijo. Di algo claro. Dijo David con una sonrisa. También vio que Gilbert Skipnik parecía estar aquí para la invitación. Eso es todo. Quiero participar en esta recepción también. Me pregunto si hay algún lugar de tu lado, preguntó Gilbert Skipnik. David estaba sorprendido. Parecía haber subestimado la recepción de la familia Meine. Con un caballero celestial como Gilbert Skipnik, no pudo asistir a la recepción. No es de extrañar que Jason Butler haya estado loco por él en estos días para contactar todo tipo de artículos necesarios para participar en la recepción. Se estima que Jason Butler comprende la importancia de esta recepción más que él. Donde sabe David que la familia principal es la nobleza superior, y la recepción generalmente invita a los nobles superiores, incluso si hay otros nobles, está cerca de la existencia de los nobles superiores. Aunque el Skipnik es realmente fuerte, y el número es muy pequeño, pero los principales nobles como la familia Meine, que no tiene unos pocos Skipniks en sus hogares, es el Skipnik cultivado por su propia familia. El apellido Skipnik solo puede usarse como un culto en esta familia, y realmente no puede integrarse en la familia y disfrutar de la gloria de la familia. Gilbert Skipnik tiene un corazón inspirador, pero necesita ponerse en contacto con los mejores aristócratas. Esta recepción fue una oportunidad, por lo que se acercó con una cara descarada cuando no estaba muy familiarizado con David. David vaciló un poco, sabiendo que la recepción era de un nivel tan alto, que tendría que pensarlo cuando trajera gente. En caso de que Gilbert Skipnik hiciera algo mal en la recepción, tendría que contar con él quien lo llevó a la recepción. Barón Arthur, sé que esto lo avergüenza, pero puede estar seguro, solo quiero contactar a los mejores aristócratas, encontrar a un aristócrata de primer nivel como su adoración, confiando en mi propia habilidad, no puedo ir más lejos en esta vida, yo no te reconcilies así. Gilbert Skipnik le suplicó a David. Gilbert Skipnik no ocultó sus pensamientos, incluso abrió su mente para convencer a David de que cuando dijo esto, David podía percibir claramente su espíritu. Como David ha estado comprando materiales de alquimia y haciendo un carruaje de alquimia, Gilbert Skipnik sabe que el espíritu de David es extremadamente fuerte. La forma más fácil para que una persona con un espíritu fuerte como David confirme si una persona está mintiendo es abrir el espíritu y dejar que David sienta el espíritu de la otra parte. El Gilbert Skipnik lo hizo por iniciativa propia, y tenía un deseo extremo de recibirlo. Es difícil para las figuras de poder real de la aristocracia superior ponerse en contacto, especialmente para personas como los propietarios de viviendas. Además de esa recepción, el resto del tiempo a menos que tengan suficiente estado, de lo contrario no pueden hacerlo. Gilbert Skipnik, tengo una cuota. Estás preparando un vestido estos días. No quiero ser grosero en la recepción. Dijo David con una sonrisa. Originalmente, David planeaba reunir a Mark Cavalier y Andrew Cavaliers para la recepción, nunca había pensado que el nivel de recepción sería tan alto y que sería inapropiado que Andrew Cavaliers hiciera lo mismo. Incluso con Andrew Knig, se sintió incómodo en esa ocasión. Gracias, Baron Arthur, le debo este afecto. Gilbert Skipnik se inclinó y le agradeció. David sonrió y le devolvió el regalo. Todavía estaba muy satisfecho. Gilbert Skipnik dijo personalmente lo que le debía a la humanidad. Más tarde, en la ciudad principal e incluso en toda la estrella Obama, si alguien quiere intimidar a la familia Luce, deben considerar la aplicación de la ley. La ira del equipo Skipnik. Incluso si Gilbert Skipnik realmente se convirtiera en una adoración de los mejores nobles, su influencia sería aún mayor. Cuando Ufimia entró en el pasillo, vio a Gilbert Skipnik hablando con David sobre el sonido de la risa, lo que la hacía mantener siempre su actitud. Como residente que vive en la ciudad principal, ¿cómo podría Eupenia no conocer a Gilbert Skipnik? La familia Ruth invitó a Ufimia a través del mayordomo de Jason a convertirse en la etiqueta de la familia Luce, pero Ufimia ha estado dudando, principalmente porque la familia Luce es demasiado pequeña, lo que hace que Ufimia se sienta muy inestable. La escena frente a ella causó una sacudida en su corazón. Gilbert Skipnik habló con David con una actitud obvia y agradable. La familia Ruth o el varón Arthur escondieron el poder que ella no conocía. Señora Ufimia, hola, te molestaré esta vez. David vio entrar a Ufimia, se levantó y se inclinó. Es un honor servirle, maestro Arthur. Dijo Eupenia con gracia. Debido a que voy a la recepción de la familia Meín, necesito algunos accesorios, y también tengo que lidiar con el cabello y la piel. Eres profesional en este sentido, por lo que necesitas tu ayuda. Explicó David. Eupenia quedó desconcertada nuevamente, la recepción de la familia Meín, la recepción de los nobles superiores. Tengo que hacer todo lo posible para servirte. Eupenia estabilizó su mente e hizo una reverencia. Barón Arthur, Mark Knig, me despediré primero. Gilbert Skipnik sabía que David estaba en problemas, no se molestó, y se levantó y dijo. Eupenia nuevamente descubrió con sensibilidad la particularidad en el discurso de Gilbert Skipnik. Era normal decir adiós al barón Arthur. El barón Arthur era el maestro. Pero Gilbert Skipnik mencionó a Mark Knig, ella no conocía a Mark Knig, pero en este salón, siempre que lo mires, sabes quién es Mark Knig. Este Mark Knig es digno de la renuncia personal de Gilbert Skipnik, su identidad, Eupenia no se atrevió a pensar mal, sabía que la idea era una locura. Luego, Ufimia demostró que era una profesional, seleccionó broches, colgantes de cintura, toallas de vestir, etc. para David. Incluso hizo el cabello para David personalmente, realizó cortes de uñas y cuidado de la piel, e incluso Jason Butler no pudo evitar admirar su habilidad. Una vez más, Jason Butler vio el valor de Eupenia, y le propuso a Eupenia la idea de unirse a la familia nuevamente, y esta vez Eupenia estuvo de acuerdo. David también está satisfecho con la unión de Ufimia. Con la unión de Ufimia, puedes compensar las deficiencias de la vida de Jason Butler. En el análisis final, aunque la herencia del mayordomo de Jason Butler es muy completa, ha sido demasiado tiempo para abandonar el círculo aristocrático, y muchas etiquetas aristocráticas no pueden seguir el ritmo de los tiempos. Si Jason Butler no se comunicó con otros mayordomos recientemente, tal vez David use un vestido hace cientos de años en la recepción. Esa noche, David organizó una cena de bienvenida para Eupenia en el restaurante, donde participaron varios miembros de la familia, incluidos Mark Knig, Enric Knig, Eupenia y Jason Butler, a quienes David persuadió. Lo más importante para la cena es el postre, preparado por el propio David de acuerdo con una sopa de semillas de loto que todos pueden pagar. Cuando Eupenia bebió la cálida sopa de semillas de loto del corazón y su rostro regresó directamente a su estado de 20 años, estaba extremadamente satisfecha de unirse a la familia Luce. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas.